me voy que te calles la música bueno, espérate, el que te calles no, le voy a dejar, pero le dejas florita tú que dices, le pones de fondillo en plan, tal que así, ¿no? ¿qué dices, Stray? ¿qué dices? hola, buenos días buenas tardes, muy buenas eso, ¿qué pasa? ¿cómo estamos? hoy nos fui a clase, vamos, ¿no ha ido? ¿y eso? ¿qué te ha pasado? ¿está mal o qué? oh, yo estoy fatal con el cuello esto para acá, yo estoy fatal con el cuello me he tenido que tomar me he tenido que tomar una pastillito porque tengo el cuello hecho una mierda ¿qué pasa? ¿cómo estamos? ¿qué tal estáis? oye, esto, ¿qué pasa? migrañas, uff, eso es jodido yo tengo dolores de cabeza del cuello yo tengo que tener el cuello escoñado, tengo que ir al médico en verdad, pero no voy tengo que tener el cuello escoñado porque me dan algunas veces unos dolores de cuello que me llega a doler hasta la cabeza y me quedo hecho mierda pero bueno, la vida ¿a qué vas a jugar porque jugué ayer Juan? que te conozco, no, si nosotros jugamos ayer por la mañana también antes de que jugar al Juan ¿tú qué te crees? el Juan es el que copia de mes no, pero nosotros le dimos ayer por la mañana y le íbamos a darle uno en verdad pero yo me metí al Pokémon que tengo ganas de seguirlo que lo tengo estancado por haber estado ayer jugando a ver si hoy no estamos mucho ayer estuvo el Azko nomás que tres horitas no sé cuánto aguantará hoy el Azko pero sí, por casualidad hoy no estamos mucho estamos también tres horitas nomás o lo que sea después me meto yo creo yo un Pokémon un buen rato entre pecho y espalda ¿con quién más jugaba? con el Azko con el Azko lo vamos a meter después bueno, después, ahora Juanito, que es el de señales de vida que me había dicho de que ya estaba me había dicho el de que ya estaba me había dicho ya me había dicho me he ducho y estoy yo le he dicho que me iba a duchar que he comprado arpán y que estaba listo también y he tardado en verdad porque me he tocado los huevos un rato no literalmente pero sí me he quedado empanao o sí me he quedado empanao ahí un rato mirando el móvil y todo ese rollo y me ha dado me ha alargado el tiempo llevo sin escuchar la voz de Azko tres meses ¿o hoy la va a escuchar? ayer estuvimos jugando con él vamos, estuvimos en Derisle llegamos hasta el aeropuerto voy a mirar porque no me acuerdo hasta un aeropuerto el que está arriba de Stonington al Airfield digo, voy a mirar cómo se llama el aeropuerto se llama aeropuerto eh aeródromo, ¿no? Airfield es aeródromo no aeropuerto, ¿no? ¿no? aeropuerto es airport, ¿no? airfield, aeródromo quizá ni puta idea pero eso llegamos hasta el airfield este de arriba de Stonington y estamos pillando ruta para tirar para el norte porque queremos intentar llegar a las islas de arriba que nunca hemos oído queremos intentar llegar a ver que vemos a ver cómo es a ver si llegamos y yo las he llamado islas canarias ¿por qué? porque están al revés de abajo están arriba entonces no son las canarias son las no canarias entonces están al revés ya está eh ayer tuve clases y a la hora de salir entré no hasta las 8 ah, el anuncio ¿por qué hacerte un anuncio tan pronto? ajá tiene lógica tiene lógica tiene lógica ahora te cuento yo al final creo que los voy a quitar tío te lo juro yo al final creo que los voy a quitar porque no sé ni para qué coño los tengo puestos los tengo puestos en verdad por el tema de los tengo puestos en verdad por el tema de los anuncios de entrada al directo si tú no lo tienes puesto Twitch pone anuncios al entrar entonces ¿qué pasa? que en un canal como el del Juan por ejemplo si tú te comes tres anuncios al entrar o dos anuncios o un anuncio al entrar te suda los cojones porque tú quieres entrar a verlo plan quiero entrar a verlo voy a verlo o de Ibai o de sus muertos de quien sea dice tú me voy a comer los anuncios del principio porque me da igual comérmelos los quiero ver entonces te comes los anuncios y ya te pegas todo el directo sin anuncio como lo tiene el Juan que lo tiene desactivado y no te importa comérmelos los anuncios pero aquí en este canal de mierda por ejemplo si alguien está haciendo zapping y quiere entrar a ver si entra y se come dos anuncios de entrada aunque después no se vaya a comer ninguno pero llega y se come dos anuncios de entrada eso mucha gente le tira para atrás entonces yo lo tengo puesto para supuestamente si pones tres minutos de anuncio durante una hora aunque sea dividido que es lo que yo lo tengo puesto lo pones un minuto y medio y un minuto y medio te supone que no hay anuncios de entrada entonces la gente entra al canal y entra directamente sin anuncio aunque después de un rato se coman un anuncio pero al menos de primera pueden hacer zapping como quien dice lo tengo puesto así para eso que pasa si si a mi me digo tranquilo ya pero a mi no es que a mi en verdad a mi tampoco me gusta comerme anuncio lo único es que yo lo tengo puesto así por eso no por porque yo literalmente no saco una mierda pero creo que para la gente que llegue es más cómodo si tú ya estás aquí yo sé que a ti te da igual por ejemplo comértelo y a chuparla pero incluso si yo lo pusiera en plan que saliera de primera a ti te daría igual entrar y comértelo pero para la gente nueva que llegue comerse uno de primera mucha gente dice paso loquito porque no conoce no sabe lo que van a ver le suda la polla y lo quitan directamente entonces está puesto así con ese objetivo y a ti te acerta ahora porque yo antes lo que hacía era que dejaba cinco minutos y pico de intro o seis minutos de intro porque está puesto el anuncio para que salta los cinco minutos de directo entonces te ha saltado ahí porque has estado eso los cinco minutos esos del directo del principio por eso te ha saltado se supone que yo debería de alargar la intro para que salte el primer anuncio y ya no salta hasta el siguiente hasta el otro hasta dentro de la otra media hora que es lo que lo que lo que está los anuncios previos desactivados entonces debería de hacer eso yo debería de hacer eso yo me voy a tener que suscribir si no soy el huevo el viernes pero con Prime que soy pobre grande anda ya hombre te agradece mucho pero no te preocupes tampoco yo que sé yo vamos yo al principio también hacía eso el Prime nada más ahora sí me sí que suelto alguna sub por ahí cuando de gente que suelo ver mucho porque no sé es como a mí me hace mucha mucha compañía mucha gente muchos directos porque yo prácticamente no veo tele yo veo mucha gente en directo y eso entonces cuando eso si puedo suelto alguna sube en algún lado por eso porque es como apoya el canal y es como de esto de agradecimiento porque en verdad es que es entretenimiento totalmente gratis yo lo veo así entonces cuando puedo al principio sin nada más que sortaba el Prime porque tampoco podía ahora estoy otra vez que no puedo en verdad que estoy más pelado pero si puedo lo intento soldar y cuando estaba currando si estaba soltando suscripción y regalando suscripciones por ahí todo ese rollo sobre todo la gente que yo veía más que me apoyaban o sea yo apoyaba el canal porque anímicamente me apoyaban a mí como quien dice viendo los directos y ese rollo son directos que hacen mucha compañía la gente que se dedica a esto y que tiene ya unos números y que se lo toman como algo a diario y que hacen cosas bien y ¿sabes? y directos preparados y lo montan todo muy bien y tienen su charla ya sean de jashating o sean de juegos o lo que sea y todo eso y que ya coño que ya se notan que son ¿sabes? hacen mucha compañía yo yo ya te digo entonces yo cuando puedo me gusta hacerlo por eso no es necesario porque no es necesario porque es gratis el que quiera hacer lo que lo haga el que no pero yo con ellos sí me enamoré Emilio ¿estás enamorado? bonito el amo que bonito el amo cuando no lo es un amor que no me corresponde pues no vaya a dar por el culo no vaya a ser pesado bueno eso es normal esas cosas pasan la vida es muy larga esas cosas ocurren después te das cuenta de que lo mismo no era tan correspondido o lo mismo tampoco era también el capricho de estar expósito la enamorada de estar expósito eso la ha pasado a mucha gente por lo visto yo es que no la sigo tanto ni he visto nada que haga la chavalaina pero hay mucha gente que está enamoradito de de famosos es normal es normal es normal a ver el atco ¿qué? atco ¿tun muerto? ¿dónde está? tío cuando usted quiera muchacho a ver yo lo tengo todo abierto ya yo lo tengo ya todo preparado yo nada más que tengo que meterme en el servidor y listo yo ya tengo absolutamente todo preparado todo abierto traeis la música también de volumen está muy fuerte de todas maneras cuando entre en el juego lo que quita pero eso 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 yo sí allí estuve viendo ya el Juan también jugando estuve jugando en Limonia no creo que es ese mapa yo es que ese mapa ni lo he jugado tengo el DLC y ese rollo ni lo he probado no he entrado en mi vida en Limonia está bien vale 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 no he entrado en mi vida en Limonia la verdad yo lo estuve viendo ayer ni tan mal a mí es que creo que es que creo que es que estoy mirando es que creo que mis mapas favoritos te lo juro son Derile este que vamos a jugar Zero Winter Survival este es el de Shernaru que es invierno ese es el de Shernaru que es invierno si es el de Shernaru que es invierno eso estaría guapo eso lo escuché ayer a esta gente hablándolo eso estaría guapo yo es que creo que mi mapa favorito es Derile Banoff me gustó muchísimo también Banoff me gustó muchísimo el de Dem estuvo guapo pero fue un lío en verdad pero yo creo que mis mapas favoritos de aquí tío son Derile y Banoff me parece a mí nada más es muy difícil no me enteré de una mierda yo tenía los dos directos abiertos y uff con una manta por el frío creo que por eso me dio dolor de cabeza hostia por el fresquito ha pillado ha pillado un resfriado no es que ahora mismo es la fecha ahora mismo es la época el cambio del tiempo el frío que está llegando ya aquí no tanto aquí no hace frío aquí estoy a espérate que no sé ni cuánto estoy a 20 grados a 20 grados y está el día regulero pero no sé aquí se está bien yo estoy en persona yo estoy en pantalón corto y eso yo he bajado en pantalón corto y en camiseta no se está bien todavía aquí se nota buen tiempo buen tiempo entre comillas no se nota el frío pero por ahí arriba sí yo no sé dónde estabas tú dónde estabas tú tú estabas no me acuerdo dónde estabas tú me lo dijiste ya no me acuerdo tengo el cerebro troceado tú estabas en Canarias era no sí no no me acuerdo pero allí no hace frío tampoco allí está ahí como aquí más o menos creo ahora mismo allí tenéis esta temperatura prácticamente todo el año a ver hazco yo juego hazco vale voy ya está tardando ya está tardando voy a meter de esto directamente y a chuparla vale yo estoy aquí metido en el grupo y a chupirla vale pues eso hoy tenemos como objetivo eso hoy tenemos como objetivo tirar para el norte para la isla del norte del norte están al norte espérate que no veo el mapa del norte para la izquierda del norte ahora mismo están a nuestro norte más o menos prácticamente arriba de esto queremos tirar arriba de esto para ver lo que hay en las islas iremos nadando supongo Emilio vengo en 5 minutos grande estrés tío queremos ir tirar para ver las islas es el archipiélago ese de islas que parece que hay cositas tampoco es que vea yo muchísima mierda pero bueno pues está curioso hay mucho muchísimo el crash por lo que veo la de arriba de esto está guay tío más que nada por ver porque esta es de las pocas zonas del mapa que no hemos visto yo diría que es la única que no hemos visto porque bueno aparte de como se llamaba la isla esta especial que hay que ir con el chaleco ese con el chaquetón ese de la piel del oso y de sus muertos no se llamaba no me acuerdo como se llamaba tenía un nombre pero es que no sale aquí pero la gente lo llamaba de una manera a esa isla tampoco he ido a la del norte arriba del to esa de nieve con sus muertos ni a la chiquitita esta de aquí del sur es que está todo chica y que es una parte de un mapa en plan una esquina ese también tampoco he ido nunca pero el resto el mapa central como tal creo que lo hemos visitado todo porque all town lo vimos no all town lo vimos que era el pueblo este en plan destruido no 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 lo vimos en all town no he estado en el en el tiesto este en el pantano estuvimos en paris island estuvimos en powerplant estuvimos en wardrobes estuvimos estuvimos también en el circuito que no lo veo ahora donde está aquí el rockenheim circuit en east harbour y en el área 42 estuvimos que nos dimos el paseo por allí yo el día que estuve jugando solo me paté toda la montaña de arriba del kumuk este donde está lo del boquete ese raro y el que es donde morí que me mataron en un bunker en un bunker que había y ese rollo y después bajamos para abajo por todas las islas estas raras fuimos a a esto alcatraz que estuvimos en alcatraz un día que ese vídeo está guapísimo y después bajamos al al cráter este de aquí también dimos una vuelta por el cráter y volvimos otra vez hasta storrington dimos la vuelta entera ese de esos fue la polla en verdad entonces hoy estamos en airfield ayer no morimos ayer estuvimos yo por lo menos no morí el asco creo que si los mataron yo por lo menos no morí yo parecí en storrington prácticamente al lado directamente y creo que no morí y me pegué fuimos desde storrington hasta el airfield dando una vuertecita matamos a dos tíos me parece que fue que nos cruzamos y eso bueno matamos pues mató el asco bueno yo aún no le metí dos o tres tiritos pero también se nos escapó uno en el castillo ese que está arriba de de storrington se nos escapó un tío que lo que lo petamos a tiro y y estuvo entretenida estuvo entretenida el día la verdad voy a ver a ver como sale hoy cuando esté el caballero vamos a ver estábamos aquí en esta zona de aquí si no recuerdo mal ¿no? del airfield estábamos aquí en esta parte de aquí nos habíamos metido nos habíamos metido aquí vale estábamos aquí justo tenemos que salir lootear estas cositas de aquí lootear esto de aquí arriba y tirar para arriba pero para arriba ¿para dónde? para Georgetown por ejemplo para Jorge para la ciudad de Jorge por ejemplo ciudad de Jorge Westbrook porque a Paris Island no entró otra vez no entramos hoy a Paris Island sudamos la polla que ya estuvimos la otra vez Jorge Town tiramos para Westbrook y tiramos de Westbrook para Old Town por ejemplo no nos metemos en el pantano pasamos del pantano y tiramos para Old Town y nos vamos directamente a las islas desde Old Town podemos intentar cruzar Nado ya directamente o podemos tirar más al norte por el puente que cruza a la otra isla y en vez de cruzar puente pues tirarnos a Nado para el archipiélago pero vamos ahí podemos elegir izquierda a derecha lo que nos salga de la polla en verdad y tirar para una de las dos porque es que si entramos en esta en esta ahí Elite Crash y poco más ¿no? Elite Crash y poco más podemos ir y tirar para las otras lo que sea esto va a ser una liada primero a ver si llegamos y segundo a ver si llegamos puede ser una liada que no vea a ver a tú pero bueno escúchame daría lo que fuese por tener espacio ponerlo aquí arriba o algo a otro monito porque necesito el mapa tenerlo en otro lado porque esto es un coñazo necesito tener mapas aparte porque esto ha sido un coñazo porque si lo pongo así y así así no está mal no te creas que así está mal así no está mal cuidado creo que he encontrado creo que he encontrado la forma creo que he encontrado la forma cuidado cuidado puede ser que la haya encontrado puede ser yo creo que lo voy a dejar así está bien así tengo el mapa aquí todo el rato abierto no se me quita así clic en el otro lado el chaterino que no lo he puesto por cierto donde está el chaterino chaterino tengo el chaterino abierto aquí vale y lo puedo poner yo que sé aquí mismo aquí mismo así ¿no? así mismo chupirla está bien ¿no? ay puta madre así lo tengo abierto el mapa aquí eso me gusta creo que he encontrado un buen un buen setup para ponerlo así no se me cierra lo tengo abierto aunque no lo esté clicando vale bien pues discord y esperar a que entre el caballero por aquí por cierto ya resumió el vídeo o sea el directo de Pokémon 8 horas un puto directo de 8 horas sus muertos y lo resumió ahí con toby polla ¿sabes? en plan 8 horas 8 horas ¿qué estamos? al que le interese no yo es por tenerlo guardado yo no quiero perder esas cositas que he perdido muchos directos antiguos y me da una pena que no veas tenía directo con el jocerito jugando al roleplay del del garrick mod de Harry Potter los han perdido teníamos también guardado del de un mapa del Minecraft de Harry Potter también y eso también se perdió teníamos un montón de cosas aprobadas no sé si se perdió también el de la partida online del subnautica que aunque fuese una mierda porque se nos iba la mierda estuvo guapo han perdido muchas cositas y por eso yo ya todo lo que puedo lo intento resubir menos partidas si que sean en plan de el Call of Duty es un día que hemos echado 37 partidas y si hay alguna buena por lo intento de esta que guardarla pero si no del resto de cosas de juegos que me pase y de cosas así que hagamos en los 30 curiosidades de Harry Potter subió el google ese vídeo puede estar guapo puede estar bastante guapete ese vídeo a ver aquí está el de Pokémon mira 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 yo ahí que mal se ve en verdad tengo la iluminación en la mierda me debería de buscar otro aro para ponerlo aquí me debería de buscar otro aro para ponerlo ahí y la cámara no sé si dejarla aquí o ponerla en otro lado es que en ese ángulo me gusta pero a la misma vez no me gusta cuando miro a la pantalla parece que estoy muy de lado me gusta un poquito más de frente pero bueno es lo que hay ¿no? es lo que hay en verdad no vea me pegué 8 horas para hacer el primer gimnasio su puta madre 8 horas para hacer el primer gimnasio fue una pechada a un huevo de de separado es que también al principio es un tutorial un montón de largo entre muchos textos yo que lo estuve leyendo todo y todo ese rollo fue 8 horas pero 8 horas largas ahora el juego a mí me está gustando a mí no me está disgustando es verdad que es muy difícil quitarte de la cabeza el ver cómo se ve se disfrutaría el cuadruple si ya no si se viera bien se disfrutaría el cuadruple ya no solo si se viera bien que eso se puede incluso entender ¿no? en plan bueno tampoco hace falta yo que sé es Pokémon entre comillas ya es si fuese bien si tuviese buen rendimiento que sería maravilloso un rendimiento estable aunque sea tío sería maravilloso es que el juego está a mí me gusta a mí he visto muchas cosas de gente que tienen mucha razón por ejemplo he visto que los los entrenadores los los líderes de gimnasio y todo ese rollo no usan objetos eso es una mierda en verdad eso es como ¿por qué lo han hecho así? en plan el no usan ni una poción ni un nada tío ni una hiperpoción absolutamente nada eso es una mierda eso es una mierda por ejemplo eso está de puta pena hecho porque coño yo que sé ¿no? en plan deberían de de usar cosas ¿no? para no jurar los Pokémon y todo ese rollo que es lo suyo ¿no? en plan los de toda la vida una mierda que no hayan puesto eso pero bueno el resto a mí no me disgusta a mí el juego está distraído puedes ir buscando Pokémon y ese rollo afeítate afeítame tus huevos la pela ¿qué dices? afeítate tú hola el asco ¿qué dices tío? ¿cómo estamos? muchacho pero no puede llegar tan tarde tío da huevo ¿eh? te parecerá bonito hermano justo empieza directo y se vuelve a trabar la cámara su puta madre tío es conflicto con el OBS te lo he dicho no sé te lo he dicho tiene que ser resulta que vi una pestaña sí que solo se podía ver sí tú pulsas y sale como una lista de opciones ¿vale? pues si pulsas en la misma pestañita pero pulsando control te sale otra lista de opciones distintas ¿pero aquí en el OBS? no, no, no en el resto de la cámara hostia no vea ¿no? sí sí y por lo visto tienes que hacer un cursillo de adivinación para saber eso ¿sabes? tienes que saber echar las cartas y leer la bola de cristal hostia tú y nada puse una opción no funcionó he puesto otra que debería funcionar así que debería no pararse más la cámara si se para pues nada no caro es quitarla y a tomar todo el culo ¿sabes? no tío tiene que haber alguna forma de ponerla si encima de toda esa cámara está hecha para esto ¿sabes? está más más centrado en los streams que en otra cosa ¿sabes? o sea que algo tiene que estar fallando yo creo que tiene que ser es que fuera coña es que yo creo que tiene que ser conflicto del programa con el OBS o alguna mierda de esa tiene que tener que te bloquea porque es que no tiene no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido y más para una cámara que está tan tan de eso ole el stream ya está ¿no? por aquí y más para una cámara que está literalmente hecha para para eso ¿sabes? sí, sí, no a ver es una puta facecam ¿sabes? es el puto gato que está centrada en el stream es que no es otra cosa es una cam que está hecha para eso como la mía la mía por ejemplo es la logite esa y es se llama Logitech Streamcam ¿sabes? claro, claro, claro son cámaras que están para esto o sea que tiene que ver algo menos que tenga yo como tú dices probaste lo que te dije a ponerlo en otro puerto de USB sí y nada no, igual, igual joder esperemos a ver que no que sea esa tontería de porque he cambiado la energía que le llega por USB a la cámara una cosa más rara Emilio una cosa más rara una cosa sin sentido en plan ¿por qué no pones esta opción de una? ¿por qué no pones esta opción de una? coño ¿sabes? que no son más raras sí, sí o sea pero por lo visto me metí en un vídeo y un chaval también no sé si inglés o norteamericano no sé hablaba inglés el chaval explicando lo mismo que estoy explicando yo que él estaba con la cámara y de repente se le paraba se le paraba se le paraba y el tío en plan mira hasta qué mierda es porque vale la cámara está buena pero si se me para cada rato la voy a devolver claro, claro por culo y leyó en el manual de instrucciones eso que si le dabas a control se te abría unas pestañitas y de esas pestañitas tenías dos opciones que poner una se servía para una cosa y la otra te servía para otra cosa y es como pero yo pulso la misma pestañita normal que sea clic y no me sale esa opción como pretende la gente del gato súper escondida claro claro pero además una opción súper necesaria porque es que se te para la puta cámara si no la pones se te para la puta cámara pero que cosa que cosa más rara tío es rarísimo te lo juro y es que se te quede pillada es que es que a mí me suena eso y más cuando tú has dicho que has abierto los BS y pan se te queda pillado o sea que algo está haciendo conflicto alguna mierda yo qué sé tío por ahora está aguantando mira yo ya estoy dentro métete vete metiéndote ok de risle para adentro y que pan y que pum que vamos a las islas canarias ¿no? sí vamos a ir a a Tenerife a Tenerife pero al revés ¿sabes? me he dado arriba ¿sabes? estamos mirando el mapa al revés siendo el pino sí total total vale pues yo estoy entrando está cargándome el juego vale ahí estamos vale esperemos eso esperemos que no se me se me vuelva a trabar y si me traba pongo la otra la otra webcam es que es una putada tío que atarte el dinero en una webcam buena ¿sabes? y encima de todo eso que esa no es cara esa no es barata ¿cuánto te ha costado? ¿150 pavos? un poco menos pero sí por ahí por ahí ¿no? casi yo es que la estuve viendo la estuve viendo porque porque me salió como yo sigo todo en la mierda del gato y todo ese rollo para ver si para ver las cositas ¿sabes? el string el string deck es lo suyo yo tengo una gana de un string deck vale yo tengo el string deck yo tengo el string deck y es la polla sí ¿no? sí que es la cosa eso es comodísimo yo es que uso yo uso el teclado numérico del teclado para cambiar de escenas y mutear y todo ese rollo ¿sabes? yo lo tengo todo en una mano o sea el cambio de escenas pero yo no solo el cambio de escenas sino por ejemplo quiero abrir google le doy un botón quiero abrir spotify doy un botón quiero abrir they set a map doy un botón quiero abrir steam es que eso es maravilloso puedes enlazarle el subir y bajar volumen directamente de la escena ¿sabes? planete tú hombre ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estamos? perdón perdón nada es que estaba cagando ¿qué hacemos? ¿pa' dónde vamos? a ver tengo el arma ¿no? sí ¿quieres echar un ojito por aquí a ver si ha respawneado algo militar guapo? aquí hay chaqueta de policía no pega ¿no? podemos podemos pero podemos hacerlo tirando ya para el norte ¿sabes? o sea saliendo de aquí a la derecha tenemos el aeropuerto estamos en el aeropuerto estamos en la casetilla chiquitita que está justo al lado de los dos puntos amarillos que están abajo de la gasolinera vale ¿ves dónde estás en el mapa? eh, eh, eh espera lo tengo sí vale dos puntos amarillos al lado de la gasolinera abajo de la gasolinera hay dos puntos separados ¿no? que son dos que es donde estaba el avión ese dentro que era el tiesto ese grande entonces a la izquierda justo de ahí está la casetilla de policía donde estamos que es chiquitita que salimos por el lado de los dos hangares y entramos en la casetilla ¿te acuerdas directamente? sí ahí estamos pues tenemos aquí ahora mismo un hangar de estos de los de con forma triangular por arriba que es de industrial pero tenemos un, dos, tres, cuatro edificios rojos y si tiramos más para el norte tenemos una carreterita que se da hasta un camino apartado donde hay tres esa, yo creo que por ahí estaría bien ir ese es el camino y ya tiramos para el norte es lo suyo mira, pues vamos a revisar esa casa gris que tenemos al salir a la derecha ajá esa de ahí que puede salir ropa sobre todo ajá y nos vamos venga, de una vámonos ehm que sí, Emilio que sabes mucho del mapa sí, me lo sé de memoria ya me lo sé mis locones vale, pues tiramos para acá, ¿no? vale, vale yo tengo la brújula pero la tengo hecha mierda yo no tengo brújula directamente vale, no hemos ido al revés vale, este no este es para allá es para allá, para allá joder me he ido yo para lo contrario ¡alco que me he perdido! no me ha empezado ya estoy bien vale estoy en la casa entro uy, ¿por qué no cierra? oye, poco zombie, ¿no? ahora mismo, ¿no? es raro pues sí, la verdad que sí eso me estaba me estaba fijando me está preocupando un poco sí, sí, sí yo es que he salido y he mirado y he cerrado la puerta pensando a ver si viene zombie pero no hay nadie no hay zombie ah, mira, ahí al fondo veo zombies, sí ahí al fondo sí hay zombies vale, vale, vale de todas maneras tampoco hay mucho loot en este aeropuerto o sea, me imagino que la gente tampoco se volverá loca viniendo aquí, ¿sabes? no, no, no hay poco es la verdad ayer cuando estuvimos no encontramos una mierda y hoy ahora mismo de momento una chaqueta de policía parece que nada tampoco una chaqueta de policía ¿has visto? y ya está yo creo eso yo creo que la peña va más al área 42 o a esa zona ¿sabes? sí, sí vale, pues seguimos, ¿no? sí hay que seguir coño, que me caigo coño, que me caigo lo fácil que se suben los barrotes mira después de que quieres subir no se sube ¿no? total vale pues prosigamos para bingo tiramos para allá ¿no? ahí está la comisaría sí vamos a echar un ojito a ver qué hay venga zombie derecha sí vale pilló a esa, ¿vale? creo que es mío, ¿eh? sí me lo llevo para acá me lo llevo para acá vale vale, este ahora viene uno para mí, ¿vale? otro, otro por atrás sí, sí, sí ¿pa' mí o pa' ti? se ha rayado no sabe si venía o no ven va pa' ti, va pa' ti va pa' ti, va pa' ti no seas tímido, ven, ven ven, chulo, ven no te rayes es que en un aeropuerto no hay armas está prohibido claro, tiene lógica menos si es de Estados Unidos a ver me cago en la la puta de esto no sé una mierda ok, ok vale, tiramos para allá para el norte vemos la comisaría y ya tiramos izquierda para el caminito, ¿no? sí va a sacar la pipa bueno, la pipa la... vale, zombi izquierda la WP, ok este... saco la hacha yo le meto por la espalda rápido mierda va pa' ti naa ¿hoy van conmigo? sí, sí, sí vuelves a ser el amor de los zombies joder la corta el hijo de puta ya, el cabrón te ha cortado pues métete aquí del tirón para curarte da el tirón que bien se ve la brújula ¿no? sí, se ve de puta madre la verdad es una brújula HD muy limpita sí muy limpita es HD es HD la brújula te ve clarito clarito donde quieres ir su puta madre tío es que no sé con qué se puede arreglar con algo con no sé qué electrónico diste tú ¿no? yo creo que sí pero no tiene sentido una brújula no es nada electrónico ¿no? ya no sé no sé en plan ya pero bueno es que claro es que lo he probado con el veo más loico incluso que se arregle con cinta americana o con masilla que con otra cosa pero que va ya pero como han puesto supongo que para arreglar las miras ópticas te has que usar el kit de reparación eléctrica claro por eso yo supongo que lo habrán puesto que se se arregle con eso también ¿sabes? sí, sí, sí tiene lógica tiene lógica dentro del juego no en la realidad claro, claro en la vida real con un escupitajo se quita el churrete dice Stray también sí vea, pues vámonos con paciencia y saliva con paciencia de mierda vale chaqueta de policía pantalones de policía aquí no hay una mierda abajo nada abajo nada, ¿no? subimos no, ese no aquí no hay una mierda ¿eh? hazco fuera coña que aquí no pauneo una mierda joder la mierda el aeropuerto más pocho su puta madre literalmente espera, espera, espera creo que he encontrado algo interesante un momento a ver a ver ahí corre, corre, corre cógela corre, corre, corre corre, corre ¿qué pasa? ¿qué ha hecho? mira que he encontrado ¿te acuerdas que te dije que había una Pioneer que era como con balas de AK-47? sí ¿esa? es esto, mira sí un fusil de francotirador de cerrojo con cargador la SSG esta es la nueva esa rara, ¿no? que viene con cargador y todo vale, vale, vale mira, mira mira de que tengo cargador también uuuuuh vale, vale lo que no tiene son muchas balas que digamos, ¿no? tú tienes, ¿no? yo sí no, de la 3 de la... esa no tengo por 54 de la de por 39, ¿no? ah, sí tengo 7, tengo 7 tengo 7 en el cargador de AK claro ¿qué hago, la pillo? ¿quieres usarla tú? como tú quieras si la quieres usar tú claro, la usar tú pero ya tengo un fusil de precisión ya vale, vale es que la mira esta no le vale tampoco al... o es que este arma viene ya con mira incluida viene con mira, viene con mira ahí incluida viene con mira, vale, vale es que es que claro este... 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 coño esa mira no le vale para el Mosin tampoco hasta que no encuentro una bala una mira del Mosin no te vas a estar tranquilo déjame si quieres la escopeta ¿sabes? sí, claro, bueno tengo espacio de sobra si tú la quieres, toma y toma las balitas para ti ay, perfecto voy a vaciar el cargador yo de la AK vale oye, ¿puedo usar en verdad el Mosin como escopeta? ¿sabes? en plan... si lo recortas, sí para el cerca bueno, y sin recortar me refiero para el cerca mete desde cadera un tiro con el Mosin en el pecho le parte el pecho en dos ¿no? sí, claro, claro pero también lo puedes cortar el Mosin y hacerlo más pequeñito ¿sabes? aaaah pero prefiero dejarlo también como está por si encuentro una mira es que el Mosin con mira uff me gusta ya, total ¿sabes? es la cuestión a ver, a ver esa arma está guapa también a mí me mola dicen yo lo que estuve leyendo ayer yo lo que estuve leyendo ayer es que era una mierda según la gente que estaba viendo al Juan porque lo pilló el Juan también ayer en el de eso y estuve leyendo que según la gente que es una mierda en verdad la arma nueva pero bueno mejor que que un para pegar de lejos si la comparas con un Sabana o con un Mosin claro que es una mierda cabrón pero ¿qué que hacer? para no tener nada ¿sabes? sí, hombre es la cosa la cosa como no hay nada quien no tiene nada es que pillas una VMP45 la M4 es mejor ya hijo de puta pero no tengo un M4 déjame tenerla vas con algo de delay vas con algo de delay o como se escriba ¿cómo que voy con algo de delay? ¿el que va con delay? yo llevo delay desde chico desde que nací pero pero se va a hacer andaluz es lo que tiene no, pero retraso también pero ¿a qué te refieres? ¿en el audio? ¿en la voz? ¿o qué? tienes retraso así en general ya no lo puedo no lo puedo solucionar de unos 4 segundos sí nací 4 segundos tarde no, pero a ver ¿te refieres a que en el Discord o sea en el directo de Lazco voy antes que aquí? ¿te refieres? porque yo supongo que Stray lo mismo tiene abierto los dos, ¿no? sí vale, pues Azco dame tu canal que va más rápido ¿vale? te doy el mío no, hombre no pasa nada ¿no? yo sé dale a F5 qué tontería es esa hermano pues no entiendo por qué lo tengo puesto para la mierda esa para que vaya más rápido y todo ese rollo también pero porque tú estás en Tal y yo estoy en Canarias cabrón claro que hay un poco de delay claro tú tienes una hora menos entonces más antes no, pero de verdad por la distancia sí, sí, sí sí, sí me lo creo yo siempre juego con mucho más ping que ustedes ¿sabes? me lo creo me lo creo vale, pues vámonos vámonos ya tenemos los dos fusiles con precisión a ver uh, mirilla vale, vale, vale me gusta, me gusta me gusta vamos mejorando mejorando me faltan unos chalecos antibalas ya ves y ya estaríamos más o menos ready y de esto para limpiar armas porque la MP5 mía está bailando por bulería vale salimos para allá no Azco por aquí a la derecha por aquí a la derecha tiramos para la derecha y llegamos al al camino que queremos pillar para acá looteamos la casa por si encontramos algo yo estoy a full de comida hermano si, ¿no? si quieres echar un ojo pero yo estoy a reventar de comida o sea no, de comida vamos bien yo tengo también bastante comida o sea que por eso no creo que en las casas salga algo militar vale pues tiramos para adelante y a chuparla claro, claro hostia le di F5 y cuando tú apuntaste el Azco ya estaba fuera coño como va a ser tanto delay es demasiado cabrón no sé no sé no sé yo me he estado viendo yo en la miniatura o sea en la miniatura en el directo mío en el panel de control mío de Twitch me he estado viendo en Twitch y no tengo tanto delay supongo que será él también te digo si tienes uno en el móvil y otro en la tele o uno en el móvil y otro en el ordenador o cosas así suele haber un delay también en plan depende del dispositivo va con más delay y con menos vale zombie cuidado vale este caminito para arriba en Azco vamos a meternos en los árboles y nos cargamos al zombie no? ah no si es el de ahí arriba míralo él no está este es inglés pero porque cuando se buguean así es que ha habido alguien aquí ¿sabes? ¿sí? si cuando se ponen así en los techos es porque están persiguiendo a alguien y se buguean vale vale hostia que loco ¿no? bueno eso no lo sabía yo siempre siempre veo un montón en el techo y nunca me imaginaba que era lo típico que has pauneado arriba por la cara no 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 eso es porque se apelotonan tal vez van a por ti se hacen una pelota y un zombie sube por encima del otro y bueno se buguea ahí y hay un una rayada con la física y su puta madre vale pues este ya es lo último militar que encontramos Azco y ya después salimos ya de aquí del aeropuerto ¿qué hacemos? lo looteamos ¿no? si aquí estamos la torre suele salir cosita a veces si yo te iba a decir la torre y la carpilla esa verde ahí si aquella de allí vale en la antena en la antena nunca sale una mierda vaya ¿viste los sonidos nuevos? si vi cosas tío vi que los objetos ahora al tirarlo suenan ¿no? cosas así ¿no? si si pero vamos han metido más sonidos todavía o sea si pero vamos que están de aquella manera ¿no? yo vi ayer también a esa gente jugando y tiraba tiraba al Juan una bandera y la bandera sonaba como si fuese de plástico ya pa pa bayoneta de SKS ¿pa qué no? nada aquí no hay nada nada benditas y tal bueno nada vámonos papado hostia que ayer que parte de las piernas eh guillo todo raro es que se sube en el bordillo hace una cosa todo extraña ayer estuve viendo guillo a déjame mandarme un poquillo de comida que tengo hambre esto lo va a mandar por correo jajá jajá milipollas ayer estuve viendo al asha jugando al god of war tío y después le hizo raya a un chaval que es de allí de canaria creo yo por la voz que por el acento se llama neogreen o algo de eso y el nota hace unas cosas en plan de transiciones de efectos de mierda pa en plan caje a punto imagínate el emote este del don of war eso me quedé loco tío el emote este que es un tío hablándole a un muro de piedra en plan que es el emote para expresar cuando tú escribes algo y no te hacen ni puto caso de lo que has escrito si pues que es como hablar con una pared ¿no? pues ese emote se lo tiene puesto en nota para canjearlo la gente cuando le pasa eso y hace que en el efecto de su cámara él se transforme en un muro ¿sabes? con textura de ladrillos y salga el otro diciéndole enfrente hablándole que guapo tío hay un montón de peña con un montón de imaginación de esos rollos y unas cosas guapísimas eso tiene que ser también un porculo que no vea o sea que tiene un currazo porque el muchacho este ¿cómo se llama? el que el Ricky XP este uh sí ah bueno vale el Ricky bueno ese sí no el Ricky no el otro el Ricky bueno vale que me he liado sí sí ese chaval es increíble ese chaval dejó de hacer eso ¿tú lo sabes? eso sí las transiciones esas tan guapas que le hacía las dejó de hacer porque dice que no le valía la pena claro porque se pasaba horas y horas en plan editando no sé qué no sé cuánto para luego se le suscribía a poquita gente si aquí en Twitch no importa lo bueno que tú seas cabrón importa el carisma que tú tengas ya 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 pero hay cositas de esa guapa tío que son de apreciar claro hay que apreciar yo qué sé yo yo lo el chuzo el juja también son súper creativos sí claro pero el chuzo lo bueno que tiene es que es creativo a los cutres a los shitposts ¿sabes? a muerte y eso a mí por ejemplo me flipa me encanta el juja lo que tiene es que maneja muy bien el chat tío el juja se ha o sea que tiene una conexión con el chat y lo maneja de una forma y la gente ¿sabes? como en su canal es muy importante el chat tío y eso es la polla porque la gente interactúa muchísimo le saben también son gente que le sabe mucho al tema de Twitter al tema de cómo hace un chat que funcione con mierda a veces que se le descontrola porque es lógico tiene mucha gente ya cada vez más pero eso está muy guapo tío eso está guapísimo es otro rollo distinto ¿sabes? total total lo escucho yo yo estoy aislado totalmente yo apenas me oigo cuando hablo ¿sabes? claro claro espérate ¿por dónde hemos salido? que tenemos que tirar para la carretera espérate hemos salido por aquí hemos salido por aquí ajá ahí está la de esto si la carretera tiene que estar voy a mirar la brújula la carretera que tenemos que tirar para el norte para el noroeste un poquito para el noroeste sí es que la carretera tenía para el noroeste justo o sea que para allá justo al noroeste nos vamos a encontrar la carretera creo yo si tiramos para acá deberíamos encontrarnos la carretera no veas si se ve mal la puta brújula de verdad te lo digo es una locura tío es una locura es exagerado te lo juro me ves fatal pero yo no sé por qué ponen los objetos así o sea sí lo sé con la inmersión y su puta madre pero no, no, no sobra ¿qué más inmersión quieres hijo de puta? sobra yo encuentro una brújula quiero usarla claro en plan no me quiero encontrar una brújula que no vea o lo mismo las miras incluso pues tiene sentido que estén rotas algunas miras que las balas estén desgastadas por el tiempo sí, sí ahora algunos objetos tiene lógica pero no en todos ¿sabes? si yo me encuentro comida destrozada y no la puedo usar es como ¿para qué? ¿sabes? en plan con lo que cuesta ya de por sí encontrar comida que me pongas encima de todo la aleatoriedad de que la comida venga rota si me haces eso por ejemplo Juanito y Andrés no encontraron nada de comida nada claro es que eso es una putada si tú me haces eso pero me pones que que el luz de comida sea más alto ¿sabes? es como exacto pero si me lo haces en plan chupa la mano ¿sabes? en plan me dejas el mismo luz de comida y encima de todo la mitad de la comida que me encuentro está destrozada es como hostia puta joder que ya el juego de por sí es duro ¿sabes? no me lo quieras tampoco lo bueno es que esta gente tiene un montón de herramientas para modificar cosas parámetros y su puta madre ¿sabes? si 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 oye hemos llegado al lago tío si hostia pues si que hemos andado lo tonto me creía que estábamos más lejos del lago vale por la las distancias en el mapa engañan si 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 fuera coña bastante o sea derisle no es tan grande o sea lo que es es un mapa ¿cómo se dice esto? muy separado tiene islas tiene su puta madre ¿sabes? yo lo veo muy bien hecho luego con mapas a mí este mapa a mí es mi favorito vaya a mí este y vanoff no, no istek a mí me gusta más istek que vanoff istek también está guapo la verdad yo prefiero para vanoff prefiero este ¿sabes lo que te digo? ¿sí? sí yo sí por las localizaciones y todo esto estos lagos no están en vanoff ¿sabes? vanoff es muy chernaru sí un chernaru muy verde a ver podemos seguir tirando por la carretera esta o tirar para la izquierda ¿qué prefieres? tiramos para el seguimos noroeste ¿no? claro, claro seguimos noroeste y ya está a ver el norte está para allá por noroeste está para allá vamos creo yo esto funciona bien ¿no? en plan aunque esté rota funciona ¿no? sí, sí funcionar funciona vale, vale vale tienes que dejarte la vista ahí para ver sí, sí es que eso es lo que me daba miedo ¿sabes? lo típico de que dices tú no es que está mal es que está atropeado y funciona mal ¿sabes? qué guapada cómo se mueven los árboles no, los árboles se mueven de siempre no son nuevas las animaciones eso sí estaba ya sí, no podemos guiar por el sol sí, en este mapa está bien hecho sí, sí los servidores de cero los tienen bien puestos sí noroeste es para allá hazlo ah, para allá para allá vamos, vamos cuidado con el agua que hay un lado nos vamos a mojar bueno, que yo estoy empapado yo sigo mojado ¿sigues mojado? joder, no es una mierda de la lluvia de ayer sí yo no yo sí, sí yo sí, yo sí yo también estamos calados que bajaste los puntos no lo había leído sí, sí lo he bajado straight, tío lo he bajado porque en verdad yo creo que ya está bastante normalizada la cosa y ustedes no creo que vayáis y spameáis mucha mierda y si lo spameáis pues nada os baneo y he tomado por culo ¿sabes? cuidado no te encuentres un ojo que comató cacaca un oso, ¿eh? eso sería una putada ahora porque tenemos armas tú sabes, ¿eh? pochilla para cargar un oso con las escopetas sí, pero la escopeta tuya es de de dos cañones, sí y aparte tiene las balas verdes, ¿no? que no creo yo que te cargan los dos con las balas verdes tengo rojas todavía tengo rojas ¿tienes rojas? vale, vale sí que yo las que te dice eran verdes ya, ya, ya esa también recortarla estaría bien, ¿no? esta recortarla es la polla, sí esta recortarla es la polla porque tienes una pistola que deletea, ¿sabes? sí pega fuerte pega fuerte, fuerte vaya a corta distancia te digo te parta al medio te parta en dos eso estaría guapo, ¿eh? que fuese la física es que es un juego como este con física que hubiese desmembramiento, ¿no? eso, tío desmembramiento y yo qué sé y física mejor hecha, ¿sabes? eso le falta para mí es lo único que le falta, en verdad como quien dice aparte de... al juego, física sí, sin duda estaría guay estaría guapísimo tú imagínate que yo te tiro yo qué sé aquí te suelto aquí una granada para que la cojas y se cae rodando cuesta abajo ya rodando esas cositas estaría guay y el arrojar cosas, ¿sabes? el tirar mierdas y que y que hagan daño imagínate tú que yo te tiro la pistola sin bala porque no tengo nada te tiro la pistola sin bala y te hago daño no te mato pero te hago daño te hago un 10 de daño ahí estamos si te doy te hago daño eso estaría muy guapo me estoy viciando al Dragon Dogman Dark Arisen aunque me están dando por culo bueno, pues entonces ¿qué te gusta que te den por culo? si te estás viciando y te están dando por culo es que te mola ¿sabes? a nosotros también nos mola jugamos a DayZ sí, sí, exacto literalmente por si te sentías mal ahí estamos no te preocupes que yo creo que nosotros hasta peor sobre todo al principio tío ya en plan si te has dado cuenta ya jugamos sobrados ¿sabes? mira cómo vamos sí, vamos mucho más y más a tiro hecho sí, sí, sí ya también yo cuando empecé a jugar con ustedes tenía 20 horas ¿no? creo que era claro, sí, sí, sí Antonio por ejemplo ya tengo 150 Antonio se compró el DayZ y desde que empezó hasta que empezó a jugar con Fofi y esta gente solo jugó con nosotros fíjate, eh a ciento y pico horas que se pegó ahí jugando con nosotros no se la agita a nadie ese ya va a un máquina también sí, era Antonio el puto me acuerdo el día en plan estaba jugando a DayZ y llega y dice no es para ser machista pero yo no quiero jugar siendo una tía, eh soltó el cabrón es un chavalito porque no sabía cómo cambiar de personaje ¿sabes? ah, vale es verdad me acuerdo hostia, vale estaba pensando yo mal sí, sí, es verdad que no sabía que era la gracia eso era eso que el chaval quería elegirse lo dijo todo bruto claro lo dijo todo bruto pero él quería simplemente elegirse un tío de personaje ¿sabes? sí, 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 sí en las vacaciones uff cómo me pegué aquí más de cinco horas es verdad tú te tragaste todos los directos de nosotros aquí el veranito hermano es lo que hay el veranito sí, sí, sí el veranito ya volverá el verano ya volverá o no ¿te imaginas? ya no hay más verano nunca bueno, como está el cambio climático gente esto es real se pierde el verano nos lo quitan va a empezar a costar cinco euros ocho euros como el tutor va a empezar a costar ocho euros tiene que enviar ocho euros a mi Paypal si no se acaba el verano y y es real que a un amigo mío ya le ha pasado compártelo a diez personas o le pasar a ti también compártelo a diez personas o mañana tendrás diarrea ¿a dónde envío dineros? para que no haya verano hijoputa verano de EA verano en DLC grande, dos mil que dices, tío verano en de hecho en slots en NFT hostia, puta no va a la cuesta, ¿no? ahí, haciendo glúteos Emilio, vamos para arriba chame, el verano yo soy team verano y eso que lo paso fatal que cuesta no veas yo que soy de una ciudad que dentro de Canarias es la ciudad que más llueve y más frío hace de toda Canarias entonces yo soy muy team frío más que frío donde más llueve más frío hace 23 grados no, la laguna hace frío, ¿eh? no, no, la laguna hace frío hace calor hace calor también, obviamente pero la laguna es es un caso muy particular ¿sabes? tenéis un microclima hostia, te has pillado, ¿eh? ¿y tú? reinicio, creo, ¿no? supongo yo te veo ahí pum te acabo de pegar no, la gaso del servidor estoy detrás de ti ahora wow ahora, ¿no? sí, 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 ahora la gaso del servidor lo único bueno del verano con pinzas, ¿eh? es nadar en playas y eso puedes nadar siempre, cabrón es que también depende de donde vivas, tío eso es muy relativo, tío si vives en Galicia, no es que es muy relativo en Andalucía, cabrón yo, por ejemplo la calor la sufro en plan yo me muero calor y más y más desde que estoy más gordito te crees que es coña pero desde que estoy más gordito el calor se pasa el doble y no es coña, ¿eh? es que yo lo pero eso es real yo lo noto exagerado pero el ambiente de verano le da mil vueltas de invierno que a ti te puede gustar es que esto es muy relativo es que mi ciudad es de invierno porque mi ciudad en verano se vacía porque mi ciudad es una ciudad universitaria rollo Granada ajá ¿sabes? es que es muy relativo es que el mes de julio y agosto vacía entera ve a Argin debería pero soy muy flojo ve a Argin tu puta madre a Argin ve tú cojones hermano me la apoya a mí no me acaba sitting no me diga lo que tengo que hacer no pero estoy más bonito automáticamente la gente vete al gimnasio vete al gimnasio ya voy pues muy bien por ti pero que y no deje de ir que que es muy relativo tío en verdad porque es que el ambiente de invierno te puede molar la lluvia que te guste el sonido de la lluvia que te guste quedarte en tu casa pero eso es lo típico que dice mucha gente no a ti te gusta el invierno pero para quedarte en tu casa si tienes que salir no te gusta y el verano igual el verano a ti te gusta el verano pero porque tiene playa o no a ti te gusta el verano cuidado bajando en azco que nos matamos a ti te gusta el verano pero porque tienes aire acondicionado es que mi ciudad es una ciudad de invierno es que lo digo es verano es una ciudad fantasma ¿sabes? pero mi ciudad fantasma tampoco pero vaya se nota un montón la diferencia entre grande Arita muchas gracias bienvenida que dice buenas tardes buenas tardes ¿cómo estamos? ¿qué tal está? claro el tema del colegio y eso es que mi ciudad es una ciudad universitaria entonces ten en cuenta que en Canarias no hay ¿sabes? la universidad está aquí punto en mi ciudad si, si no yo vivo yo vivo por ejemplo en Cádiz verano yo vivo en una barriada en un pueblo apartado y ese rollo que esto no es aquí no se nota aquí no se nota diferencia entre el verano y el invierno porque está la misma gente aquí no viene ni gente de turismo ni se va gente esto es una barriada donde vive gente y punto y donde vive gente y ya y ya exacto ¿eso? ¿oso? ¿qué dices? ¿lo escuchaste? ¿no? no yo escucho un pájaro un pues debajo del oso debajo de los pájaros escucho un oso era yo ¿te imaginas? no, no ni puta idea era un oso cien por cien nada más no se me olvida ese gruñido cuidado cuidado invierno es mejor que verano para mí no quiero estar jugando en cualquier juego y estar en mi cuarto con las gotas de sudor que no veas eso sí yo este año he pasado una calo en verano con el ordenador para los gamers el verano es una mierda yo he pasado yo he pasado un calo con el con el ordenador exagerado ¿cuándo matrimonio? grandes se casan los dos ya ¿me imaginas? que pero el yo a mí me gusta más el verano por el tema tío si quieres hacer planes o si quieres salir a la calle que yo no salgo pero si quieres salir a la calle puedes sabes en plan me apetece y pegarte un paseíto por la noche salir por la noche en veranito fresquito fresquito entre comillas porque aquí hace 35 grados a la noche pero fresquito y humedad en plan 80 o 90% de humedad que te pone a sudar como un pollo pero aquí también hay una humedad terrible pero en invierno el frío de aquí es muy malo tío la humedad es malísima allí también pasará obviamente pero me refiero aquí es humedad pura claro aquí es humedad pura aquí hay 15 grados o 13 grados pero sientes que estás a menos 2 por la humedad hermano se te congelan las manos te abrigas y tienes frío y tienes frío abrigado porque te cala hasta los huesos el frío no es lo mismo que en Sevilla en Madrid que es calor seco sabes que te abrigas y bueno y tiras para adelante no es lo mismo tío es un por culo o hace calor y no sudas mucho por el calor yo este año pasado estuve en casa de mi hermana que vive allí en Mallorca allí hace una humedad exagerada eso no es ni medio normal pues tuvimos un fin de semana es una locura pero una locura mira que yo soy de aquí que yo de aquí hace humedad aquí te levantas por la mañana y estás todo mojado lo típico de la humedad que haces pero fuimos un fin de semana para cuidarle a los perros porque ella tenía que venir para acá y quedarnos allí con los perros y hermano yo no he pasado esa calor en mi puta vida que era ducharme es que era ducharme montarme en el coche para ir a cualquier lado y agua en plan empapado sabes ya de no servir de nada al ducharte es asqueroso Emilio un 24 horas que opinas ni loco a mi no me rento un 24 horas voy a acabar reventado para nada la gente que hace un 24 horas porque le renta para sacar suscripciones y publicidad y dinero y mierda pero a mi no me rento un 24 horas para nada me taladro el cerebro de gratis y encima de todo es lo que estaba mirando a ver si por donde cruzar pero se supone que tiene que haber para cruzar en Azco por lo que estoy viendo pero claro llegamos casi a la playa para cruzar ¿sabes? a ver ¿quieres seguir la costa? mira mira aquí está buqueado aquí hago así y no veo el agua voy a pasar mirando así no me mojo es igual cruza cruza aunque ya estábamos mojados ¿no? de por sí sí vamos a meternos aquí dentro del bosque que tengo que comer hermano creo que Marta te mata no Marta le da igual Marta me va a decir pero pero es la mierda es esa que que es para nada que gano yo haciendo un 24 horas wow wow power plant creo en Azco puede ser o Westbrook o power plant nada que se maten que se maten que gasten balas vamos a lo nuestro que gasten balas espérate yo también voy a comer voy a beber agüita ¿tienes algo para calentar aquí? ¿qué quieras? no yo tengo aquí latas de 37 cosas con ah ¿tú vas a calentar comida? no me voy a secar ah vale vale pues entonces sí yo también voy para allá voy a aprovechar para secarme hermano lo malo es que ya me quedo sin agua me voy a tomar la la leche yo tengo botella llena yo tengo botella llena todavía sí yo me voy a tomar esto porque estoy en amarillo y ya después habrá que llenarlo ya después habrá que llenarlo ¿te has quitado la ropa para secarla o directamente puesta? no voy voy esto está seca yo tengo el pantalón mojado la mochila húmeda los guantes los zapatos lo que están mojados que coño tengo mojados ah los tenis yo estoy mojadito yo estoy mojadito y el esmegma el esmegma el brazalete vale y el chaleco bueno está bien te ganas un beso o esta no vas tú la botella está en muy muy buen estado ¿sí? no reventáis y matáis muy dañada también oye eso lo puedo arreglar ¿verdad? voy a poner el esmegma mío en el suelo y ¿qué más? esto está seco esto está húmedo pero húmedo bueno lo pongo en el suelo para que se seque esto está muy mojado voy a retorcerlo que no es plan de ponernos malos ¿no? no es plan de resfriarnos a ver si podemos evitarlo si tenemos la opción de evitarlo ¿por qué no? yo estoy a buena distancia ¿no? para secarlo ¿no? sí vale los guantes están húmedos que se sequen también los zapatos no los puedo retorcer los pongo en el suelo directamente si los tenéis yo igual esto sí las botas las botas muy mojado eh con la resina es verdad con la resina epoxi puede ser que se pueda sí yo lo tenía yo tenía todo eso mojado y la mochila está húmeda también o sea que la voy a dejar en el suelo también el resto está seco voy a probar voy a probar hace falta el kit de ¿dónde está la de esto? hace falta el kit de arreglado de no con la resina no y con esto tampoco ¿qué necesitas? ¿cuero? no de cuero tengo el que no el que necesito es lo de las armas tío que las tengo que tengo muy dañada la SSG dañado el Mosin y la UMP está en dañado también tío ya estamos medio chugos con las armas si si balas del 45 por casualidad no tienes ¿a que no? que va la que te tenía te las di el cargador que tenía te lo di es eso que nos hacen falta un par de armitas buenas ¿sabes? si 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 nos hacen falta algo más decente cositas claro tenemos armas muy el rollo de una escopeta un rifle francotirador tal no nos hemos encontrado un AK no nos hemos encontrado yo que sé ¿sabes? si si no hemos pillado loot bueno todavía como quien dice no a ver tampoco malo pero no bueno si si no para tirar cohete las cosas como son espérate déjalo que mis tenis están mojados todavía ah perdón no 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 te perdono a ver voy a comer la latita ya pues vaya vaya se calienta el toque tío la lata la puse un momentito ¿y qué pasa? ¿que calentita sube más? ¿o qué? ni puta idea hermano tú lo has dejado eso nunca he sabido si nunca supe si eso era real ¿sabes? si hombre tendría lógica en verdad tendría lógica supongo bueno tú porque me sale el mismo anuncio tres veces que no quiero la PC5 coño eso es una cosa que sé tú y muy mal te mete anuncio es que te mete anuncio y te mete todo el rato el mismo tío en plan tres o cuatro veces el mismo anuncio seguido además en plan pero porque Twitch está rollo ¿tienes dinero y tienes un anuncio que poner en mi plataforma? ven dame la pasta y me suda la polla lo que quieras poner pero pero eso quema tío ¿sabes? en plan si tú lo pones mejor sorteado variado los anuncios ya hasta a la gente de Twitch le suda la polla a Twitch te la pela lo más grande yo creo que vamos a vivir una época en donde se van a volver a crear nuevas redes sociales eso no es la que la gente está usando mucho estás pateando asco ¿qué te ha pasado? la rata la lata de comida la lata de comida rara esa tienes que comértela poquito a poco si no te da fatiga no, pero me he puesto malo ¿te has puesto malo? sí ¿yo también? ¿tengo el estómago revuerto? joder carbón ¿quieres? pastillas de carbón vale ah, vale que me las tome no que quieras ¿no? vale, vale bueno, yo tengo yo tengo pero yo tengo el estómago revuerto no sé si es de comer ¿sabes? yo de momento no he pateado ni nada ah, no yo es que tengo el simbolito de estar malo ah, no, no, no vale yo no, yo no yo no, yo no tú tienes el símbolo de estar lleno hostia no vea ¿no, loco? que me muero es la lata de comida desconocida tío hay que comerla poquito a poco y te la come de sopetón te pone te da fatiga tío pero me la ha comido poco a poco cabrón o sea no sé, no sé no te he visto ni puta idea me la ha comido despacito la verdad hostia por su puta madre a ver espero que el carbón me mantenga hostia sigues pateando eh sí, tío estoy perdiendo un montón de hidratación ni de nutrición su puta madre déjame una tetraciclina Emilio sí, claro toma ¿la has sortado? pues bueno o dámela si la tienes en la mano me la puedo dar aquí tiene aquí tiene 5 5 para ti y 5 para mí así que tenemos lo tenemos hostia tú hostia, eh hermano mira, loco que hay hasta piñas en el suelo ¿eh? que, he mirado el pato y he visto las piñas ¿sabes? y yo, tío, que hay hasta piñas pues sí si vas a comerme danas que tengo hambre si, te metes en la boca esta no ha potado sí, pota a ver aguanta paras de vomitar ¿sí? vale, parece que paras de vomitar su puta madre o sea, me la comida su puta madre hostia, eh hostia hostia que se nos lía esperemos esperemos que aguante vale, para el norte para allá para el noroeste para la izquierda ok allá allá para arriba vamos para el noroeste vale, ya estoy bien ¿ya? joder sí, sí hostia ¿quieres otro tipo de comida? o tienes una lata de cerdo de gato o algo así que tengas, porfa lata de atún lata de cerdo de atún de lo que sea lata de cerdo lata de cerdo ahí está ¿será porque estaba muy dañada la lata que te estabas comiendo? ni idea es que no sé si eso influye yo creo que ha sido yo creo que es eso tienes que ir como poquito muy poquito a poco es que no tiene sentido eso ya tampoco tiene mucho sentido vale, pues vámonos vámonos para allá para arriba me paré para comer y estoy igual su puta madre imagina en un mundo apocalíptico morirte por comer mucho ¿sabes? claro, no por comer mucho sino porque la comida está en mal estado te sienta mal sí, sí, hombre pero te mueres porque la comida estaba mal y tiene un pase pero te mueres porque has comido mucho muy rápido eres muy gilipollas eres gilipollas literalmente ¿sabes? en plan si hay personas que se merecen sobrevivir al apocalipsis tú no eres una de ellas no no te la has ganado selección natural dicen, ¿no? la verdad vale hostia, lo que nunca había era vomitado tanto no, no ha pateado pero una cosa mala vamos, vamos vamos la apuesto a patear como un cabrón voy a beber la mitad de la botella de agua por lo menos qué silencio de repente en el bosque ¿no? se ha quedado como tranquilo de repente ha dejado de soplar viento o algo de eso me he rayado y te digo ¿qué pasa? ahora está empezando a sonar fuerte vale eso yo creo que es porque el clip de sonido se reinicia hay un pequeño delay ahí o algo ¿sabes? sí, sí, sí es que sigue como que se ha calmado el viento de repente o a lo mejor porque en el boquete imagínate que fuese porque en el boquete ese no corre viento porque estás ¿sabes? bueno, no creo que sea tan preciso vaya sería así si eso es así sería, vamos sería la polla la locura la verdad sería la locura sería la polla, tío vale vale vamos a unos gemelos en subir cuestas nah, increíble vamos a poner las piernas como que, vamos yo dogme a ver si le damos un DMZ no, en estos días es lo suyo yo quiero darle tío mira, 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 mira que no puedo subir además tú imaginas de subir las cuestas estas cargados con tres armas comida ¿sabes? y erguido ¿sabes? yo subo esto yo subo la cuesta esa y la subo con las manos en el suelo ¿sabes? total no la subo erguido erguido me he caído para atrás creo yo ¿estamos llegando o por dónde vamos? es que este es el descampado a la izquierda tiene que estar Westbrook si no me equivoco o algo de eso ¿no? a ver, vale vamos a subir por aquí por la montaña a ver creo, vamos a ver el cable de electricidad es que en este mapa no se ven los cables de electricidad bien ahí está esto es power plant supuestamente, ¿no? es un reactor nuclear ¿dónde está? que no la ves ahí a la derecha ah, claro sí, estamos entre power plant y Westbrook sí, sí, justo estaba mirando a ver si veía los cables de electricidad eso, tío pero es que aquí en el puto mapa este no aparecen los cables de electricidad a no ser que le hagas un zoom de puta madre en el otro mapa me gusta eso más, tío que se ven los cables todo bien te puedes guiar súper bien por los cables y ese rollo power plant pasando, ¿no? power plant yo creo que ahí es donde hemos escuchado los tiros antes sí, yo creo que también pero me refiero ¿qué hay en power plant así importante, ¿sabes? hay loot militar pero mucho industrial también es como muy mezclado podemos tirar buenas, Antonio directamente para izquierda grande, Nanto sí, vamos allá vamos a subirnos aquí a la colina para tener una buena vale, vale de una, de una dos, míder del tirón pues tiramos es que nos vamos a detener pantano, ¿no? ¿no? yo pasaría pero por lo militar del pantano ¿sabes? si nos pilla de camino si nos pilla muy tal no mira, aquí hay una torre de caza tío voy a mirarlo porque aquí se la ve miritas y eso a ver si encuentro una mira para el mossi vale mira no pero balas sí que hay a ver, ¿de cuál es esta? de... del mossi bueno pues ya tengo ya tengo cuatro balitas más del mossi puta madre, tío a ver tiro para abajo que... es que... ¿qué es lo que hay en... de militar en el pantano, tío? a ver hay una base enorme hostia por allí quieres entrar yo te iba a decir de tirar por la izquierda para Old Town mira izquierda del pantano Old Town y cruzar a la isla y ya llegamos a la isla del tirón vale, vale, vale por eso te decía si nos queda muy lejos no pero si nos queda yendo recto, sí o lo que tú quieras si tú quieres entrar para la militar del pantano entramos militar vamos a ir a las islas igualmente o de una tiramos para la izquierda directamente entonces estamos ahora mismo aquí arriba ok estamos ahora mismo ahí abajo veo una carpa de estas amarillas ¿sabes? médica de estas guapas pues si quieres sí, hay que pasar por ahí yo creo de todas maneras hay que pasar esto es zona de casa de ciervos también sí también podríamos si acaso matar un ciervo pero vamos a llamar muchísimo la atención muchísimo ¿qué quieres hacer? si tuviésemos armas silenciadas sí, hombre si tuviésemos silenciadas sí, pero ahora mismo nada, vamos a tirarle para allá mira con el snipe vale os vamos mira ah no, coño me creía que el arbusto ese era un ciervo tú, lo he visto marrón así moverse y me he rayado a ver, lo bueno que tenemos la el hornillo este de mierda claro, es que si nos matamos un bicho tenemos comida directamente, ¿sabes? ya si matamos un bicho tenemos comida pero de una vamos ir al murito este aquí en medio el típico que ve un muro no se puede resistir a subirse por encima ¿sabes? que mira pero esto que simboliza esto que es como aquí habría como una muralla o algo de eso se supone en plan ve hay como un medio círculo grande una muralla grande aquí hay una calva aquí en medio ¿sabes? pues no sé no sé arqueólogo soy un superviviente y tal a mí que me cuenta ¿no? pregúntale al Atko si se está tomando un descanso porque según Twitch sí ¿por qué que has saltado? ¿anuncio? ¿argo has saltado? yo no tengo anuncios puestos no, no porque eso es cosa de Twitch entonces o sea, yo tengo el anuncio puesto el del principio ¿no? el del principio sí Atko, yo estoy bajando yo, yo ah, pero te estás bajando por la ladera ¿no? por la carretera sí, sí, sí ¿no? tiramos para abajo ¿no? sí, yo estaba bajando pero un poquito más por la izquierda sí, sí voy a dar sentido no, no le dejaron ¿a qué se refiere? a que cuando sarta cuando sarta anuncios sarta en plan Atko se está tomando un descanso ¿sabes? sí en Twitch se piensa que la gente cuando tiene anuncios para 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 como en la tele ¿sabes? sí, sí, sí totalmente estamos en la tele vale y no, señores la gente aquí no estamos en la tele no o sí mira mamá si sale un anuncio pues yo sigo jugando mientras sigue produciéndose el anuncio ¿sabes? claro como el necro está viendo por vi el God of War Ragnarok por necro sí y y el cabrón tiene puestos anuncios ¿sabes? sí, sí y aparte tiene puestos un montón ¿no? creo el negro tiene fechado anuncios puestos a ver, bastante tampoco mucho pero bastante tiene bastante puestos bastante, ¿no? y y me acuerdo los momentos claves de God of War Ragnarok el tío tener que parar porque había un anuncio cabrón claro para la gente no perderse la historia también te digo si hace eso se gana el favoritismo de la gente que se traga los anuncios porque dice hostia, mira al menos para ¿sabes? y yo entiendo también yo entiendo también esta gente, tío en plan ahora mismo los anuncios es que yo pienso que necro necro y eso han vivido la parte de youtube cuando youtube daba pasta mucha pasta por publicidad entonces yo creo que esta gente están lo hacen en plan porque saben de sobra que esto va a llegar un momento en el que no les va a dar pasta los anuncios tampoco ¿sabes? que ahora mismo es una burbuja que es lo que da dinero y el resto después twitch está muriendo poquito a poco twitch está dando como los pasitos para ir muriendo ¿sabes? si, si, si entonces yo creo que llegará un momento en el que yo creo que muchos de ellos lo están aprovechando por eso sin falta sin necesidad porque no tiene necesidad igual que el juan el juan por ejemplo lo dice que él no lo hace porque no tiene necesidad está de puta madre pero hay algunos que obviamente el juan pierde miles de euros y tanto seguro vamos pero ¿sabes? hay gente que pues le suda la polla y dice hermano yo estoy aquí para currar no estoy aquí para eso y el día de mañana este dinero que estoy perdiendo no ganándolo no perdiendolo sino no ganándolo me puede hacer falta yo lo entiendo perfectamente también que lo hagan y si lo hacen y encima de todo tienen la cosa de vale sale anuncio espérate paro y seguimos ahora y ya está pero así al menos yo que sé que tampoco te cuesta si tú estás viéndolo y tú apoyas a alguien y estás viéndolo y te salta un anuncio tampoco te cuesta ¿sabes? en plan da por culo si da por culo incluso si te pierdes cosas eso pero si el que el que lo tiene puesto dice vale anuncio venga esperamos chavales que termino los anuncios termino los anuncios venga seguimos no tienes de que quejarte ¿sabes? en plan no, total, total estás apoyándolo gratis yo opino igual incluso yo opino que hay un límite por ejemplo el Choca pidió perdón tuvo que pedir perdón otra vez por otra cosa hubo un mes que puso unos anuncios descabellados rollo creo que puso ocho minutos cada hora o cinco minutos cada hora si, si o algo así me puso muchos anuncios pero también porque le ofrecieron dice de él una cantidad de dinero que era irrechazable ¿sabes? hombre es que eso es que es eso que es eso también eso eso pasa eso pasa es que es lógico yo creo que ¿entramos? o sudando dale dale yo creo que Twitch morirá y acabará volviendo YouTube otra vez ¿tú crees? sí y más después de lo que dijo Ibai 100% yo no yo no sé yo no sé tío es que Ibai no se va a mover a YouTube si no ha hablado con YouTube y hay rollos en YouTube ¿sabes? sí bueno a ver de momento no ha dicho que se vaya a mover de momento lo estuvo comentando que había tomado una decisión de entre las dos pero no dijo explícitamente que se fuese a ir dice que dijo que tenía que YouTube tenía buena pinta claro que tenía buena pinta que había cosas que pensaba que estaban haciendo muy bien y todo ese rollo yo lo único malo que le veo a YouTube por ejemplo es que está como está en el camino al que va Twitch es en plan yo no lo veo una mejora lo veo como irte a donde a donde a donde va en plan Twitch va de camino a lo que es YouTube pero como YouTube no es ni ha sido lo que es Twitch parece mejor es como el mayor problema quitando de lado toda la tontería y ese rollo el mayor problema que tiene Twitch ahora mismo en streamer grande me refiero en streamer grande y ese rollo me refiero el mayor problema que tiene es la masividad de gente que los ve ahora lo que lo que caracterizaba Twitch antes era la cercanía el el habla muchos canales pequeñitos la la gente iba de canal en canal saltando nadie se centraba en uno solo no había gente tan tocha como quien dice no la la gente tocha que había se relacionaba mucho con los demás el tema de la raid los hosteos y esas mierdas antes hacía mucho en Twitch ahora ya no tanto pero antes si los hosteos pero los raideos están lo que han quitado son los host pero los raideos antes por eso se llevaba muchísimo el tema de alguien que tiene a más gente raide a alguien pequeño porque le guste a él el contenido que le hace porque antes se consumía también muchísimo Twitch la gente que estaba en Twitch consumía mucho Twitch y todo eso se ha ido perdiendo creo yo no lo sé yo todo esto es obviamente opinión mía y lo que yo veo pero yo creo que todo eso se ha ido perdiendo un poquito con la con la el subidón que tuvo la tuvo el subidón este durante la pandemia y todo ese rollo y eso como que se ha perdido mucho como que hay gente que es muy demasiado grande ya muy de un streamer y le da igual por ejemplo yo por ejemplo soy así o sea yo no estoy o sea yo sigo un montón de gente pero yo consumir consumir consumo al Juan consumo a Necro sí y consumo a Choca sí Sota Caballo y Rey pero no tiene nada nada malo Sota Caballo y Rey pero lo que lo que sostenía la comunidad entre comillas era la la diversidad que ibas a ver a este claro claro entonces youtube lo que va a tener es lo mismo en plan youtube puede ahora empezar a funcionar bien en los chats porque los chats de youtube es una puta mierda pero puede empezar yo creo es copiar la interfaz de Twitch va a ir bien los chats va a ir bien el rollo de la suscripción o lo que sea va a ir bien todas esas cosas que es lo que quieren intentar ¿no? pero no sé se empeora la masividad de gente que hay incluso youtube está masificado ya claro 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 es que es eso y ya en los un chat con o eso con tantísima gente mmm no es un chat no es un chat ¿sabes? es un bulto de de cosas van saliendo mensajes ¿sabes? claro claro es que es lo típico si te das cuenta a mas gente tiene a alguien menos lee del chat en verdad puede leer pero va a leer cosas sarteadas porque se te peta el chat de comentarios en el rollo en plan ah pues ayer comí tortilla de patata y tú en plan hermano estoy jugando al God of War que hace diciéndome que ayer comiste tortilla de patata felicidades ¿sabes? como ¿sabes? te sueltan comentarios totalmente sin sentido pero también yo creo que los grandes rollo Ibai, Auron y Oswald toda esta gente les viene bien meterse en Youtube ¿por qué? porque hay mucha más gente en Youtube que en Twitch sí es que el problema pero eso también eso también era así tío pero eso también era así antes yo que sé el 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 rubio hacía un directo en Youtube en su momento y había 300.000 personas en una época en la que había 300.000 personas en un directo era una locura aquí en Twitch 300.000 personas iba a Twitch iba a Twitch hacía un directo donde había 10.000 personas y ganaba 3 veces más por eso se quedaba la gente en Twitch claro claro pero pero a medida de que eso ya no está dando tanto dinero y que Twitch está recortando beneficios por un lado y por otro y por otro pues la gente dirá mira para no estar cobrando para estar cobrando lo mismo me voy al lugar donde está todo el mundo donde está todo mi contenido en el mismo sitio donde mis editores no tienen que estar descargándose el directo de acá de allá de no sé qué eso sí que es verdad el juntarlo todo alguien grande como Ibai como te digo como estos grandes grandes los peces gordos pues claro que se quieran venir a Youtube porque en Youtube primero hay mucho más mercado porque hay mucha más gente y si encima van a meter la herramienta esta nueva que va a ser algo novedoso va a estar todo el mundo Youtube claro yo lo que veo que Twitch debería de hacer y con lo que se ganaría muchísimo 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 a la peña que hace streaming y que les gusta hacer streaming aparte de dinero aparte de eso sino que les gusta la calidad y el tema de relacionarse con la gente y cómo funciona la plataforma porque es que no funciona igual tú ves un directo en Youtube es que claro es que tú ves Youtube tú estás en Youtube y no tiene absolutamente tú ves un directo en Youtube y no tiene absolutamente nada nada que ver con verte un directo en Youtube no verte un directo en Youtube es poner un programa en la tele es otro rollo totalmente distinto ponerte un programa en la tele y lo ves y ya está Twitch debería con lo que se ganaría muchísimo la gente que le gusta hacer directos y todo ese rollo mejorar la calidad hermano muchísimo conseguir meter más servidores mejor Vray para que se vea mejor los directos intentar incluso meter la 4K claro cuidar la plataforma y ya te digo yo que Amazon no quiere cuidar Twitch claro yo veo más de 50 personas en un día en directo yo veo muchas también tanto con 50 pero yo si voy sarteando muchísimo es que empezar desde cero en Youtube cuando tienes un millón de seguidores y los subs te dan dinero claro es que esa es otra cosa incluso si te das cuenta la gran mayoría de los que están tocho aquí tenían una base en Youtube es muy complicado llegar a crecer aquí llegar a crecer aquí en Twitch de cero es complicadísimo tienes que hacer algo o sea me refiero se tienen que dar un montón de factores para que tú a día de hoy puedas triunfar en esta plataforma tal y como está ahora tal y como está ahora se tienen que dar un montón de factores primero que seas tú como streamer como persona una persona excepcional y que vamos yo lo que veo en lo que sea en lo que sea jugando un videojuego con carisma eres yo que sé músico lo que sea tienes que ser excepcional yo lo principal que veo para crecer aquí es aceptar una serie de cosas que quieras hacer invertir en una serie de mierdas que quieras hacer para llamar a gente es lo que yo veo aquí hacer sorteos hacer no sé qué hacer meterte en los a muerte todas esas cosas cinco clips de TikTok al día tú ponte a hacer a subir cinco clips de TikTok al día cinco clips al día pum todos los días pum 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 y te puedo asegurar que tu perfil de cualquier red social va a crecer cien por cien claro es que eso es pero a costa de un crecimiento que no es natural o sea a la gente de TikTok no le interesa a Twitch nada nada cero cero la gente de TikTok está acostumbrada a ver un video de dos minutos y pasar al siguiente dos minutos pasar al siguiente dos minutos pasar al siguiente claro esa gente va a venir te va a dar follow y tal vez cuando pongas directo va a estar un rato pero no va a ser hermano yo estoy jugando aquí a DayZ y a mi me viene un chavalito a mi canal que le mola DayZ y le mola como estoy jugando y ese chaval se va a acordar de mí siempre si hombre claro siempre o sea yo estoy aquí y el bacalaíto que hace tiempo que no se pasa por ejemplo va a venir algún día y se va a seguir acordando de mí también es eso que tú has estado más parado es que eso se nota mucho cuando te pegas un parón tío hombre claro cuando te pegas un parón de no hacer nada durante un tiempo se nota mucho es que no es increíble yo lo sé tienes que ser esclavo tienes que aceptar un montón de cosas como tú dices para triunfar aquí tienes que aceptar primero tener que renunciar o estar dispuesto a renunciar a un montón de aspectos sociales de tu vida porque por ejemplo el Juan ahora porque está parando más por esto y por otro porque se lo puede permitir claro ya lo hace directo todos los días se lo puede permitir el Juan está ahora mismo en una posición en la que él puede hacer lo que le salga de los cojones el Juan se lo ha ganado el Juan se lo ha ganado todo ya en su tiempo él ya se ha pegado sus palizas de directo yo me acuerdo cuando él hacía directo paliza pero antes yo me acuerdo de verlo el Juan tenía los huevos de abrirse un directito de una hora e irse tranquilote y ya está eso era en la polla y jugar a lo mejor dos horas un juego y pirarse que ahora lo vemos como hostia que loco pero eso antes solo dos horas eso antes era lo más normal del mundo era en plan hostia que guapo el directito de hoy ha estado dos horitas no es que nos vemos mañana y era como ¿sabes? claro porque la gente también está acostumbrada Emilio a consumir vídeos de 20 minutos es que es eso es que es eso se está normalizando el tema de pegarte aquí con los lanzamientos de los triple A 8 8 10 12 yo creo que entre 6 horas y 8 horas es más o menos lo aceptable pero el problema no es que para ti sea lo aceptable yo por ejemplo que una persona que se gana la vida con esto como cualquiera de esa gente incluso streamer más pequeño que se gane la vida que se peguen 8 horas diarias en directo lo veo de puta madre porque es su curro y se están pero la cosa es que se está normalizando el que absolutamente todo el mundo incluso tú o yo que estamos aquí por los jajas por echar el rato se peguen 8 o 9 horas de directo si no haces 8 horas es como si no no estás haciendo directo exacto y es que aparte Twitch mismo lo que quiere es que hagas horas ¿sabes? en plan porque a la gente exacto a la gente le meten eso en plan haz tantas horas y te damos un beneficio de tanto ¿sabes? un incentivo de tanto incentivo que después es más rollo que otra cosa pero ¿sabes? es como yo que sé están haciendo cosas muy mal están tratando a la gente muy mal sobre todo pero la cosa que me hace gracia como la gente dice no, YouTube va a ser la polla cuando YouTube literalmente es lo mismo es eso y peor claro, claro que es lo mismo pero es lo que te estoy diciendo pero es que para la gente va a decir mira, si es la misma mierda prefiero estar donde esté todo el mundo ¿sabes lo que te quiero decir? yo lo bueno que le veo es lo que tú has dicho el tema de de que esté todo el contenido en el mismo sitio eso sí lo veo de puta madre que también te digo si al final el problema está en es que es que igualmente el editor si tú haces el directo el editor se lo va a tener que descargar de YouTube va a tener que editarlo pero está todo en el mismo está todo en el mismo lugar o sea si tú quieres acceder a un contenido de Ibai por ejemplo vas a YouTube y en YouTube va a estar todo ¿sabes? pero es que de todas maneras está ahora que quieres ver los directos es verdad es verdad que Twitch para ver un bot es una mierda eso sí que es verdad si ya todos los streamers tienen un canal secundario casi todos donde directamente resuben los directos ¿sabes? entonces ellos dirán mira resubo el directo en plan grande me tiene que aproveche resubir aquí y a tomar por el culo yo es lo que hago yo desde aquí lo resubo directamente a YouTube que tiene una pestaña que es exportar y lo subes directamente no te hace falta ni descargarlo yo me lo descargo por el tema de la miniatura y tal ¿sabes? no yo los exporto los subo como privado y le meto la miniatura desde YouTube pero yo para hacer las miniaturas lo que hago es descargarme el directo lo meto en Premiere en Premiere me pongo a trabajar ahí con él saco los frames que quiero trabajar luego esos frames los paso a Photoshop en Photoshop trabajo y de Photoshop saco las miniaturas ajá vale vale yo eso lo empezó a hacer tú lo subes y la miniatura la haces por otro lado yo empecé a hacer a intentar meterle miniaturas y todo ese rollo hasta que dije anda hombre me la suda yo lo que quiero es tenerlo guardado ya lo que hago es directamente pongo una imagen del juego en plan ¿qué es de Izeta? una foto del Izeta ¿qué es el Sekiro? una foto del Sekiro ¿qué es el Call of Duty? una foto del Call of Duty a mí que me mola me mola crear cosas ¿sabes? yo es que ¿sabes qué pasa? que me da pereza bajarme otra vez porque me lo bajé para el otro y me da pereza bajarme otra vez Photoshop y todo eso no tengo por pereza no tengo ni el Sony Vega que es lo que yo uso ¿sabes? ah ¿tú usas Sony Vega? sí, sí, sí yo uso Premiere yo uso el Vega pero porque aprendí a usar Vega en plan rollo 2007 aprendí a usar el Premiere y a tomar por culo yo en plan rollo 2007 editaba vídeo y todas esas mierdas y ya es el programa que usé y desde el Sony Vega Pro 6, 7 no sé qué para adelante claro, claro ya no cambié y ahora el que uso como ya no edito mierda ni nada ya lo que edito cualquier gilipolle que se me ocurra estoy usando un programa que es el Davinci ese que es gratis me lo bajé me lo bajé lo usé digo mira pues se pueden hacer cositas en verdad si se trastea un poquito a lo mejor y es gratis de esto de que no me tengo que comer coco que me da pereza de tú me entiendes de craquear me da pereza tío y no me complique pero pero sí a mí me flipa editar en verdad lo único malo es que a mí me flipa editar cosas pero yo me doy coraje a mí no me gusta editarme cosas mías tío a mí no me gusta editarme nada yo por ejemplo yo no me echo fotos tío me echo fotos con Marta pero yo solo yo me hago las típicas selfies de mierda yo tampoco me quedo una foto siempre dice hazte foto hazte foto y yo en plan yo echarme fotos a mí me da no me gusta y los vídeos guay los vídeos míos y todo ese rollo antes sí me ponía a editarlo lo que sea y tenía uno de GTA por ahí estaba quedando guapísimo y todo eso pero la cosa es que yo me canso de verme a mí de escucharme a mí me da pereza sin embargo a lo mejor me veo un clip del Juan me veo un clip de la Panda me veo un no sé qué de no sé qué y eso sí me gusta editarlo me hace gracia porque él no soy yo yo me digo tía jaja ¿sabes? me da igual escuchar 30 veces lo mismo editándolo yo voy ahora el próximo año voy a estudiar un ciclo superior de integración social o sea voy a ser integrador social y cuando acabe ese ciclo pretendo hacerme uno que ese militar ¿no? ese edificio ¿vamos? eso te iba a decir sí vamos a llevar un ojito me voy a hacer también después de ese otro ciclo superior que es de animación ¿cómo es? edición de vídeo animación 3D no no sé qué de videojuegos en plan no es el título ahora pero es animación 3D producción de videojuegos y tal voy a hacer el ciclo S está guapo está guapo estaba pensando si hacerme ese o hacerme el que es directamente edición de vídeo ¿sabes? ¿y qué es online o? no, no presencial presencial y público sí aquí tenemos esto gratis curioso yo no sé ni si hay eso aquí yo ya estoy más perdido para toda esa mierda coño por mirarlo tampoco pierdes nada Emilio ¿sabes? no, no, no totalmente ahí hay una mochilita de la chica sí voy a abrir aquí ¿vale? vale, estoy contigo vale, aquí no hay nada voy a ver arriba o sea, y me lo voy a hacer primero porque me mola el mundo de los videojuegos y todo esto cargador del 7 por no sé qué por 39 ese era para ti para mí, ¿no? eh, para mí si es por 39 es para mí vale eh ahora mismo te lo doy ¿vale? mira lo que hay aquí vale, vente, ven vale, vente y eso está chulo, tío es como así de creación de videojuegos y entornos 3D y tal cargador del AKM, eh sí cargador tocho grande, Stray, tío te digo, mira si aparte de que porque me gustan los videojuegos y tal es un nicho de trabajo que está por explorar todavía sí, claro, claro, tío está está de puta madre está de puta madre mi sueño sería dedicarme mi vida a los videojuegos tío hombre sea del ámbito que sea ¿sabes lo que te quiero decir? ya ves sea de lo que sea sea de sea creando un videojuego sea editándole videos a alguien me sudo la polla ¿sabes? es que todo lo que tienes montado ahora con todo esto está guapísimo todo lo que está relacionado incluso imagínate nada más que trabajar trabajando montando organizando y todo ese rollo los eventos por ejemplo que ha sido ahí eso tiene que ser una pasada en plan estar detrás de todo el rollo ese ¿sabes? de luces cámaras de edición de ¿sabes? de todo montándolo ya sea incluso montando los setas y toda esa mierda ¿sabes? eso tiene que ser una cosa todo guapa hay un ciclo cabrón para eso sí hombre ya hay un puto ciclo hermano se llama no sé qué de eventos y hostias eso por ejemplo nada más que eso todo lo que está rodeado de todas estas mierdas está guapísimo yo por eso miré el ciclo este hermano porque vi no sé qué animación de producción o creación de videojuegos y animación 3D y entornos 3D y dije hostias está guay está guay que me van a enseñar a hacer videojuegos ¿cómo? yo 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 debería de instalarme otra vez Sony Vega y Photoshop y toda esa mierda tío y intentar hacer cositas la verdad debería debería aquí yo esta carretera para arriba llegamos esta carretera para arriba por donde veníamos tiramos para arriba por donde veníamos tiramos para la izquierda volví ¿cómo vas? grande Anita bien bien aquí estamos dando un paseíto por el por el bosque por el campo ahora mismo vamos a intentar llegar a unas islas a ver si podemos que es lo único creo yo que nos queda por ver de este mapa para la izquierda si pero mira que chula la casa esa que guapa con todas las plantas así aquí estuvimos ¿no te acuerdas? otra vez con el Raúl ¿en la casa esta? si en esta y en esta las dos cuando vinimos estuvimos por aquí por aquí pasamos yo recuerdo o fue en mi partida solo bueno yo no me acuerdo no se no se puede ser pasamos por tanto una isla en la run esa con Raúl mamá si 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 fue una locura fue una locura ¿cuántos? cuatro días sin morir ¿no? ni lo sé yo lo tengo resubida entera tío en plan yo creo que fueron tres o cuatro días sin morir vaya te lo puedo hasta mirar si quieres mira me voy a meter aquí vale vale te lo puedo hasta mirar porque nada más que tengo que meterme aquí en esto meterme en mi canal los vídeos y te lo miro ¿eh? envidio hemos estado en estas casas ¿ah sí? no sé no sé a ver espérate 50 literalmente ha pasado eso a ver anda coño ¿está tanto tiempo hace de eso carajo? son paramesitos ya buenos aquí vale creo que es ir aquí robando un coche y metiéndonos en un circuito uno es el primer día derrapes accidentes y visita la área 42 dos visitamos alcatraz tres seguimos vivos y directos al oeste cuatro llegamos a París Island cinco visita guiada al pantano final o sea seis días hermano seis días duramos vivos seis putos días hermano seis días duramos vivos ya va agüita y no escondiéndonos no 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 las zonas más chungas del mapa y no en un servidor vacío que era cero deril ¿está? este este donde estamos vaya que en ese momento hubo incluso más gente que aquí que ahora por cierto como está el servidor ya por curiosidad miré la tarde y a la tarde estaba full el servidor ahora está ahora está a la mitad ahora tiene un poquito más de la mitad para las dos las tres se llena eso eso fueron la polla tío lo del circuito no tuvo puto sentido el circuito fue brutal fue brutal es que te digo a mí este mapa para hacer eventos por ejemplo rollo un catorce días sí yo me has tenido un catorce días aquí en derisle increíble yo lo veo que pueden hacer carreras de coches pueden hacer de todo lo veo de puta madre porque viene un zombie por mí ¿vale? y me pega le dio un autógrafo el chaval ¿eh? y yo y yo fuerte coño está duro está duro le dio puta me ha hecho me ha hecho un corte el cabrón me cago en sus muertos me pega una vez me hace un corte ¡ah! que es la polla en este mapa también porque lo veo muy bien conectado todo tío no hay en plan no hay zona sin cosas no sé si me explico en plan en plan tú llegas estás en una ciudad te mueves a la siguiente y es muy corto el trayecto hacia la siguiente ¿sabes? si te consigues un coche ya ya eso es una locura pero que los caminos son cortos están muy bien repartidos tiene como mucho bioma ¿sabes? en plan se nota como chernaru que es bosque y ala recto media hora así aro, aro, aro pul así corriendo así recto 30 minutos si, 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 si por cierto has visto yo no lo he visto lo escuché de esa gente lo del mapa de chernaru en plan nieve tío no o si, van a meterlo creo que ya está ah, mola ¿sabes? en plan chernaru nevado porque en invierno es en plan de de la vida rollo, supongo que si será rollo namalsk hay un zombi ahí en medio militar, eh hay un zombi ahí en medio militar ¿qué coño hay aquí? ¿cerca? literalmente nada ah, no, pero es de casa este, no militar ah, vale, vale, vale si, si, si iba con una chaqueta con una chaqueta digo yo con una mochela de yute de esa o de como coño se llame vale tiramos este camino para la izquierda y el primero a la derecha y ya seguimos una recta que llegamos casi al objetivo nuestro de puta madre oh, perfecto plan, después ¿sabes lo que me falta a mí en este mapa? poder hacerte una base tío eh, si tío el rollo de las bases yo es que no no lo he no lo he hecho nunca ni ni me flipa mucho la verdad a mí me gusta de este juego el tema de de moverte a mí el tema de las bases y eso no me no es santo de mi devoción no, pero no sencillito ¿sabes? en plan tapar una puerta y tener ahí tres cofres o tener un sitio donde guardar el coche tontería ¿sabes? sí, sí, sí entiendo o sea, al final es lo mismo si al final me refiero tú tienes la base ¿vale? y acumulas ahí cuatro cosas pero luego si sales y te matan las pierdes ¿sabes? sí, sí, sí o sea o si sales te matan y tienes que volver a tu base si hiciste la base muy al norte tal vez no llegas de una ¿sabes? claro eso es la cosa que en verdad hacerte la base es solamente por guardar cosas que pilles y todo eso pero y por si no mueres ¿sabes? y por tener un sitio al volver por si no mueres por decir mira empiezo mis aventuras siempre van a empezar y acabar en este punto sí, hombre es que si te matan no hay spawn ¿sabes? en plan no hay una cama que haga spawn ¿sabes? claro si fuese así que te haces una base y esa base es tu spawn claro es una mierda eso porque todo como usaría bases cerca del área 42 aquí claro ¿sabes? pero hacerte una base simplemente tapar una puerta donde tal vez guardar un coche guardar cuatro mierdas guardar basura que tal vez tengas encima que no quieras tirar está bien de vez en cuando ¿sabes? sí, en plan armas a gente que no claro imagínate que tienes una MK2 y dices mira, esto es basura en vez de tirarlo lo metes en una caja aquí dentro y la tomas por culo ¿sabes? sí, hombre una mala te hace la bio en plan para matar zombies si llegas otra vez al avance ¿no? cosas así lo típico y lo pensabas sobre todo por el tema del evento para un evento como 14 días si tienes que hacerte una base hombre, por supuesto ahí tienes que estar con base voy a estar 14 días furulando por ahí vamos a la casa esta a ver qué hay venga así de paso entramos y voy a mear que me estoy meando una cosa mala vale llevo un rato con el tembleque de la pierna ¿sabes? yo creo que las bases no están tan mal siempre y cuando no sean típicas bases estas enormes porque luego hay mods para construir y construir rollo rus ¿sabes? sí, tío es una locura ¿no? sí de hacerte bases de varios pisos y movidas ¿sabes? vale aquí estamos segurito ¿no? me voy a tumbar aquí dale, dale voy a mear un momentito ahora vengo no tardo vale ¿qué opina la gente en el chat del Emilio? ¿ustedes están de acuerdo en que aquello está bien pero con límites o qué opina? yo opino eso yo opino que las bases están bien pero siempre y cuando pues tenga un unos ciertos parámetros que no se pasen ¿sabes? sobre todo sobre todo unos ciertos parámetros que no se sobrepasen y que no puedas construirte una mansión y que no puedas tal no sé acumular ciertas cosas no está mal sobre todo en mapas grandes obviamente no te vas a poner a hacerte una base liste porque no tendría sentido viste que es una basura de mapas me refiero a lo chiquitito al tamaño ¿sabes? pero por ejemplo en Der Isle que es un mapa grande hacerte una base en un punto en concreto donde mira por ejemplo hacerte una base en esta casa pues yo qué sé tampoco está mal ¿sabes? porque si te matan y tienes que volver aquí te va a suponer un reto igualmente llegar aquí y más te pueden robar ¿sabes? yo siempre que veo una base la robo vaya no me lo pienso no me lo pienso mucho yo si veo una base la robo voy a tomar por el culo entonces no sé a mí eso las bases me gustan no siempre si es verdad que mola obviamente que tú mismo seas tu propia base eso mola un montón pero tampoco es algo que me desagrade la verdad me faltan unos buenos tenis y una buena mochila me gusta el color del que voy vestido pero bueno ya estoy oye se me ha ocurrido esto voy a intentar añadirlo a ver cartura de ventana cartura de ventana voy a ponerle mapita vale y ahora elijo aquí esto lo doy aquí aceptar vale y ahora añado esto aquí y si yo ahora hago esto así y así más o menos cuál es la mitad del mapa estoy intentando poner una gilipollón el centro que yo veo es este es este puntito de aquí claro lo he dejado arriba hay que poner esto aquí por estar por abajo más bien un poquito por los dos lados intento dejarlo hay un coto de casa por aquí cerca Emilio un coto de casa si pregunto pues no te sabría decir a ver no te sabría decir yo no lo veo el coto de casa no yo no lo veo estamos power plant si estamos en una casita que hay que no sé hay una calva justamente en donde empieza el pantano a la izquierda hay como una calvita de césped donde hay un punto amarillo de industrial y un punto azul que es la casa donde estamos lo veo si pues ahí justo estamos estamos justo ahí perfecto si tenemos que seguir en la carretera entonces ¿no? si prácticamente si en verdad si pasamos por old town por old town si claro es lo suyo en verdad ¿no? si esto más o menos está cuadrado puedo poner aquí así y lo puedo meter aquí en medio hay mucha tela aquí esperemos poder registrar las bases que no nos maten estoy intentando poner como el mapita ¿sabes? en plan en la pantalla ¿sabes lo bueno? que no se va a parado la cámara ¡Vamos! se arregló niño se celebra joder oye y así así se ve el mapa todo el rato ¿no? y si yo tabulo y muevo el mapa lo voy a ustedes ¿está bien? tengo unas ganas de tener la otra puta pantalla hermano de tener el puto mapa de DayZ ahí abierto en grande joder yo te lo juro yo tengo dos porque yo tengo dos pero me hace falta otra ¿sí? sí tío porque en el izquierdo tengo el string el shot y todo ese rollo y te juro que me entraría de maravilla tener otra más otro con el con el mapa tío por ejemplo para estos juegos ¿sabes? yo estoy pensando si comprarme otra pantalla o el día de mañana bueno otra pantalla me la he comprado ya pero el día de mañana comprarme el Chromebook este que anuncia Cristinini sí que es como medio tablet medio portátil sí, sí, sí se gole se gole eso está guapo porque además para mi pareja también para los estudios está de puta madre lo puedes sacar a la biblioteca claro ajá entiendo entiendo oye el mapa parece que tengo el mapa del juego tú he puesto el mapa en pequeñito capturando la ventana ahí a la izquierda y se ve en el mapa en plan en el directo no sé si eso está guapo o está mal pero está gracioso a ver, a ver a ver yo puedo moverlo aquí todo ¿lo ves así? pero claro eso lo podemos hacer ahora nosotros porque somos en plan pequeñitos pero como como fuésemos grandes el stream sniping ya a ver chavales eso es verdad pero ahora viene todo el mundo a buscar eso no lo había pensado chavales no venía a hacer el stream sniping no hay nadie no hay nadie que chulo está Anita ahí modo lurkito que chulo gracias Anita por el apoyo está guapo está guapo el más posible está bien o lo pongo más chico lo pongo más chiquito ustedes como lo veis lo pongo más chiquito tal vez un poco pero no mucho más tal que así sí para mí está bien vale vale le voy a poner una mijita para que no no es algo que moleste vale vale lo puedo poner incluso meterle un poquito para que se vea borroso nada nada así y ya está vamos a dejarlo así a ver qué tal va y yo qué sé así al menos yo qué sé es como si hubiese un gps ahí yo no lo veo porque yo tengo el mapa al lado hay gps tú sabes eso sí 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 lo sé 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 vale te imaginas que a venir un tío nos han cerrado estaría guapísimo la verdad vale a lo industrial nos vamos vale pues para arriba y seguimos la carretera esta carreterita vale es que yo he dormido fatal hoy me duele el cuello una cosa mala sí con el cuello yo porbo y hay veces que me da unos dolores de cuello que me dan hasta hasta fatiga hasta dolor de cabeza yo tengo no pues eso a mí me pasa también cuando tengo la tensión en el cuello y tal me duele la cabeza sí 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 exagerado yo me compré una cremita que de estas rollo para muscular y tal para que te dé calorcito lo típico sí que está hecha en base a cannabis a CBD la polla hermano va bien o qué joven yo la que tengo es la típica flogoprofeno es un muerto como se llame que da de hecho eso es pájaro estético ¿eh? eso es te da calorcito pero también tiene como medicamento no no esa te da frío además está como fría y va de puta madre flogo qué flogoprofeno flogoprofeno o yo qué sé son muertos flogoprofeno su puto madre que es muy complicado carajo una palabra muy difícil pero esa me va de puta madre pero la última vez que me la puse tío me quemó ¿sabes? me dejó el pelleo torrofeno me da poquito de calor y otro más por culo un poquito de calor me coloco un rato de gratis ¿no? no, por eso tiene CBD por eso lo coloca ya, ya, ya está de puta madre las tiendas de CBD y eso se están haciendo todo eso se ven en todos lados tío, ahora yo es que no cuando fui a Málaga cabrón en el centro de Málaga había dos yo en Madrid las he visto ahora pero dos rollo que una en una calle y otra en otra la calle al lado literal la misma empresa además pero que venden tío en plan de todo venden de todo venden desde chupetes cremas aceites porros semillas todo porque el CBD no es psicoactivo el CBD no te engrifa no te no te deja contento ni te cambia tu estado psicológico no te lo cambia ajá simplemente te relaja sabes como tomarte 80.000 tilas pero concentrado hostia ¿tanto? si, si, si CBD es fuerte o sea fuerte mucho más que una tila y mucho más que todo esto ajá entiendo, entiendo hostia curioso es curioso de eso no tenía ni puta idea la verdad lo había visto la gente que fuma CBD por ejemplo fuma CBD porque para relajarse pero no para relajarse como cuando te fumas un porro de verdad si, si ya, ya que el THC te cambia te hace conexiones neuronales distintas si no CBD te relaja calmante tú por ejemplo puedes ir en el coche conduciendo y fumando CBD a gusto ¿sabes? ajá y es en plan es legalito claro, claro la policía no te puede decir nada Adco tenemos dos caminos podemos pillar por aquí por la izquierda y pillar para arriba allá la costa para dentro de Old Town o podemos entrar si seguimos resto entramos en el pantano no, vamos a bordear el pantano pues vente izquierda no quiero que me peguen un tiro la verdad puente izquierda en el caminito este lo bordeamos pero si, si el CBD es totalmente legal no tenía ni puta idea es curioso por eso porque no tiene principio psicoactivo el CBD ajá o sea, a ver la planta de marihuana la planta de marihuana normal tiene los dos componentes tiene THC y CBD el THC es el psicoactivo y el CBD es el analgésico vale, vale es como si la cerveza te quitaran el arco si, pero es raro porque bueno, la cerveza no es por ejemplo porque tú la cerveza te la bebes con el sabor ¿no? habrá gente que se beba cerveza para emborracharse pero si a ver como la gente que bebe coca-cola cero sabes que te estás bebiendo una coca-cola pero que no tiene azúcar te estás bebiendo coca-cola si pero tiene el mismo efecto en tu cuerpo ¿no? no, claro claro que no es igual claro que no es igual eso sí más o menos ajá ajá que guapo se mota Anita jajá grande straight tío ya ha vuelto ¿no? que habéis comido guío yo tengo para comer garbanzo con verdurita yo tengo papas fritas con lomito salchichas un lomito bueno vale ahora llegamos a la costa y ya podemos tirar para arriba oye el el simbol ¿una ambulancia? sí el simbolito que hay en coño el ruido ese el simbolito que hay que es como un anzuelo de pesca tío ¿qué es? aquí viene el ah una obra una obra vale una grúa una grúa vale vale el mapa es como veis un garfio vale sí 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 hay una grúa que no sé por qué por qué te simbolizarán las grúas la verdad ni puta idea ¿habrá luz distinto? ni idea ni idea sopa de papa creo que se llama sopa de papa no la había escuchado nunca la verdad te la botas en EBQ escúchame que la ambulancia te la marca en el mapa también como una zona de luz eh ah amigo mío mira tú que vio en plan te la marca en plan en rojo y todo está marcado pero ¿y por qué? no sé ¿o qué me refiero? ¿será porque aquí sale el rollo en EBQ? supongo que será se ve todo farsa a la rueda tío en plan no pega con ¿sabes? está todo limpio el el tabacubo todo limpio ¿sabes? está impoluta la ambulancia vaya ni yo primera vez que como eso y está bueno o qué es lo importante a usted tengo ganas yo Emilio tengo ganas de unas miguitas unas migas tú qué bueno ese tiempo que no las como yo es que las hago aquí en casa tengo ganas oh 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 M70 Tundra es bueno es bueno eh sí mejor que el Mosi eh no vale pues hermano el Mosi es el mejor fusil de francotirador que hay vale o sea me quedo con el Mosi claro pero es que esta si me la llevo del 308 win tengo balas espérate claro esa es la cosa del 308 win tengo nada más que 5 balas que merece más la pena el SSG este muy dañado o este que está dañado y es una M70 Tundra ¿le valen las balas? sí le valen o sea las balas la mira ah no la mira no se la puedo quitar el arma este no hostia y sortamos ante una mira de casa tío me la podría haber llevado y haberse la puesto porque a la Tundra sí le vale la la mira de casa la mira de casa sí joder pues nada entonces me llevo esta dejo la Tundra es que ya si encuentro una mira será para para este digo yo ya sí con boniato plátano hervido y arroz hostia no veas que paranoia mira una latita de comida me la llevo o sea de alubias perfecto una latita de alubias comidas favoritas gente ¿cuál es vuestra comida favorita tío? haz con la tuya ¿cuál es? si tuviese que comer una sola cosa en mi vida yo creo que comería tortillas buf cuidado croquetas hermano yo creo que en plan ven flipas las croquetas pero yo creo que me aburriría de las croquetas macarrones estrey tú eres twitter con macarrones twitter macarrones no? no pero es que estrey es en verdad chavalito 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 yo te hubiese dicho lasañas yo te hubiese dicho macarrones también con 16 sí soy básico lo sé pero eso eso se cura en plan eso se sana con el tiempo que no es coña que no lo digo ni medio en broma creo yo yo literalmente no pero tú sabes que eso hay un estudio en plan de médico estudio médico sí que dice que nosotros cuando vamos creciendo nuestras papilas gustativas cambian y por eso al principio de pequeños nos gusta tanto el dulce y de mayor nos gusta más el agrio las cosas amargas agrias sí 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 me lo creo porque yo de chico me tomaba los batidos ok no sé si te acuerdas de los batidos ok los batidos ok de vainilla como agua como agua y me acuerdo yo que tenía en la publicidad del super mario cuando yo era chico y ahora soy incapaz de tomarme un batido te lo juro pero incapaz me da puto asco los batidos de vainilla de fresa de fresa de fresa que puto asco tú pero si no una tortilla de patata española una tortilla de papa está muy buena no una tortilla de papa no francesa una tortilla de papa una tortilla de papa está muy buena pero pero yo con 16 años te hubieras dicho lo mismo también exactamente te hubieras dicho unos tomatitos unos macarrones con tomatitos no ve que bueno un tomatito con queso que están buenos yo creo que lasaña también es que la lasaña mi hermana hace la lasaña que es una puta maravilla yo aprendí de ella y me sale de puta madre también pero ella la hace aquí en casa la lasaña la hacemos con aceituna la hacemos con zombie ahí grande jorge lo hacemos con un huevo cocido también un huevito duro se me ha acabado la pila de la mira creo asco se te ha acabado la que? la pila de la mira no está encendida ah si si se me ha gastado la pila de la mira tío ah bueno tengo otra pila tranquilo creo que vienen a pegarme si no van a por ti a por mi vale lo voy a arreglar grande jorge que dice tío como estamos ahora que estoy haciendo yo con los pantalones vale pues nada pues esto hostia un corte me cago en la puta con o sin cebolla yo con es que es con cebolla es que la tortilla de papa con cebolla tío ¿puedes arco? te ayudo uy que son muchos cuidado que se te lía eh le meto métele métele hijo de puta se va uno bueno vale uno tuya toma por culo hostia se te liaba curate ya ves tío su puta madre que grande ya tengo la ropa lleva casi un año escribiéndote mal el nombre ¿quién? porque estaban estos zombies aquí metidos en el bosque cosa más rara coño si 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 y es como el que nos ha encontrado en la esquina sin sentido sin sentido además entonces la tortilla con cebolla o sin cebolla ah spike prefiero con cebolla prefiero con cebolla pero no me gusta que la cebolla en plan que tú en plan estar comiéndome la tortilla y notar un cacho crujiente de cebolla eso no me gusta no la cebolla tiene que estar pochadita si no está mal hecha si muy pochada muy pequeñita o sea me gusta el sabor de la cebolla pero no la textura y voy a seguir haciéndolo aunque tortillas siempre con chorizo con chorizo está buena siempre tortilla con chorizo está buena también las cosas como son una tortillita de chorizo está de puta madre está de putísima madre seguimos seguimos la carretera o cogemos ya costa o sea cogemos por medio del campo paultown por carretera vamos a encontrar zona esto es un vecindario que tiene muchas casas tiene muchas cosas azules pero esto es ah no un pueblo de esos rotos cogemos por medio a la izquierda si por culo vaya este camino este camino vale si este camino llegamos directo a outtown tira 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 con cebolla y con cebollín como la tortilla pero jorgen tú estás en costa rica tú no puedes opinar de tortillas de papa española te imaginas oye por cierto hoy el partido de españa que me suda la polla el mundial pero yo el partido de españa creo que es contra costa rica no jorgen a ti no sé si a ti te mola o no pero tengo algo de eso me parece yo creo que sí no sé yo es que no no tengo ni puta idea pero he leído algo solo he visto que ha perdido argentina contra arabia saudí sí locura y está todo el mundo riéndose de ellos los pobres ya ves hay un vídeo de un argentino insultando loco que es una puta locura te lo juro ¿cuál? el de todos manejan BW para arriba no sé qué el carbo con barba en un coche yo he visto yo he visto un vídeo de un argentino carbo con barba en un coche que él nota es que los argentinos en cuanto a insultos mis 10 chavales sí contra costa rica sí no te escucha anuncio anita a mí nadie me quiere yo te quiero mucho si no no te diría estas cosas si no te quisiera no es amor-odio si yo no te quisiera no te diría cosas me sudarías la polla te pego porque te quiero claro Dios no voy a con mi vida tu primera reacción puede decir claro 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 hostia a ti te quiere esta hasta el estrés aunque no pare de decirte gilipollece te quiere si la gente que nos ve la gente que se pasa por los directos nuestros no lo entiendo la verdad es porque le caemos bien a la gente la gente que se pasa por aquí tiene un problema porque yo no sé que coño es tu aquí viendo esta puta mierda irse a ver del asco asco no me estás ayudando dice el Jorgen vale Emilio adiós no no se vayáis que si no con quien hablo imagina no pero es pura coña yo esta gente que se pasan cada dos por tres por aquí en plan me ven se pasa un rato charla dice no sé qué digo en plan no sé qué coño habéis visto en mí pero gracias un besito en la frente para esto pero yo me imagino que Juanito por ejemplo Juanillo pensará lo mismo cabrón hombre yo me imagino a Juan cuando empezó el boom de él que ya dijo hostia hostia esto ya no me ven dos mil personas ya me ven diez mil me imagino que Juanito pensó lo mismo en plan ¿por qué? o sea ¿qué hago? yo me acuerdo cuando empezaron las cosas gilipolleces si es que yo me acuerdo cuando empezaron a ver los dos mil personas que él mismo decía hermano hay que hacer aquí dos mil personas ¿sabes? era en plan claro, claro, claro y era cuando empezaron a ver los dos mil ¿sabes? una locura yo creo que nadie nadie se espera ya aguanta un tío loco ¿sabes? no eso es eso yo creo que a esta gente también les ha tocado prácticamente una lotería aparte de haberselo currado tío han tenido también son condiciones son lo que te digo tienen la mezcla perfecta exacto claro son dos montones de condiciones de perseverancia creatividad carisma carisma sobre todo carisma yo creo que de esto tira mucho el carisma claro si no ¿por qué te vas a quedar tú once horas viendo al mismo tipo? sí, sí, sí literalmente literalmente ¿sabes? son personas que tiran mucho o que te sientes muy identificado o identificado con ellos claro, claro o que te gusta lo que dicen ¿sabes? cosas así por ejemplo ¿por qué pandarina ahora la está reventando? porque es súper cercana tío muy cercana sí, sí, sí la gente se identifica un montón con ella aparte toca los temas de una manera muy bien tío los just chatting de panda son la polla tío claro, claro aparte ella tiene talento pero yo me refiero sí, sí, sí ¡coño! ¿qué pasó? que me has metido un susto al estrés con lo de los puntos me cago en la puta que me he cago vivo que me he cago vivo ¿qué es eso tú? y yo en plan esperaba mirarte y verte en el suelo muerto ¿sabes? literal rollo de un tiro o algo yo me he cago vivo te lo juro yo me he cago vivo pero sí, sí, sí es lo que tú dices esa chavala por ejemplo lo está petando cada vez más por eso tío sí, sí mira, comisaría esa qué interesante ¿vamos a mirar? vamos a mirar está gratis esa es de las grandes esa es de las grandes no de las amarillas pero esa no la marca en el mapa como comisaría bueno a ver qué hay no la marca en el mapa como comisaría pero es una comisaría ¿no? estoy yo fumando por no lo sé tú sabrás lo que estás haciendo sí, sí es comisaría sí, sí, sí pero hemos llegado ya es que creo que hemos llegado ya aquí es que la comisaría claro que rápido hemos llegado hermano mi cerebro me ha bailado por bulería hostia es que hemos llegado súper rápido aquí tenemos que no, pero aquí no estamos nosotros no hemos cruzado esto no, no, no esta comisaría en el mapa no viene a marcar menor en el que yo tengo tal vez será de la actualización o algo ¿sabes? estoy buscándola ah, vale ya, sí sí, sí, sí aquí está ya, ya, ya que me he perdido yo en el mapa perdón un saludo para Guatemala vale, vale, vale estamos aquí ok, ok, ok el mapa lo pusiste tú a ver, a ver qué pasa, qué pasa espérate ¿me das permit? sí, claro te lo da el el Jorgen tienes que poner tienes que poner no, no te lo ha dado espérate tienes que poner permit arroba el nombre de ella Jorgen tienes que poner aunque no hay nada así que tal vez no te la marca porque no hay nada no hay nada no, no, no sí me la marca es que me he perdido yo me he perdido yo en el mapa pero sí, sí vacía de arriba a abajo pero voy a aprovechar para comer ok, de una me pongo yo aquí al ladito el mapa lo pusiste tú viene en este server lo he puesto yo lo he puesto yo es mi ventana del mapa a ver, lo tengo aquí tabulado lo he puesto yo para que ustedes veáis más o menos por donde estoy y vengáis a buscarnos no, por favor no, no, por favor venid, venid venid, venid vale ¿qué ha hecho? me he cagado vivo me he cagado vivo la verdad me he cagado vivo me he cagado vivo sinceramente hostia, el bote que pego hermano nada, nada vacío, vacío toda esta mierda vacío todo, ¿no? chuparla vámonos a que se ah, que voy y os reviento y tú no tienes ni ordenador oíos ojo ponete, tío muchas gracias por la raid que máquina, tío bienvenido a los ocho que vengáis de su parte a la gente que vengáis bienvenido, bienvenida estamos aquí eh, intentando intentando llegar a la isla a las islas para verlo pero bien, 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 tío ¿qué tal? ¿qué habéis estado haciendo? que grande, ponete, tío muchas gracias ¿qué habéis estado haciendo? ¿habéis estado jugando también de Izeta? ¿o qué? perdona, que estabas hablando no, hombre ¿qué está donde, tío? dale, dale, dale hemos estado en TheRisle ayudando a un amigo que estaba empezando ah, amigo nosotros estamos también de TheRisle estamos intentando llegar a las islas de la izquierda a ver todo arriba para... uh, mira mochilita curiosa, ¿no? y carboncete, ¿eh? sí, pero la mochila esa lo malo es que no tiene los huecos que tenemos nosotros para las armas sí, sí, yo prefiero esta claro prefiero esta, prefiero esta espera, voy a arreglarme el machete que se me ha roto un poco hemos maniatado un man hostia nosotros estamos tirando para las islas que es de las únicas zonas creo yo que nos ha faltado por ver de este mapa aparte de... ¿cómo se llamaba? ¿Atlántida? ¿de dónde? ¿cómo se llamaba? ah, era Antártida de Antártida, coño de Antártida aparte de Antártida la única zona donde lo hemos estado es en las islas de la izquierda y vamos a... estamos intentando llegar hoy para verla el... el resto de días si hemos... nos hemos visitado el mapa entero prácticamente en coche no veas tuvimos un día que no veas todo guapo ya ves ese día tuvimos varios coches además además el tipo se ha portado ha roleado genial también sí, eso está guay tío, hay gente que mola encontrarte hay gente que mola encontrarte que al poniente lo estaba viendo yo como hace una hora pues mira a straight picha de un lado para otro nosotros vamos un poco del tingo al tango vale, vale, vale yo aquí voy un poquito de a donde me diga el asco yo... yo llevo menos tiempo que él pero ya más o menos nos vamos manejando yo llevo un asco cabrón llevamos un montón de horas 150 ahorita le llevo yo metía pero de las cuales 130 han sido con esto yo te veo por ejemplo yo te veo muy buen nivel vaya sí, menos para pegar tiro porque me asusto pero bien pero eso fue ayer que era el primer día y estábamos los dos patosos que te cagan yo llevo horas pero no lo parece ¿por qué? ¿por qué eres bueno o por qué eres malo? yo llevo horas pero no lo parece porque soy malo vale, mira eso ahí adelante ¿el qué? ¿de dónde? derecha vale, te veo vale, sí esto ya es el... vale sí, los bidones de allí de la costa ok y esas islas ya son las islas ¿no? sí, esas islas ya deberían de ser las islas ahora tenemos que ubicar a ver cuál es la que está sí, esa es la que está más cerca pero en esa no hay nada no, en esa no vamos a avanzar un poquito más para arriba yo creo en esa no hay absolutamente nada esa está vacía correcto, malísimo vale, vale PVP soy malísimo vale, más uno vamos a revisar los containers para ver qué hay aquí venga, de una de una, vamos a verlo o sea, soy muy malo ya, ya 150 horas que bueno, recuerdo cuando era casi... jajaja es que hay gente no sé tú, Macao pero aquí hay gente que está fumadísima con los juegos yo ya te digo que yo no soy de meterle muchísimas horas al mismo juego 150 horas no es el juego que más horas tengo pero por el estilo yo tengo el horas el juego que más horas tengo es el Rome 2 Total War ajá que le tengo mil horas fíjate yo mil horas no le he metido yo a ningún juego yo creo bueno, Call of Duty es que no sé claro, Call of Duty no te marca las horas te marca en días y eso pero claro son tantos Call of Duty y tantas de eso que no sabes si los juntos topo sí que tendré todas esas horas pero tu colega es canario no, no, no mi colega es de Murcia no, soy de Tanger si tan mala que una vez dos miéramos dos contra uno y lo maté a él pensando que era un amigo tú no sabes la de veces con esta gente no me ha pasado pero tú no sabes la de veces que he matado yo a Joselito que es con el que juego a más juegos de este rollo y a Joselito lo he matado 300.000 veces equivocado ¿sabes? es muy malo pero está tan bueno digo tus muertos yo suelo variar pero últimamente le estoy dando a Deizeta yo soy de todo yo soy de todo yo juego un poquito de todo y te sirve de consuelo más de 15.000 y aún no me da el PvP muy bien hombre es que al final el PvP también es cosa de cada uno puede llevar muchas horas para los que no se te ve el PvP es muy personal claro, claro Tarkov es el que más tiempo me consume Tarkov es difícil demasiado difícil Tarkov es una locura ¿para dónde has tirado? ¿para la izquierda? para adelante para adelante vale te veo yo soy los containers de la izquierda ¿vale? vale es que el Tarkov lo tengo yo lo jugué dos o tres días nada más y me pareció súper complicado yo tengo ganas a mí la verdad que me dan ganas de jugar al Tarkov ganas está muy guapo no, yo si te lo pillo lo juego contigo un día por mi encantado ¿sabes? está muy guapo pero es muy difícil claro, es que eso yo jugarlo solo yo creo que me voy a aburrir ¿sabes? sí es que a mí me pasó eso yo lo estuve jugando solo aquí en directo me lo compré para jugarlo con un colega pero al final no le dimos nunca lo estuve jugando un par de días solo y vi lo difícil que era había un chaval que era Sherpa que se pasaba por aquí por el directo me estuvo enseñando me estuvo diciendo todos los botones todos los consejos y todo ese rollo me dijo que yo yo te digo cosas sin problema no sé qué porque él es Sherpa del juego es el típico que va de canal en canal ayudando a la gente a aprender a jugar y todo ese rollo el no está en máquina que guay y se pasó por aquí estuvo explicándome cositas aprendí un montón de cosas pero aún así me resultó tan pesado jugarlo solo es muy difícil yo no sé si a mí solo el juego ese me gustaría la verdad es difícil yo el que más horas le tengo es como al ar con más de 2000 horas y el Skyrim con unas 1000 bueno no está mal 1000 horas al Skyrim ojo eh 1000 horas al Skyrim eres ya literalmente hijo del dragón ¿qué le diste? ¿tres vueltas al mapa o qué? NBQ eh cuidado déjamelo déjamelo ahí lo tienes he visto guantes también en NBQ ¿te hace falta? eh... sí por aquí atrás he visto yo unos guantes lo que no me acuerdo vamos a ir a las islas lo mismo hace falta ah amigo mío solo tú encuentras leña claro hermano a ver no me acuerdo dónde lo he visto así por aquí el NBQ o así o por aquí aquí están aquí están mira es más fácil de lo que parece pero su mayor problema es que por ahora es que por ahora no sé explicarte si en algún momento meten al tutorial será perfecto para las personas que empiezan es una barrera absurda no si el entrar de buena primera es súper complicado porque no entiendes una puta mierda el primer guay no te vas a enterar de mucho pero con dedicarle tiempo y tener paciencia es que eso es muy complicado el juego tiene muchas cosas es que hay que tener paciencia y dedicarle horas a un juego es que esa para mí es el principal impedimento de un videojuego tú no puedes pretender que la gente tenga tiempo para aprender es que eso al final los convierte mucho en juegos de nicho sí sí como esto que a la gente que tenga tiempo y le dedique horas y ese rollo lo van a flipar yo tengo como 50.000 horas al Horizon Zero Dawn no veas tú ese que se ha dado 30 veces 30 huertas al mapa el Jorgen el Tarkov es muy egoísta para eso sí 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 el Tarkov te consume es como no es no es un una comparación efectiva pero es un poco como el wow ¿sabes? el wow o le dedicas tropecientas horas o no haces nada y con el lol igual que el lol a mí me pasa yo creo que el lol tendría que dedicarle muchísimo tiempo para entenderlo con la de objetos y mierdas que hay ¿sabes? yo pastillas multivitaminicas muy dañadas me las llevo ¿no? y yo tengo también tengo 50 pero están en buen estado así que si no quieres llevártelas no te las lleves pero bueno mientras que se puedan usar ¿no? eso no está caducada me las puedo tomar ¿no? es que supongo que sí sí es que ya con lo que te pasó antes con la comida me ha dado miedo claro yo tampoco sé ¿sabes? vale ¿qué hacemos entonces? espérate me voy a meter aquí ¿tiramos para esta isla o tiramos directamente para la más asustado para tirar para la que está rodeada de puntos rosa ¿no? sí vale pues sí toma mézclate las pastillas esas con las tuyas voy ¿las puedo mezclar si las mías están muy doñas? sí, claro ah no que son las tetraciclinas ¿no? vale pues tengo 9 de tetraciclinas coño que complica tetraciclinas vale me faltaría solo la chaqueta para el NBQ vale pues de puto madre casi completo bueno y la máscara ¿no? o la tienes también hay la máscara es verdad claro claro y los filtros marcha a comer te dejo el view ¿vale? grande ponete tío muchas gracias por pasarte y por la raid máquina un saludito después me meteré a charles yo unos arcana tuyos a ver a ver cómo está se vea la lurkea por ahí el Skyrim mi juego favorito yo no lo he jugado tío pero me lo traqué del Juan entero la otra vez y la verdad es que es la polla y estuve viendo también a Lasha a jugarlo y yo y yo grande gracias por el follow ponete gracias grande buen provecho buen provecho yo lo tengo ahí que me lo compré cuando lo de Juan sí que salió la la no sé qué Gear Edition y su puta madre sí sí y lo jugué con mods y tal y es un juegazo ahora mismo está la oferta 10 pavos me parece que está joder pues bastante caro 10 pavos el puto Skyrim ¿sí o qué? joder joder hermano súper antiguo cabrón ya joder más que si no le metes mod se ve feo yo lo quiero yo lo quiero mirar a ver si lo a ver si lo pruebo un día pero claro eso yo estoy viendo a Lasha que Lasha se curró unas alertas se curró un chat es una locura se echaba también lo que se curra los streams una cosa mala yo lo estuve viendo también a ver hay rebades tiende el 22 al 29 sí hay cositas cositas curiosas o sea que si os molan los juegos podéis echarle unos el Z no para de estar en oferta no para yo me pillé bueno me pilló Marta el Sekiro que lo encontramos en Madrid no sé de segunda mano lo pillé para play no sé si costó 40 y pico no sé qué y ahora por fin que me he pegado esperando un montón de tiempo ahora por fin le han puesto de oferta en play en PC que diga yo y en play también pero en PC está más barato a 30 pavos pero ya lo tengo en play ya para qué pero es un juego que también si os mola el rollo ese es la polla como se llaman los que van ayudando de canal en canal Sherpa ¿no? se llaman ¿no? pero son personas que se dedican a un juego y que van ayudando a gente también incluso se les puede medio incluso contratar para que te ayuden y esas mierdas ¿no? para que te digan cómo cómo se juega y eso o backseater como tú prefieras Sherpa o backseater Rub 27 pavos DayZ 24 fíjate fíjate eh yo DayZ me lo pillé por 20 pero es que DayZ ha estado en oferta en Halloween está en oferta ahora está en oferta en Navidad o sea es que es un juego que deberían de bajarle el precio no está en oferta o sea es un juego que 40 pavos no lo vale 24 debería valer 24 20 pavos y de oferta 10 ahora incluso me lo pones a 25 euros el juego 25 clavados y cuando lo pones de oferta no oferta de un no sé cuánto por ciento 20 euros bien oferta de a la mitad no sé cuánto 12 euros y pico bien eso lo veo bien pero 40 pavos este juego es locura es locura lo que lo que así consiguen es que cada vez que lo pongan de oferta lo compro un montón de gente claro por eso está todo rato de oferta al juego se han dado cuenta de que coño hemos bajado el precio y de repente se están llenando los servidores es casualidad mira lo que dice el estrella es verdad chavales el forest el de forest está a 3 con 86 y es un juegazo que yo os aconsejo es la polla a mí me gustó mucho yo me lo voy a jugar cuando salga el 2 sí me jugaré el 1 y el 2 el tirón ¿sabes? que yo pero ese tú no lo tienes el de forest no o pilla está a 3 con 86 píllalo yo lo tengo y yo por mí lo jugamos yo lo tengo y yo por mí lo jugamos que es la polla en cooperativo está todo guapo chepa es lo que tienes tú sí literalmente me está saliendo un chepazo de esto aquí sentado que no veas yo me compro una silla nueva tío estoy tan agradecido 3 con 86 en la cartera tengo 3 con 75 casi tira el palo nada un visum de 20 centimos ¿te ha comprado una silla nueva? sí me compro una silla de oficina eso es lo que yo estoy pensando la próxima que me compre me voy a comprar de oficina tío o sea es el alivio que es para las faldas hermano yo es que tengo la silla aquí me hace de la de Newcastle y eso son una estafa son una estafa yo en comparación a la que tenía antes de puta madre pero ya con el tiempo dice tú mmm buff ¿sabes? ya estoy contento porque es que la que tenía antes era una puta mierda y me la regaló mi suegra esta yo tenía la de una otra también pequeñita rota grande Germán gracias por el follow tenía antes una de esas pero yo yo tenía una de de típica de escritorio de estas mierda que estaba destrozada en el culo ya notabas el hierro estaba hecha una porquería y me regalaron este y yo súper contento pero con el tiempo a más uso te das cuenta que hice tú claro claro yo te digo me gasté me salió de esta silla creo que fueron 100 euros 120 euros si y maravilla poder estar sentado 10 horas sin que te dure la espalda es una locura eso es lo que quiero yo ya más adelante ya cuando esta se me rompa porque si no es un desperdicio cuando esta ya se echa mierda pues la cambiaré encima la otra que tenía tenía las ruedas ya rotas en plan estaba súper incómodo encima de la de la silla si pasa pa' ahí pa' el men gracias Germán por el follow grande bienvenido o bienvenida bueno bienvenido en este caso supongo bueno gente también panchante Emilio si van a donar recuerden que los bits son la peor opción para donar ahora mismo si ahora está en la mierda tío antes era lo mejor y ahora es lo peor si porque os pongo un ejemplo si ustedes compran quieren donar 100 bits por ejemplo van a tener que comprar el valor de 150 bits si 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 tú gastas el valor que antes eran 100 euros por ejemplo bienvenido bienvenido son 156 euros si 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 un 56% más es un rollazo tío lo han puesto otra vez es que está haciendo unos cambios muy malos un saludo desde Colombia un saludito desde que a ti es lo que te digo yo hermano es lo que te decía yo Emilio es que no no es que la gente se quiera ir de Twitch es que Twitch está echando a la gente está haciendo cosas muy malos que la gente no se quiere ir de aquí la gente está muy a gusto en Twitch es que este cabrón no tiene lo de las donaciones no yo lo de las donaciones lo tengo quitado porque es mucho por culo tío el Paypal es una mierda en serio Paypal también es otra mierda es que la gente es que la gente te puede reclamar tú ahora puedes venir donarme 20 pavos y después reclamármelo y te tengo que donar 20 pavos más la te tengo que devolver los 20 pavos más una penalización a de Paypal que han sus muertos yo prefiero tenerlo quitado y aquí tampoco me hace falta bueno me hace falta me hace falta me hace pero prefiero que si os mola pues suscribís o le dais follow y si pasáis por aquí estamos el ratito y todo se raro compartirlo hermano compartirlo compartir el canal a por la gente yo aunque estén por aquí a tu primo a tu novio a decir hermano mira he encontrado el canal de un chavalito que me cae súper bien que tal que cual enseñar el canal hermano eso para nosotros los canales pequeñitos eso es más que dinero he encontrado el canal de un chaval que tiene un peladito mullet que es de Tenerife está bien guapote el chaval juega a la deiseta a un máquina es un deiseta enjoyer se llama adcocn pero es verdad si 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 totalmente en nuestros tamaños lo que más nos da es el compartir el canal si yo con que se pase la gente en plan te mola vente por aquí de vez en cuando saluda yo con que salude y diga hola buenas tardes no es que yo que tal como estas yo eso vamos pero yo me refiero en plan que si quieren ayudar o sea si dicen ya no sé lo que me mole sino que digo hostia este tío lo quiero apoyar pues a los canales pequeñitos lo que más le apoya ahora si quieres donar compartir si quieres donar mil pavos en suscripciones tampoco te voy a decir que no vale hombre te va a ir eso no vea cuando se puso también súper de moda el Mr. B y la gente así donando tropecientos mil a canales chicos no vea tú que descontrol eso te te descoloca un mes de loco esto que coño es que cojones acaba de pasar total y lo del dinero la putada es esa tío que hay mucha gente muy perra que lo hace por el por el novellerío y después trae más problemas que otra cosa tío es mejor ¿a la Andrés no le pasó? pues no lo sé creo que sí que tuvo más monedas creo que la Andrés contó una vez que que en plan la gente tenía el Paypal abierto él y alguien empezó a donarle cinco pavos reclamaba cinco pavos y otra vez así y acumuló un montón de multas de estas de sanciones y tal y al final acabó teniendo que bueno no puede usar Paypal es que no vea vaya mierda Andrés porque directamente nunca pagó esa deuda entonces no puede usar Paypal es que eso es un rollazo y sin embargo yo veo gente que lo tiene bien que le donan 50 pavos que lo tienen puesto en plan de manera habitual es una opción que tú tienes que poner en la que avise sí a la persona que te va a donar de que ese dinero pase lo que pase nunca va a poder ser devuelto es que es que son un rollazo son como los típicos bares o tiendas así que pone no aceptamos evolución de ropa claro 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 te tienen que avisar porque si no te avisan te tienen que devolver totalmente totalmente es un rollazo un rollazo pero bueno las cosas no? de la de eso yo prefiero que se paséis y que eso sí yo también seguirme en Twitter y esa mierda también compartir cada vez que hay un directo como si puedes poner que haya host o sea si puedes hacer un ride y poner a compartir el canal pues mejor ya te sigo ya ya tú sí tú sí tú me sigues ustedes me seguís seis buena gente seis buena gente aguantáis mis gilipolleces la verdad es lo que digo rollo a nosotros cuando están chiquititos nos ayudan más otras cosas que el dinero que el dinero siempre ayuda totalmente el dinero viene de otra manera grande Zaliti ya se pone un follow que grande se agradece mira hemos pedido un follow y lo han dado que máquinas eh quien no llora no maba eh eso es como lo que hicieron la otra vez de lo del prime que decían gente acordarse que podéis sortar el prime y empezaron a caer un montón de prime en lo del pokemon el problema va a ser cuando quiten el prime eso sí que va a ser un problema eso ahí es donde tú vas a bailar por bulería eso es lo que en el momento en el que lo quiten cuando ya digo yo pues lo mismo sí que se va gente a youtube lo que sí que he visto es que en youtube ya han separado el tema de los shorts de los vídeos en la feed dicen lo he leído no lo he visto pero lo he leído yo no subí subí un short una vez que era uno de los tiktok básicamente lo subí a youtube para ver como iba lo de los shorts y lo quité porque me daba pereza se veía muy feo en la feed se veía muy feo el mezclar los vídeos y de repente un short que se ve así en vertical todo raro si lo han separado y dicen que funciona bien en plan de que dan muchas visitas pues no estaría mal subir los tiktok que tengo subido que son 4 o 5 subirlo allí que sí que sí hermano que es eso yo creo que youtube está dando los pasos adecuados a su situación está absorbiendo está fumándose todas las redes sociales sabe en plan pero eso es lo que ellos pretenden hacer ellos pretenden que tú no te vayas a tiktok vayas a youtube claro claro que no vayas a twitch vayas a youtube pastilla de codeína hermano vámonos a drogarnos vámonos pero y a mí y a mí me parece bien que lo intenten ya luego tú decides si te gusta más youtube te gusta más tweet claro claro pero que youtube esté intentando plantarles cara por así decirlo me alegra no nos secamos que tenemos que nada más o sea que sí no no comí un poquito porque estaba en rojo de comida y esto yo estoy en rojo en amarillo de agua tío me voy a tomar un spray que tengo vándale mmm bulería bulería tan dentro de la hermanoía la sangre de la tierra en que nací bulería bulería más te quiero cada día cada día de ti más te quiero cada día de ti vivo enamorado desde que te vi pues eso quien lo escribió rafael alberti cabezón que pasa estoy muerto de currar pero te pongo de fondo y mi presencia grande paquito que ha llegado ya del curro grande cabezón como te ha ido molido romeo a la julieta romeo a la julieta pero el romeo cuál el santos se saca un tema rosalía con romeo santos que es un temón fuera coña está guapo brutal fuera coña a mi rosalía no me mola nada pero no 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 ese tema está guapo al césar lo que es el césar es un temazo rosalía lo que tiene aquí tiene cosas muy guapas y a la misma vez cosas muy a mi me cae mal ella ella como cosa como persona como persona me cae fatal 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 pero hay que reconocer que la tía es una artista con la copa de un pino que no romeo a la juliana ah vale a la juliana cortadito a la juliana me encanta esta cabaña tío me parece súper así de náufrago si si está guapo en plan aquí vivía este el náufrago con Wilson y todas esas cosas está guapo está guapo rosalía de Castro también igual que tiene otro tema que se ha hecho ahora nuevo rosalía con Wisin y Yandel que también es un temazo de la puta que ella canta guay ahí está guay lo he escuchado como para no cantar bien con toda la formación que tiene ella musical hombre que está claro rosalía no roselia te referirás a roselia ¿no? pokemon de tipo planta planta veneno ojo dile a tu hermano dile a tu hermano si tiene que que te dé un un masaje es la hostia ah vale es a Paquito vale que le diga a su hermano si tiene que le dé un masaje no tiene hermana pero vamos a mandar carajo como le diga que le dé un masaje a mi primo vale si voy Paquito espera voy a dártelo yo el masaje en los huevos vale ¿para dónde tiramos? ¿para la izquierda? espérate mira la lupita ahí derecha parece que hay una casa aquí está está el norte es para allá allí delante estamos tirando para el oeste vale en el oeste vamos a encontrar casas y cositas de esas aparte de pollos spawnean pollos y al norte hay algo de luz militar que supongo son de estos es que no no me sale aquí eh bunker pequeñito bueno vamos a ver que hay que rico se disfruta más ¿vale que hacemos para las casas o que? si vamos a ver que hay aquí en las casitas estas vale a ver si hay comida interesante o algo mira aquí fue donde morimos la última vez literal 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 cuando veníamos a la isla si si pero masacró aquel tío pero masacrarnos nos follo el culo nos masacró nos masacró nos masacró nos masacró nos masacró feo además si si muy feo nada más que le faltó escupirnos la cara si oh zombies muchos 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 eh te ha sonado el sirvido ha sonado al de como se llama al de los juegos de la hambre joder que puto susto el puto anuncio dios casi me caigo como la revisión de los 14 que revisión de los 14 yo la revisión que he pasado la del coche no me hice la revisión por eso la cabeza la tengo perdida no tu la cabeza la tienes perdida desde que naciste pero que revisión eso que es eso que hace una revisión ahora a los 14 que dice y eso no se no se lo ha puesto strafe pregunto por que revisan los huevos esto ha equivocado a mi no es al otro dijo como como vale yo que se la cosa que se fuga joder tío no me paran de cortar hermano pesado entro eh esta torre no habrá nada en esa torre no hay nada seguro 100% no aquí arriba no no pero fuera coña ¿qué vas a hacer una revisión ahora a los 14 años ustedes o cómo va? no me acuerdo a qué edad se hace pero donde te palpan los huevos a mi no me han palpado los huevos nunca bueno si me los han palpado a ver me refiero en el médico pero eso tendrá que seguro porque él tendrá algún antecedente o algo de eso ¿no? algún historial o algo yo que sé Emilio tengo 27 ¿tú seguro Paquito? no yo yo por ejemplo te ayudo eh le meto a ese otro corte hermano me cago en la puta este fuera venga joder espera que me han cortado otra vez otra vez no veas joder estoy piel fina hoy aquí hay una pilita que me la había llevado porque ahí estamos de puta madre me rompen la ropa pues mira hombre está bien prefiero sangrar a que me rompan no a mí no me lo han hecho que quede claro hombre pero mira si te dan un masajito en los huevos de gratin y te dan mal ¿no? qué lástima mi primo algo de la próstata o algo así sí pues sí claro 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 que sí eso está muy bien chavales de tumores en plan cáncer eso está muy bien mirarse tocarse los huevos mucho chavales igual que las tetas y igual que las tetas que da gustito no broma pero fuera de coña de que da gustito y de gilipolleces que yo digo mirárselo porque hay que revisárselo siempre que no tenga que no haya burtito raro ni cosita y ante cualquier duda par médico par médico que eso cuanto antes se pilla antes se cura sí soy mira lata de bacon militar buena ¿qué dices? si te lo voy a mandar ¿quieres la mitad? si quieres te toco las tetas que o dice el estrés por mí si me da bueno no en verdad no coño otra vez coño que tengo un canjear los puntos y sale una rana riéndose todo fuerte y suena todo fuerte y me pongo un susto cada vez que lo canjean que me cago vivo pero mirárselo eso fuera coña fuera de la broma está muy bien eso latita de bacon niños hace que no nos comemos un bacon yo que sé un siglo ¿no? ¿bacon militar? en efecto si cuando la ves de la room grande así es así pero digo en esta room no no en esta no en efecto de una vale vamos para la otra casa ¿no? sí a ver si sale más loot militar joder adoro tus canjeos los he bajado de precio para que podáis canjear más mira otra lata más militar ¿otra lata militar? sí no no que yo tengo otra me refiero ah yo también tengo otra jajaja que lo hemos encontrado a la vez sí tengo que poner más canjeos tengo que poner más mierda tengo poquitos vídeos debería de poner más tú 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 pan ven entra pan ven entra pan sí abrigo de lana uh abriguito de lana tengo que poner más canjeos tengo que buscarme más vídeos uh qué guapo ¿no? no serás tú de Matrix ¿no? lo que no me gusta es cómo queda con el pantalón y tal sí se ve raro quítatelo el pantalón me refiero póntela tú a ver mira oh esto puto ¿eh? pu 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 a ti no te queda mal ¿eh? con la con la de esto está guapo sí pero es que prefiero la chaquetita me gusta más mejor aislamiento la chaleca me gusta el abrigo me gusta el abrigo es mejor aislamiento y tiene más hueco ah no tiene los mismos huecos es de lana cabrón vamos a hacer mejor aislamiento me lo mando ¿no? ¿cómo dices tú? sí, sí, sí me lo puto eso con un pantalón negro locura en realidad carajo lo que te digo ya encontraremos algún pantalón militar guapo locura ¿sabes? es rollo así como de la segunda guerra mundial ¿no? sí, sí, sí es un chalequito en plan de típico de de ir por yo qué sé por Siberia con sí, sí, sí pues guapo ¿sabes? vale pues de una mi emoto favorito es el disc ¿no? el disc respeto el doctor disc respeto tocando se la polla es que ese emoto es gracioso da mucho juego da mucho por culo pero da mucho juego ficha, el stick el strike me cae me cae mal lo puedo banear aquí no sé ¿a dónde? no sé no se hace esto los sentimientos fuera ¿eh? aquí hay un puente sí, el puente es el puente que va para el otro lado tenemos que tirar más para la izquierda para cruzar por la otra aún más ¿no? por la otra isla porque ahora mismo estamos aquí ¿verdad? sí, ahora mismo estamos aquí ¿no? no, ahora mismo no estamos aquí ahora mismo estamos ¿dónde coño? estamos aquí ¿no? sí, estamos aquí vamos aquí en esta en ahí a la izquierda suele haber el 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 crash aquí suele haber un elicrash en esta en este rabillo que hay ahí pone que hay elicrash pero no hay ahora mismo no, no creo que haya no hay ahora mismo el humo yo creo sí, sí, sí podemos dar la vuelta más para la izquierda que aquí a la izquierda hay un edificio roto donde hay loot militar y hay una de las plataformas estas que se sube o sea que podemos seguir bordeando la playa para la izquierda y llegamos a otra zona que estaría bien vale, vamos vamos estoy esperando un juego de terror para canjear puntos tengo que poner algún de esos de susto y mierda de esa la verdad palparse esta ahí, ahí el paquito esa es que grande que grande tirad tirad mejor por la costa para allá no para allá no allí no hay nada en verdad allí hay nada no hay nada una casilla ¿no? sí, una mierda en verdad tenemos que tirar mejor por aquí por costa para allá vale, vale aquí no aquí no banearse por que os caiga mal uno o otro aquí el nada más que se banea por back city por insultos por gilipollas o porque me diga cosas feas a mí que es lo mismo que ese gilipollas que es lo mismo que ese gilipollas no digáis puntos ni yo tengo solo 190 pero ¿por qué tenéis tan pocos puntos? Emilio tonto vale, alo ese es para allá ese es fuera el primero ¿qué hace aquí? no, pero ¿pocos puntos? ¿cómo es que tenéis tan pocos puntos ustedes? ¿lo habéis gastado todo? pocos de puta si tenéis tropecientos mil los dos o sea, los han puesto a canjear mierda sí ya los he puesto más baratitos los canjes en plan para que la gente que entre nueva en plan pueda usarlo también así después de llevar un ratito es que estaban a mil puntos y la verdad es que mil puntos son mil puntos yo no tengo nada de eso, tío la verdad tengo que ponerme a pensar que me apetece tener ¿sabes? yo tengo poco pero lo que tengo me gusta claro, claro yo tengo que ver que me mola que no me mola yo tengo 170.000 nada más, cabrón OBS como le estoy usando el OBS puedo hacer un montón de las de cosas mhm, mhm sí, sí, sí casa derecha si, cualquier cosita tío, pregunta que yo también te puedo decir cosillas para ponerle en plan de tontería tampoco soy un puto viciado no tengo ni puto de la mitad pero más o menos pero tiene más experiencia que yo en OBS que vas ahí a la casa o... no, no, no vamos a ir vamos a ir sí, sigue por costa que vamos a llegar a un... a las plataformas estas que suben para arriba militares ¿sabes lo que te digo? que tienen una cuesta vale, vale seguimos costa entonces, ¿no? sí, sí, sí sigue costa sigue costa sigue costa las vamos a encontrar ahora doblando ahí a la izquierda las vamos a encontrar ¿sabes las plataformas que te digo, no? las cosas estas de... sí, sí, sí sé lo que me dices sé lo que me dices sí, que tiene una rampita y luego tal sí una pila gastada aquí yo una cachimbita mira una cachimbita me he echado ya ahora mira, aquí hay una cachimbita uy, coño que no puedo salir pues sí, ¿eh? me imagino que tengo ese sentar aquí hay una cachimbita de ahí sepa aquí hay, ¿eh? sí, a rolear, ¿eh? ahí... como la cachimbita sí ¿la pila no te la llevas? ¿la pila o qué? no, no tengo ya la otra petada una entera que he pillado de antes ah, vale, vale ya con esa voy tirando ya será el puntito sí tú, 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 tú ¿ves? yo tengo la mierda esa del Spiderman para decir sí, no sé tal vez en efecto ¿sabes? y tengo dos o tres mierdas más pero me gustaría poner cosas bien eso eso las puse de coña y me gustan pero me temás lo siento como un poquito pobre eso ¿quién fue el que metió rollo que la gente canjeaba puntos y salían vídeos en la pantalla? el chuzo el chuzo el chuzo es una barbaridad cuando lo pone así no tiene el puto sentido el directo te lo juro qué locura de stream ese hermano él se llamaba un máquina me acuerdo que estaba jugando al Dark Souls no me acuerdo cuál con un bot que se ponía el personaje verde con el logo del escudo tenía el símbolo de Whatsapp sí, sí, sí mientras luego la peña spameaba shitposts a muerte y al LOL al LOL tenía lo del shitposts prácticamente medio abierto en plan para que lo pudiera poner todo el mundo todo el rato y era el directo entero se le veía un frame a él jugando al LOL en plan un frame diciendo no sé qué y cambiaba y un avión un coche que huerca dando porteretas ¿sabes? exagerado exagerado es la polla es la polla pero eso está bueno porque la gente está toda metida ahí o sea el público está ahí como voy a cajar esto voy a cajar esto encima de todo que esta gente ya tiene un público muy de su rollo ¿sabes? en plan muy fiel a ellos claro que tiene gente que sabe lo que le mola que son del mismo rollo de lo que a él le mola ¿sabes? lo saben usar bueno a LOL en su tiempo también le pasaba claro ¿sabes? lo saben usar las coñas como el juja por ejemplo la gran mayoría se nota mucho cuando viene un tonto que pone la primera gilipolle que pilla y no le sabe al copipaste ¿no? en ese caso en el caso del juja guapa esta puta montaña ¿no? la cueva es la polla ¿verdad? espera, espera ponte ahí Emilio ¿me has echado una foto? sí para este que saludo a ver a mí no me hagas esto con el cuello ¿eh? fue sin querer lo peor es que fue sin querer ¿sabes? vale pues creo que lo de la casa lo de la plataforma y todo ese rollo creo que está arriba de esto en plan que deberíamos dar la vuelta e intentar subir por arriba para lootear lo de arriba ¿se podrá subir por aquí? a ver vamos a intentar dar la vuelta por la contraria sí, claro mira por aquí ¡ay, mira que guapo! ¡mira que guapo! ¡qué guapo! hostia, tú para bajar la calita a pegarte un bañito en pelota vámonos esto es guapo qué chulo, ¿no? guapísimo, tío construido ahí como a mano mira ahora están aquí en Cádiz por ejemplo en la escala de Roche y todo ese rollo se baja por escaleras igual que aquí todo eso a la playa, ¿no? ajá pues ahora están de puta madre pero yo me acuerdo de chico que era deporte de riesgo baja una cala yo me acuerdo ahí con mis padres aquí estaban igual sí, sí, sí aquí como tenemos un montón de barrancos por las islas volcánicas y tal hay un montón de playas que están eso al fondo de un barranco sí, sí, sí está todo guapo, tío y antiguamente las escaleras las hacía la gente con piedras tal claro, claro las tablas de madera puestas de aquella manera no sé qué sí, sí, sí aquí sobre todo piedra mucha piedra aquí yo recuerdo cuando chico en plan que había gente que se mataba bajando a la escalera ¿sabes? sí, sí, sí sabía que ahí te contaban lo menos en verano te enteraba de que se había matado uno bajando a la playa o lo que sea me dices tú y con la nevera a la playa y matarte ¿sabes? bajando o que tal vez te pasaba algo en el agua y no podías no podías nada exacto, exacto ahora no ahora están de puta madre las escaleras y se rollo las han puesto todo bien irá, balas del 39 para mí para el otro para el otro de esos del AKM o sea del AK normal sí, mira más balas para ti vale toma vale de puta madre esta un montón de balas esta me sirve para el franco ese extraño ¿no? ¿de cuántas balas es el cargador del fusil tío? ¿lo sabes? ¿de cinco? creo que cinco sí cinco proyectiles sí, sí, sí entonces tengo tengo dos cargadores del AK ¿qué hago? me quedo con uno nomás por si acaso ya está total total no me sirve voy a aprovechar para ir a megar Emilio sí, sí, sí aprovecha yo vivo haciendo el cargador y todo ese rollo buah extraño al Oslo yo el Oslo es que me pasa un poquito como no sé como un poquito amoroso hay cosas que tienen nota que que tú sabes pero en su momento sobre todo el shot tío era la polla sobre todo cuando cuando no eran gilipollas era la polla a ver ¿dónde están las balas hermano? aquí ¿dónde coño se han metido las putas balas tú? vale aquí y aquí esto aquí y aquí y esto aquí y aquí y esto aquí y aquí vale me he dejado balas ¿no? si 20 más aquí tú vale pues tengo pecha de balas fuera coña eh encima tengo la otra caja que la voy a abrir también por si acaso y así ahorrarme ya al abrirla después por si las tengo que meter rápido en el cargador vale 20 balitas más de puta madre aquí piqui piqui ah pero estas son trazadoras mmm que coraje me dan a mí las balas trazadoras tío fíjate me dan mucho coraje pero bueno ya que está con la cabardina eh me da mucho coraje a mí lo de las las balitas trazadoras pero bueno que es verdad lo que dice el atco que en verdad no no influye en nada se ve pero claro si te estás pegando con alguien es porque ya te ha visto distinto es que sea un sniper y quieras pegarle a alguien que no sepa dónde está porque le estás pegando con silenciador y te van a ver por la trazadora grande pues vamos vamos para abajo vamos para abajo a ver que hay en el pueblo este no sé si es un pueblo reventado van a quitarme la escopeta esta de mierda yo no sé si esto si esto es un pueblo reventado bueno habrá cosas si hay cosas militares aquí habrá cositas Jorgen poniendo sus emotes sin sentido le gusta él poner emotes de buena primera sin tener que ver me ha puesto tres balones de fútbol dos goles y un árbitro levantando las manos no sé pero a él le gusta si él es feliz yo no le voy a decir que no si él es feliz poniéndomelo tú pónmelo pónmelo de mote que tú quieras Jorgen que tú haces mucho por aquí si soy o vale pues yo con eso ya me vale me basta me sobra que pasa que ha empezado ya el partido supongo algo ni idea ni idea balas de escopeta de las rojas por si te haces falta Azco tengo suficientes balas de escopeta ok no empieza vale vale ok 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 calones trekking estos de mierda oh máscara ah no si nbq sí máscara de gas de combate eso es máscara ¿no? sí y un anzuelo me lo voy a llevar el anzuelo por si acaso vale Azco vale me quedo yo la máscara sí la máscara para ti para ti para ti ya tiene prácticamente el nbq te hace falta el filtro ¿no? no esta máscara tiene filtro ya incorporado ah sí sí ah lo que esta máscara como tiene el filtro incorporado no se lo puedes recargar ¿sabes? es de un solo uso ah vale vale entiendo entiendo que no es de sí sí oye pues eso está guapo que haya que haya de esa manera también eso está bien sí hay tres máscaras ajá sí está la tocha esa que se cambia los filtros la otra que es de blandita de esa rara que también se cambia los filtros y esta ¿no? sí vale 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 a ver que hay aquí oye que guapo este pueblo es distinto ¿eh? nunca habíamos estado aquí ¿no? no está guapo tío mira otra lata militar aquí botas de agua otra lata militar voy a quitar la lata esa de casco de combate no tenemos buenos cascos nosotros es peor o sea es peor que los que tenemos nosotros que tenemos nosotros sí 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 mucho peor un cuarenta y pico minuto empieza vale vale yo es que no lo veo a ver tío yo no estoy viendo nada ni me interesa soy de los de team anti este mundial totalmente cada uno que haga lo que quiera no te voy a decir que no lo vea pero yo soy de los de team anti este mundial mira que a mí los mundiales me flipan verlo ¿eh? porque yo soy de ver champion y mundial y ese rollo el resto en verdad me suda la polla pero este por ejemplo este es una vergüenza opino que no que no lo quiero ver y ya está pero vamos que no tiene nada de malo verlo ¿eh? que si lo queréis ver no creerse que soy mejor persona por yo no querer verlo pero no obviamente la gente que lo ve no tiene culpa de nada para mí claro para mí no se debería ni de celebrar pero bueno bueno eso ya pero claro tío es que fíjate tú ya solo un único comentario voy a hacer una única reflexión no 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 cállate no es posible que un país de mierda como Qatar le haya quitado la candidatura a Estados Unidos bueno Estados Unidos también te digo un mundial en Estados Unidos con lo que le suda la polla al fútbol manda cojones pero bueno ya no tanto ya no tanto no no ya no tanto pero vamos que le ha quitado la candidatura obviamente porque wow 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 it's money you know sabes en plan dinero empezaron a soltar maletines ahí con dinero no diga eso hombre ¿cómo hace eso? se quedaron más a gusto que nadie ¿cómo hace eso? ¿hombre? ¿maretines? anda hombre ¿qué dices? si el presidente el presidente de la FIFA ¿qué hace en el mundial en Qatar por dinero? anda hombre ¿cómo hace eso? si el presidente de la FIFA el que está ahora de presidente es presidente porque literalmente le pagó a los países africanos para que lo votaran si no vean literalmente os recomiendo a todos que nos estén escuchando que se vean si tienen la posibilidad el documental que está en Netflix antes de que lo quiten que es un documental que habla sobre por qué la FIFA es como es qué ha hecho la FIFA y habla también sobre el mundial de Qatar etc etc todo eso es un show pero bueno si se quieren ver el documental el documental está increíble está muy guapo está muy guapo sí y así ven la gente de verdad lo podrido que está el fútbol ¿sabes? el fútbol está podrido 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 por desgracia sí tío por desgracia o sea no el fútbol esta gente vaya o sea no el deporte el deporte el mundo del fútbol no el fútbol sí quién organiza mira aquí hay una fuente me voy a llenar la la garrafita ¿dónde andas? estoy en la fuente mira en el mapa estoy en la fuente vale oye os mola os mola lo que he puesto de que uy mira coño qué cojones he hecho ¿por qué coño me he ido por París Isla? ¿os mola lo que he puesto de hecho de que se vea la mierda esta aquí así? Emilio entra dos veces a la misma casa porque estoy hablando y todo ese rollo entonces estoy pasando el tiempo ¿sabes? en plan estoy hablando estoy dando huertas de un lado para otro y me pierdo un poco es lo que tiene él está haciendo dos cosas a la vez que no estoy para más no pero sí sí literalmente me ha pasado eso como estaba charlando he salido por delante he entrado por delante he salido por detrás y he vuelto a entrar por delante en Estados Unidos es más conocido el baloncesto bueno sí el baloncesto el fútbol hay 47 deportes por delante del fútbol en Estados Unidos y el béisbol y el rugby y el hockey el hockey ¿sabes? hay mil cosas el pressing card ¿sabes? la WWE ¿sabes? todas esas cosas está el wrestling ahí estamos la lucha libre el atletismo hay muchísimas cosas por delante del fútbol en Estados Unidos por eso lo he dicho en plan coña en plan de con la poco le gusta obviamente si haciendo un mundial se potencia el deporte este allí pues bienvenido sea que no es el primero en Estados Unidos ya había mundiales ¿no? no ha habido mundiales por eso te digo la cosa es que que eso que querían hacer el mundial ahí y tal pero se va a hacer el siguiente es allí el siguiente no el siguiente de ahora sino el dentro de X tiempo creo que es allí el mundial en Estados Unidos sí creo que sí creo que ya estaba dicho no me haga mucho caso la vergüenza fue demasiado ¿no? me imagino ¿a ustedes os molaría un mundial aquí en España? hombre estaría guapo yo diría ver el mundial ¿eh? yo diría yo también te digo que me gustaría ir a un partido en plan pero no de bueno de España sí estaría guapo por vivirlo más ¿no? pero incluso ver un partido de un de equipos así cochos hermano yo qué sé imagínate ver un puto Brasil-Argentina o una locura así ¿sabes? esto guapo ¿sabes? ¿esto qué es? uh barrita de chocolate opa eso date la de de comida ¿no? de comida sí yo quiero jugar al hockey y en Costa Rica hombre claro a ti en Costa Rica claro Jorge entiendo obvio obvio ¿qué os parece que haya gente excusando en plan lo de que se haya violado derechos humanos en Qatar para lo de los de esos excusándolo con que se han hecho en países ya antes donde se han violado derechos humanos en plan no ha pasado ya antes en otro sitio sí pero no a esta escala ya 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 lo digo porque porque lo dicen en plan mira un Asha en buen estado me la llevo ¿tú quieres un Asha algo como la mía? no no yo tengo el el machete voy aquí en Costa Rica a hacer un mundial y vienen tres millones se van dos mil donde se van ¿dónde está la fuente Emilio? la fuente vente vente la ha pasado la ha pasado pero aquí atrás está pero es un locurote tío todo lo que está pasando en verdad con la mierda esta es un locurote estaba un zombie y este zombie ¿dónde sale? vale la fuente está ahí en medio justo aquí a la izquierda ¡toma! le has hecho el remate ¡guapísimo! ¿dónde? ¿perdona? como lo ha pinchado el cuello tú aquí le he ido a afeitar la nuca ¿sabes? le he ido a ser degradado con cuchilla claro 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 me meto aquí mientras wow 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 hagan la comparación por ejemplo cuando se hizo las olimpiadas en China la gente decía no los derechos humanos no sé qué no sé qué no sé qué resulta que murieron como 6 o 8 personas han muerto 8.000 6.500 leío yo pero sí por ahí sí 6.500 es oficial ponle más ponle más ¿sabes? yo es que ya te digo el otro día vi la típica foto sea a lo que tú te refieres porque vi la típica foto en la que comparaba en eventos deportivos grandes y decía en no sé qué uno no sé cuánto dos no sé cuánto ninguno no sé cuánto tres así y era en plan en top como mucho no sé si fue en Brasil o en cuál fue pero en China fue el máximo fueron cinco o así sí y venía Catar venía 6.500 venía la imagen entera era exagerado no tiene puto sentido pero bueno pero no podemos criticarlos porque es fútbol qué dinero ojito es una locura es una locura tío yo es que lo veo muy mal por eso tío en plan es una lacha le dan igual le dan igual los derechos humanos le dan igual las mujeres le dan igual todas esas mierdas y eso lo quieren pasta hermano la gente con pasta solo quiere pasta ya está pero pasta de macarrones o espagueti a ese nivel ¿sabes? sí, sí, sí totalmente de ravioli ravioli tortellini vale pues hazco vámonos para allá por la derecha por aquí por ¿dónde estás tú? aquí espera, espera hay una torre aquí que no hemos subido ¿dónde estás? está rota ¡eh! ¡un aca! ¿qué dice? todo puto creer hermano ¿dónde estás? ¡qué suerte tengo encontrando armas! ¿dónde estás? voy hacia ti voy hacia ti voy hacia ti espera ah, vale al fondo de este camino a la izquierda quizás mira, mira, mira te veo, te veo quieto vale, sigue allí allí, vale hijo puta se ha pillado una AK ¿qué dices? claro cabrón si él tiene cargadores balas y de todo uh, mira vale tenía la mira esa topocha y tal vale, vale espérate porque me voy a guardar la UMP y voy a vamos a una casa vamos a una casa te ven aquí ah, vale te metes ahí sí, sí, sí me meto aquí mismo y voy a mirar vamos a pasar la noche vamos a calentarnos la la UMP ¿qué hago? ¿me la llevo también? eh, sí yo creo que es momento de soltar un francotirador suerte un sniper sí ¡ah! el de las balas de AK sí, sí, sí ese se me ha soltado voy a quitarle el cargador primero ¿vale? para quitarle las balas bueno, bueno, bueno muchas gracias Azko por el AK un abrazo nada hermano me dio por mirar ahí dije voy a mirar la UMP ¿qué hago? ¿la suerte también? me la llevo bueno, si te la puedes llevar llévatela si no tírala si me la puedo llevar me la llevo la llevo la llevo me voy a meter Mosin en la mochila para que vaya para abajo como tú me enseñaste y me voy a meter estas dos a una a cada lado ¡coño! qué susto me ha pegado por tu culpa dejé el autorun y me puse aquí y casi cruzo la iguña de una ¡hostia! eso es que está hasta distraído me alegro un saludo de nada, ¿eh? de nada, ¿eh? oye pues antes hemos dejado un cargador tío, qué putada llevo uno antes tenía otro y lo hemos dejado ¿te acuerdas dónde? ni puta idea que no lejos, lejos yo creo, ¿no? sí, sí, yo creo que sí que lejos, que bastante lejos bueno, pues nada con uno, es lo que hay con eso no pasa nada con uno está bien grande, tío, grande voy a aprovechar para secarme la ropa oye, la mira que me has dado ¿es para el AK? sí ¿va a pila? sí sí, creo que sí creo que le voy a poner la pila y a la UMP le quito la de eso y ya está voy a meterle una bala ah, creo que le he metido no ¿dónde te sentaste? le he metido la atrasadora me cago en la puta espérate, la voy a vaciar no quiero la atrasadora bicha, que te dejes de asustar coño, que me asusta eso ¿qué le hago? ¿qué le hago? ¿qué me asusta? el... el... esto ese, tío la rana esa me pega unos sustos la hija puta que no vea me asusta más que lo de la raid, tío me he puesto el sonido de la raid a un... a un bicho haciendo ¿sabes? y me asusta me asusta más el... la puta rana, tú a ver ¿cómo coño hago yo ahora para rellenarlo de esta? eh, arrastra las balas la combino y ya está ¿no? sí vale ¡canon! muchas gracias por el follow grande pero no has saltado porque ya me lo diste el otro día creo, ¿no? me lo diste y me lo quitaste, ¿no? te parecerá bonito quitarme un follow te parecerá bonito no, ahora no sale eso sale una vena más eso sale una vena más o sea que no... si era para intentar que saliera el... el de eso no sale sale una vez solo eh, aprovecha y déjate la ropita aquí y yo y yo y yo y yo ole me acabo gracias por el follow grande sí, para calentar, ¿no? venga, de una claro, claro para secarnos voy, 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 voy eh... creo que mi ropa está ya más o menos seca ¿el chaleco lo puedo escurrir? no chaleco al suelo el abrigo si lo puedo escurrir me he metido y no la tenía puesta no sé por qué claro no, o sea lo mismo un misclick a lo mejor, ¿no? a mí me ha pasado a veces también sí, sí, sí a mí me ha pasado retorcer bueno, es tener señores siempre que puedan tener un hornillo de gas ténganlo sí, tío es la polla, ¿eh? nos ha salvado la vida un montón de veces, tío sí, sí es una hoguera portátil y encima todo no suelta humo para cocinar para secarte no suelta humo y dependiendo incluso independientemente del bote que tengas el bote pequeño el bote mediano o el bote grande ocupa siempre el mismo espacio hostia cosa que está chota que está chetada sí, sí, sí eso está del carao hermano, ¿qué coño pasa? cada 10 minutos literal salto un anuncio pues no lo entiendo porque eso sí que no debería pasar eso sí que no debería pasar Stray a lo mejor es que tienes muchas pestañas abiertas eso puede pasar que con las pestañas ustedes se creen que se liberáis de la mierda esta pero al revés tío a mí me ha pasado de ir saltando de un canal a otro y que en cada uno comerme el anuncio a ver el cargador cuando te seques apaga eso ya está le he metido el cargador a la acá cambia esto métete la acá aquí a ver ponle esto va con pila no lleva pila hasta mira no lleva pila ya la lleva puesta de puta madre uno no perdón tres vale bueno es raro darle un follow porque hay que darle dos veces la calle es que perdí la antigüedad y todo por no esta sub también puede ser no sé por qué se me han quitado se me ha quitado del follow si me he metido porque me salí a la izquierda en el feed hostia que raro no no te rayes bienvenido de nuevo y ya está yo es que tengo blog ah tienes el adblog eso está feo para mí no me importa porque yo no saco nada pero para la gente que vive de esto y llega a lo poco le quitas una mijita una ayudita que tú eres mod y se supone que no te salen no te salen por ese mod perdona pero en otro canal no soy mod y no me salen claro a ver esto está húmedo esto ya está seco el sombrerito ese no los guantes están secos el esmejma está seco el esmejma está seco me hace gracia decirlo esto está húmedo esto está seco la mochila está húmeda el casco está seco los guantes están secos o sea los zapatos están secos que diga tengo kit de costura me debería arreglar cosita déjalo déjalo que me falta la mochila todavía por fin no se acabó se acabó ah pues enciéndolo otra vez párate me lo pongo o nada porque le den por culo que pena pues tenemos que buscar otro voy a terminar de tunearme el AK porque este está la empuñadura está muy dañada se la voy a quitar y le voy a meter la otra que la tengo yo que está en buen estado placa para esto la he guardado de puta madre tengo aquí haz con cargador del 545 por no sé cuánto por si lo queréis del de M16 dice si o cual si del de M16 déjamelo si quieres lo guardo yo me di bueno me molesta si te va a ocupar hueco yo tengo hueco de sobra no yo también estoy bien de espacio y estoy bien de peso vale pues toma estamos bien hoy lo lleva el 308 win balas del 308 win debería de llevarme por si acaso son buenas balas son las del las del tundra si por eso tu tienes tundra no no tu tienes sabana no 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 yo tengo el el cr2 como se llama 527 cr527 vale vale que no se huele es el el chiquitito este es el el sabana es el hermano mayor del que llevo yo vale 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 que yo tengo también el cacharro este del cuerpo si encontramos una mira de caza o algo con esto se lo puedo poner mossy que chulo si el trail no se que si con eso se lo puedo poner mossy osea que acuérdate porque yo creo que lo tenía antes y no me da cuenta hasta ahora eso es la polla pues yo creo que lo podría haber usado antes y no me da cuenta hasta ahora gastado buen estado gastado buen estado los zapatos en plan las botas las puedo arreglar con la cinta era verdad no con la costura yo tengo yo tengo de cuero también de puta madre ya está vale para arreglarlo porque están hechos mierda si están hechos pura mierda ya vale hacerle caso al atco siempre que podáis llevar la mierda esa de lo del agua osea de lo del agua de lo del gas del gas llevarlo porque es que nos ha salvado la vida tres veces escúchame cinta adhesiva necesitas tengo tengo y la tienes usada tengo la mitad así combínala con esta y así un hueco menos ¿sabes? en plan se ahorra fácil no 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 quiere pues nada vale esto para acá me gustaría hacer hueco aquí aquí y aquí para poner esto aquí y esto aquí placa y de puta madre ordenadito más o menos ¿qué es eso? me va a dejar sordo me va a dejar sordo de hijo puta sí ¿no? no no para mí que habías tirado una granada tío es verdad es verdad que ahora suena hostia estaba comprobando el esto del sonido ¿sabes? mira, mira, mira oye ¿y el gorro? o sea el sombrero que suene ¿no? a ver ¿cómo era? que no me acuerdo la G ¿no? con la G con la G hermano ¿qué dice? hostia tío que cabrones vagos de mierda suena suena a la ata el puto gorro pusieron el mismo sonido para todo hermano hostia ah, me voy a bindear el aka que no me la ha bindeado tío ¿me estás diciendo en serio que la barrita esta de mierda va a sonar como si yo tirase un ladrillo? hostia hostia como está la mira hazco a ver toma, mira pon eso pon eso en el suelo pon eso en el suelo para que veas que si no, no ves toma, mira uh, está hecho una mierda no se ve un zipote vamos yo se la quitaba hasta que la tengas que usar ¿sí o qué? sí vale, pues me la guardo ya la guardo oye, porque tengo mira yo la mira de la USG no me va a valer para esta que no ¿no se la puedes quitar? sí, de la USG sí ah, de la ah, vale, vale sí, sí, sí de la USG no creo no crees, ¿no? no, el AK lleva miras muy específicas claro, es que el AK el AK es muy suya sí a no ser que encuentres el trail este también como algo o sea, que si le pongo si se lo pongo ahora el que yo tengo no vale para el AK, ¿no? B13 sí, B13 AK ah, pues mira creo que es el de AK no de Mossi el que tienes tú entonces sí pero no le puedo acoplar de todas maneras la mira esta no sé por qué o sea, aún así no lo puedo mirar son las miras específicas o algo así pero yo tal vez te deja ponerle la la ATO que es la mira esta de las M4 ¿sabes? y el trail este entonces no me vale para no me vale para para el Mossi ¿no? yo diría que no intenta combinarlo pero yo diría que no si pone AK si pone Zenith B13 AK Mount sí, ahí lo tienes puesto se ve sí, en el AK sí lo puedo poner pero en el Mossi no exacto es para el AK o sea que F don't cry for me Argentina lázame la ropa esto que es un emote de un de un de esto de un sexto de la ropa ¿no ves? vale pues qué pena ¿no? en plan ya voy a llorar ahora mismo nada, injugable me voy imagínate vale qué esperamos que saca de día o qué eh sí o podemos ir con esta lucecilla como tú quieras costa costa podemos tirar vamos a nadar nadie menos hostia tú espérate espérate que tenemos uuuh mamma mía ni penchero molto molto velo molto grande molto barco sí hay un montón de rollos aquí arriba mira es lo que te iba a decir que podemos o tirar para la isla grande o tirar directamente para arriba que hay como una isla pequeñita donde hay 47 trozos de barco y los puntos robo no sé si serán bidones ¿no? sí bidones de luz militar coño que susto asco cabrón la petrolera esta no se puede entrar porque hace falta el gas ¿no? el NBQ sí ¿se ha que ha bugueado? sí sabía que ha bugueado ¿no? sonaba tum 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 sí, sí se había quedado ahí medio raro ¿a dónde quieres ir? haz que entonces cruzamos y vamos a la isla chiquitita del agua vale Emilio ¿puedo jugar contigo? Emilio ¿puedo jugar contigo? ¿no? ok picha si te quieres meter en el servidor nosotros hemos dicho ¿cuál es? estamos en el cero vano no, cero derile perdón y si eres capaz de llegar hasta aquí aquí estamos pero avisa antes ¿quién es ese chaval que suena de fondo? pregunta el Juri un gilipollas chavalito que acabo de reclutar ese va mongolo perdido ¿qué hacemos? ¿entonces vamos para donde están los barcos? vamos para los gordos hermano vamos para allá vamos a revisar los dos con paciencia no hay prisa vamos a salir de aquí como putos dioses sí, pero espérate porque ahora mismo no sé ni salir de aquí porque no veo son un zipote la iluminación es la polla tío sí, sí que lo es mira, te dejas una bala en el fusil puesta ah, vale espérate que lo vacío dile que me dé mod en su canal dice el Jorgen que le des mod pero si el mod aquí, el karaoke sí, ah, no eso me puse dile que me dé mod en su canal sí, sí, sí lo tiene, lo tiene lo tiene dado si el es mod aquí por tocar los huevos tú no hagas caso a este chaval le gusta mucho tocar los huevos que yo me llevo el alcohol ¿vale? para desinfectar vendas y ese rollo por si acaso yo los dejé ahí sí me los voy a llevar por si acaso porque eso son unas malas tío imagínate tú que nos quedamos sin vendas podemos desinfectar unos trapitos ¿sabes? de puta madre ya, ya no, no es eso sino que te pregunten y pongan si el ok es la polla tío mira, mira la luna hostia, hermano igual, eh ven, abrázame lo hemos dicho los de la vez ¿sabes? yo, qué guapo, eh ¿qué pasa, mi arma? ¿qué pasa, Jorgen? vale te diría voy a mirar la lupa ¿para dónde vamos? la lupa, digo yo la brula pero entre que no se ve de día ah, ahora se ve mejor y todo tiramos para el norte y pillamos la costa ¿vale? para la izquierda vale, vámonos ¿te más o ese? ¿en ese drive? soy nuevo contexto podríamos tener alguien al lado y no verlo vaya sí, sí, sí la oscuridad en este juego es una puta locura exagerada tío vale, este juego no es de este mapa sí, bueno de este mapa claro es que también depende el nivel de oscuridad depende del mapa y de ese rollo oye, pero espérate si no recuerdo mal aquí había un acantilado ¿no? vale no veo me he perdido ya ve tú delante que yo no veo a ver ¿habrá hueco por aquí abajo? no lo sé hostia, estáis viendo no hemos secado para nada ¿sabes? está vuelto a lloverse aquí, aquí por ahí abajo vale, tenemos que tener cuidado ya no nos vayamos a caer por el acantilado ¿eh? vale, tira a eso ni le apuesto tengo literalmente un recreo de niños de 12 años diciéndose rima uno al otro ¿sabes? una maravilla en verdad hijos de puta pero con todo el cariño del mundo hijos de puta que guapo se ve la luna ya verá que sí vale, cuidado nada, esto es el acantilado seguro hazco hazco, no me apetece morirme por caerme por el acantilado nada, suelo vale, vale estoy cagao yo hostia tío que puto miedo pues tu tío abuela me agarró esto yo te quiero Emilio yo a ustedes también pero a 3 metros bajo tierra yo a ustedes también cuidado, cuidado vale, dale, dale cierra un poquito digo, digo vale esto es el acantilado ya ¿no? espérate que no puedo que no puedo avanzar ahora me voy a quedar atas con una piedra vale cuidado aquí cuidado, cuidado no veo, hazco ¿dónde estás? uy, 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 uy vale el cap el área de luz es todo pequeña chiquitísima estamos ahora mismo debajo de la de la plataforma esta, mira o sea que cuidado porque no es plan de caernos vale ustedes que habéis jugado tanto de izeta esto que sois unos viciados de izeta ¿cuál es vuestro mapa favorito? el actor me ha dicho antes que Derizle que Derizle e iztec yo estoy entre Derizle y Banoff y iztec ahí más o menos es que me gusta más iztec porque es pequeño ¿sabes? bueno, yo depende Banoff me mola mucho y iztec más pequeño también me mola mucho y es más la mezcla ¿sabes? en plan los dos depende del día me entra uno me entra otro Derizle dice strike sí, yo creo que sí es que está guapo tío Derizle la verdad Livonia es que no lo he probado directamente y Xernaru la verdad es que tampoco lo he probado tanto no he jugado tanto Xernaru a ver voy a mirar la brújula no veo vale estamos yendo en mala dirección el norte está para allá joder imagina que tengo estropeada la brújula es que de noche no soy un cipote no se ve nada hermano vale este caminito adiós adiós espérate este caminito hacia dónde da ilumíname aquí tu moscin está pintado qué guapo sí, sí lo pillo del suelo pintado lo mismo es de alguien o es que yo tengo la skin pintada no, no a veces aparecen así vale, vale guay, guay tío vamos a tirar aquí para el oeste directamente por el caminito este vale mira para el oeste si da curva el camino este es porque es el que es para subir otra vez al pueblo si da curva sigue para el oeste igualmente este sale del camino y sigue para el oeste curva vale, pues sigue para el oeste sigue para el oeste da igual tira para allá recto para allá recto para allá deberíamos de encontrar ahora el otro camino bastante lejos o la costa aquí a nuestra derecha no ve la que está cayendo ¿eh? que chaparrón ya ves hermano qué locura el limonio también es top pero como no tengo el mapa no lo he jugado ah, mira el limonio es basura hermanito yo la verdad que ni puta idea no puedo opinar o sea el hecho de que digas que el limonio está bien implica que no has jugado el limonio te quiero mi Dios te quiero como el romatina tanto como a mi prima con azúcar y sañilla de la cabeza hasta la que ni ya con y sin sombrilla oye pues ahora ha leído bien eso el chiquito la garzada hostia no veo ¿dónde estás? cuidado, cuidado ¿qué pasa? que no puedes dar la huerta a la roca ¿no? no oh no ¿qué pasa? no, no, no ¿no se acaba de apagar la luz por un momento? si, se ha apagado yo me he rayado pues a mi que tal la habías guardado o algo no, yo pensé que se había acabado la barrita pero no yo no tengo barrita ¿no? no, yo no tengo barrita ahora ha leído bien el puto chiquito otro tornillo de estos bueno, pero ya en verdad eso lo tenemos ¿no? lo que no tenemos es el gas hostia, que tormentón más feo coño sagrado, eh joder, estamos encerrados estamos todos perdidos, tío hasta que se ha caído el día no es un cipote te das la huerta y me tienes a un centímetro de tu cara total hostia, tío como no pero la vegetación me mola, amigo yo la verdad es que lo poco ah, sí, pero esa es la misma vegetación que Chernarus y su puta madre wow como suena, eh increíble a ver, parate algo espérate porque a ver, ¿por dónde más estamos? ahora estamos tirando para el norte tira sigue, sigue sigue, vi tiramos para el norte a ver si conseguimos bordear todo esto porque es que a oscura no vea, tío ya ves, hermano es que no sé ni dónde estoy yendo, la verdad ten cuidado ten cuidado porque había un acantilado, tío y al final nos lo vamos a comer te estás subiendo una piedra, eh, Natco sí, hay unas piedras aquí oh vale otro rayo se apaga cuando cae un rayo se apaga la luz no sé por qué ¿sí? así hace interferencia sí, la barrita esta se asusta o algo está mola el poema me ha flipado además que chiquito lo ha leído bien vale, llegamos a la costa menos más, picha sí, esto es costa, sí no veas vale, pues para la izquierda ahora aquí hay un barquito, ¿no? sí una mochila oh, balas del 7x39 esas son de las mías, ¿no? no, esas son de las mías pues toma para ti vale, para la izquierda, Azco para el agua, ¿no? está el agua aquí está el agua aquí ¿qué quieres? ¿cruzanado ya? eh, no sé no, no espérate que se acabaría para la izquierda, para la izquierda ah, para la izquierda vale para la otra izquierda ahí está tira tú delante para que el pabello que si no lo veo que tiene tú el palito creo que se está acabando ahí el palo este sí, está está en las últimas, ¿no? sí, no alumbra nada pulso fuerte tienes el pulso fuerte, Azco gracias vale la putada es que ahora no vamos a tener nada para secarnos, tío ya bueno, a mala yo, ¿eh, rayo? todo guapo lo he visto delante no lo vi, no lo vi ah, es que creo que no van igual, tío los rayos y ese rollo eso es una putada mira los pum ve, no van igual 10 minutos para que se para restar del server, ¿eh? vale vale, a ver hasta donde llegamos mira, por allí delante tenemos que llegar a una zona donde hay elicrash no sé si habrá no creo pero bueno llegamos hasta la zona y después llegamos ya hasta el pico de la isla que es donde vamos a saltar para nadar que hay como unos pantanales y ese rollo ya de allí saltamos para nadar y todo eso a ver si encontramos cositas, tío oh, que peazo rayo su puta madre yo, no ve la que está cayendo, ¿eh? el tormentón, ¿sabes? imagínate hacerlo rollo todo inmersivo estar espiando un campamento militar ver a un tío y disparar justo con el rayo mira, boom con el rayo ahora he visto el rayo yo falta flashazo blanco, ¿sabes? sí mira que el juego tiene la iluminación bien esa pues esa le falta, tío como que se apaga la pantalla una cosa más rara sí, sí, sí en vez de iluminar se apaga sí yo creo que se está haciendo ya de día voy a quitar esto en la mierda o tampoco es que iluminara mucho ya, la verdad otro rayo pero sí, eso es que se apaga la pantalla en vez de en vez de pegar flashazo blanco estaría guapo que le metieran el flashazo sí, que por un segundillo vieras un poco más, ¿no? claro, claro en plan lo que es, ¿no? un rayo hace eso ¿cómo era para cambiar lo de semiautomático a automático? a la X a la X, coño claro, es que estoy acostumbrado en el calodite a darle al labillo dándole y digo ¿no va? ya va a empezar el partido ajá mucha suerte mucha suerte para todo vamos salió el sur sí, sí muy rápido es como que amanece y anochece muy rápido yo literalmente ayer me rayé cuando cuando estábamos haciendo no me acuerdo qué fue me estábamos hablando estás mirando la pantalla claro y cuando volví a mirar era de noche y dije hermano que se ha hecho de noche no me ha dado ni cuenta ¿no? balas de las mías del 5x39 ole una caja además pero son trazadoras son trazadoras tío es que las trazadoras me dan coraje tío me da me da coraje te lo juro aquí esto es zona de deli crash hazco si aquí también ahí viene que hay eli crash pero claro no se debería ver el humo por lo menos claro no se ve no se ve no hay no hay nada seguimos costa ¿no? para llegar hasta la punta sí vamos ya estamos cerquita de la punta que tormentón más feo increíble aparte largo lleva un rato ya sí sí lleva un ratazo yo creo que han cambiado esto del clima algo han tocado sí 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 no sé noto distinto la lluvia ¿sabes? ya estoy grande sí 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 se nota diferente se nota pero está guapo ¿eh? para coña que es una foto lluvia es lluvia está está literalmente lloviendo total Emilio ¿tienes segundo nombre? sí entonces gracias a las preguntas que te hacen ¿sabes? sí 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 preguntas randos me imagino a un chavalito viéndote jugando al de 17 y preguntándose ¿tendrá segundo nombre? ¿tendrá segundo nombre? no se pregunta ¿el AK será buena arma? no se pregunta ¿tendrá segundo nombre? sí 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 dentro de poco me piro en unos 30 minutos por ahí grande grande no te preocupes ya con pasarte hace mucho que tengo tengo segundo nombre tengo nombre raro tengo nombre compuesto extraño me llamo Emilio José yo se había dicho José también fíjate tú que en nuestra época los José se llamaba mucho y porque a mí no me bautizaban cabrón no, no por el nombre guanche, ¿no? hostia qué loco tendrá vierna también y los curas no me querían bautizar por eso hostia hace 6 años yo me acuerdo de mi bautizo hostia tonto mayor ¿no? en verdad debemos ser de las pocas personas en el mundo que se acuerde de su bautizo vaya sí, eso pasa yo me acuerdo un chava que hizo la comunión conmigo se bautizó antes de la comunión en plan una semana el bautizo y la semana siguiente la comunión son toda una pantomima toda esa mierda ¿oíste? strike eres un pesado hablando y solo le importa la view te imaginas qué cargador te eres esa gente tiene una guerra abierta te lo juro increíble son guapísimos los dos cuidado 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 uuuh esto que es chiquillo uuuh no vea tenemos aquí montado yo que sé esto parece barbate no malas casas la de las sí, sí un pueblo pesquero aquí todo guapo podríamos comer no es verdad porque yo estoy en amarillo vale vamos a parar entonces un poco que alivio da poder ver sí, poder ver y dejar de escuchar el shh otra lata de bacon hazco oh, perfecta hermano estas casas dan un montón de comida está chetadísima hay algo arriba no, no no, no vale, me voy a comer esta que está muy dañada me la como ya y así no se pone mal y la que está voy a revisar las otras a ver qué hay venga ¿quieres revisar primero? venga revisamos y ya paramos venga, de una eso que ah, porque está viendo el de eso vale, vale, vale cuidado zombie cuidado y la has intentado sí aquí tienes un Kuroki de eso ¿no? sí en esta no he montado no, hazco eh, no pantalones de carga por aquí no hay nada suponía te gusta esta Emilio me están faltando no me puedo creer que de cada golpe que me den me corten tío qué locura sí, sí, sí yo también he notado que parece que los golpes están como más subidos tío yo, muchísimos zombie hazco ahí arriba en la en la en la montañita hay dos vale, vale voy a intentar cargarme yo este oye, los pantalones estos de carga no me gustan más ¿qué es? eh, eh abriga más o algo es el mismo aislamiento yo creo que duro está este zombie es el mismo aislamiento ¿cómo es? es el pantalón de carga azul, ¿no? aquí, ven sí, azulito oscuro ¿qué coño está aquí dentro? sí, de tal vez te pega más con el abrigo ¿sabes? sí, pega más viene otro cuidado, cuidado, cuidado ¿me ha hecho el bucaque? vale están duros, eh y me ha hecho un corte lío puta dos cortes un muerto espérate me voy a curar dos cortes me ha hecho el cabrón del tirón ya ves están duros los cabrones estos yo creo que sí yo creo que algo han subido porque no es normal que nos corten tanto sí, sí, sí tiene que haberlo subido me pega más el este ¿a que sí? yo creo que sí, sí aislamiento harto da más aislamiento encima ¿sabes? ah, incluso sí, sí, sí tiene menos hueco porque tiene 24 en vez de 30 pero tiene más aislamiento bueno o sea, que de puta madre vamos bien despacio sí, sí, sí nos vamos mal nos vamos mal están duros sí, sí, sí están un montón de duros están duros de puta sí, sí, sí vale la bendita esta aquí vale esto aquí y ahora ya que por eso prefiero limpiar antes de pararnos ¿sabes? sí, sí, sí perfecto, perfecto vale bien me puedo arreglar el pantalón lo puedo arreglar porque está dañado me lo puedo poner en en gastado y ya está sí chavales, ustedes respetarse aunque estéis de broma diciéndose tontería no se paséis tampoco a ver si os voy a echar a esto directamente oh a mí sí que me han echado por hablar esta vez no me he asustado esta vez no me he asustado esta vez no me he asustado no sé, no sé porque la gente te intenta putear en tus directos ¿sabes? sí, sí, sí son unos hijos de puta pero a mí la gente que viene a mi directo como que intentan verte y seta tal preguntan rollo pero la gente que va a tu directo es como asústalo, asústalo 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 ¿sabes? no sé por qué tendré cara de gilipollas es como que si tú tuvieras una clase de segundo primaria y una clase de universidad ¿sabes? tampoco te pase que los estudios no son tan listos se está enterando no es lo que está diciendo venga a su directo a darle por culo chavales ¿sabes qué pasa? quería hacer una siguiente han puesto el serve del mantenimiento porque juega a España ¿te imaginas? me cago en los muertos ¿qué va? ¿te imagina dos mil? sería una putada ¿tú te piensas que la gente que tiene estos servidores le importa lo más mínimo el fútbol? encima este será ruso por lo menos el casual servidor no creo cero ¿de dónde será? me pone el extraque ¿te doy duro o suave? tú decides lo que puedes decidir tu extraque es escribir bien y que suave va con v ya un saludo ve yo es que lo intento tío mira que muchas veces se lo digo cabrones que viví bien pero que no es tan difícil un saludo es asco que te reviento eh dice el Jorgen ay Dios mío ya me estoy conectando vale ya estoy entrando yo también te juro por mi madre que me sale con v no es que sabe de saber es con v claro cabrón suave es con v ah no claro que ha dicho suave suave es con v cabrón claro claro suave es con v suader suave suave con v por eso o está mal puesto eso es porque lo has escrito tú una vez y ya mal y ya el el hecho el el corrector te lo corrija como tú lo escribes mal eso es verdad supongo que puede ser por eso perdón profesor no hay que ser profesor para hablar bien amigos míos no hay que ser gilipollas no no pero no pasa nada no no fallito fallito ortográfico tenemos todo el mundo pero intenta no tenerlo claro más que nada por dolor de vista y por vosotros mismos sabe que al final si por uno porque también sobre todo ya me imagino cuando crezcan ustedes también un poco si no llegan al mundo laboral claro escribir bien muchas veces te va a dar claro y estrella si te ahorras en un futuro que te vuelvan a banear por ejemplo del canad de juan que el juan banea si escribes mal o sea si por ejemplo te ahorras en un futuro que te vuelvan vale a ver esto por aquí esto por acá tú esto por allí tú esto por allá vale yo estoy dentro ¿tú qué? posición 0 en cola vale yo he entrado directamente bueno me ha puesto posición 5 pero he entrado rápido hasta que no se ve el juego si yo también yo también yo también ya se ve cargando en 3 2 1 de 1 fíjate tú que esta ronda de la isla estamos yendo por otros sitios totalmente distintos y el ambiente y todo es diferente cabrón si 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 lo que me mola a mi este mapa es ese este mapa está guapo es un montón de ambientes distintos ¿sabes? ¿qué hago? para llegar al strike que ha sido Jorgen si para llegar al strike por favor él está deseando banearlo aquí yo es que aquí no hay moderadores ni nada Jorgen ¿sabes? estaba yo solo aquí en el directo no, yo al Jorgen lo puse porque el Jorgen el Shabbat se pasa siempre siempre está por aquí no falta no falta casi nunca y aparte me echar cable ¿sabes? él hizo el disco y ese rollo me echar cable y ¿atco? dime hay un tío ¿dónde? en una casa soy yo, soy yo hijo de puta ¿en una azotea? no ¿hay un tío en esa casa arriba? pues mátalo sí, claro espérate tan fácil mátalo voy ¿tú dónde estás cabrón? soy yo, soy yo soy yo, cabrón soy yo, soy yo, soy yo ¿tú estabas ahí arriba? sí, soy yo hijo de puta ¿y por qué me has dicho que no? porque me has dicho terraza, cabrón es una azotea, ha dicho, ¿no? o has dicho terraza ¿azotea? ¿azotea es eso? de ahí arriba una azotea es un sitio arte ¿esto, no? aquí ¿allí, allí arriba? ah, ese era yo, era yo asustado, cabrón asustó, coño y todo a mí, cabrón me he cagao vivo se me ha tenido que ver los zoas en el directo ¿no? emilio, le enseñaste a las colo tú mátalo te imaginas que por me pegas un tiro así por suerte de la vida te doy en la cara, ¿sabes? y te mato por la cara sería un puntazo, la verdad le enseñaste a lo del Warzone lo del Shot de proximidad sí, se lo estuve contando, tío sí, sí, sí hay que echarse un Warzone sí, pues el el modo de juego ese a ti te tiene que molar hay que echarlo, hay que echarlo por mí, a ver si le da mundita de puta madre además, yo tengo ganas de jugar Carlos Uti, coño que tiene buena tiene muy buenas críticas este año el Carlos Uti a mí el Murty no me gustó mucho está bien la campaña, la campaña la campaña está guapa eso dicen que sí que la campaña está guapa a mí el Murty no me gustó mucho pero la gente sí en plan que tiene buena que la gente le ha molado y el Warzone el DMZ me ha molado el Battle Royale no pero el DMZ sí me ha molado el rollo del juego está chulo en plan es un Tarkov algo distinto, ¿no? es un Tarkov arcade, tío es como un Tarkov pero sin ser tan pesado como un Tarkov está guay está guay está chulo ese le podremos dar también sí, sí, totalmente sí, sí, sí hay un montón de cosas que acabamos de jugar vale todo es tranquilo la última casa, ¿eh? y ya nos vamos para los pantanales sí ¿tú no querías comer? sí, bueno, es verdad primero no, no, no primero como voy a mirar esta casa y como yo aquí mira, está bugueada aquí la puerta con la piedra ahí atrás aquí no hay nada en estas últimas casas no me he encontrado nada me he encontrado las primeras nada más, ¿eh? no sé cómo me gusta Takistán, macho qué pena que el mapa esté tan muerto este es el que... estas son las casas de Takistán, sí ayer me acordé de ti por eso estaba viendo el directo de Juan y alguien le dijo Takistán de una y dijo él ese es el que es en plan de eso y me acordé de ti tío, hostia podría haber sido perfectamente el AdGor que ha dicho en el comentario ¿no? sí a mí me mola Takistán lo que sí reconozco que... ¿tienes abre lata? eh, sí lo que sí que reconozco de Takistán es que... le hace falta... toma, cábatelo porque se va a romper ya en breve sí, se va a romper sí le hacen falta más cosas rollo... un búnker o algo de momento está bien AdGor, tu foto de perfil es un alien sí es mi... mi alien lo he dibujado yo porque yo aparte de ser streamer de éxito soy grafitero nada, pero espera coño soy... hago grafiti yo entonces ese es mi... mi loguito mi tag básicamente está guapo, está guapo ojalá tenés tenés maña para esas cosas que... el abre lata que hago ¿me lo guardo entonces? sí, si no se ha roto sí pero está muy dañado ¿no? está muy muy dañado sí esto no se puede arreglar obviamente ¿no? eh... ¿con piedra afila? no ¿Masilla Epoxy, tal vez? ¿Masilla Epoxy? No ¿Con cinta americana? Tócate esto, a ver Arreglando una brelata con cinta americana Enrollándola esa Todo bruto, eh Esto, un poquito de cinta y pa'lante Vamos, vamos Venga, vamos a ir pa' los pantanales, ¿no? Eh... Sí, vamos, vamos Cosas interesantes Vamos a armarnos A ver si tenemos suerte Y nos ponemos a armar bien, coño De los pantanales Nos podemos tirar nadando pa' la otra isla, eh Ya, eh Mira, un telémetro Telémetro, tío, eso está guapo Sí Pa' regularte la mira Está de puta madre Ha pegado un tirito curioso ¿En qué año fue que se puso de moda Lo de la cinta americana? Pues la verdad es que ni putetea Cinta americana tiene más años Está guay, está guay esto, eh De moda no, coño La cinta americana ha sido algo que se ha usado Desde los años 50, 60, eh Es súper útil, tú Sí, sí Nos ve como pega Y lo dura que es, coño 2017 El sonidito de las pisadas, Dios mío El sonidito de las pisadas en la madera En la madera Sí, 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 sí Guau, brutal Lo de pegarse en las paredes y eso Es a lo que me refiero Ah, tú dices Sí, cuando esta gente le dio por cruzar piscinas, ¿no? Subiéndose Eso fue en 2017, sí Como ha dicho Jorgen, ¿quién crees? Bah, sería potabilizadora Me la llevo por si acaso, ¿no? Yo tengo también, pero yo otra Pero sí Sí, eso fue eso Más o menos 2017, ¿no? Así Aquí arriba suela, ves, cosita, tío A veces O no Ah, que me da miedo caerme al agua Ya Sí, sí Eso fue por aquel tiempo Más o menos Que lo vean, ¿eh? Cuando les dio eso Por hacer pruebas La gente esa ¿Cómo se llamaba este? Mackie Man, ¿no? Y esa gente, ¿no? Que les dio por hacer gilipolleces de esa No, vea, tú Y los piscineros Y todo ese rollo Filtro de máscara de gas ¿Vos? De puta madre Por si encontramos otra Sí Nos están peleando el techo ¿Eso qué es? En el partido me refiero ¿Qué es peleando el techo, tío? Eso es curioso, tío Las expresiones que hay en otros sitios ¿Sabes? En plan Que aquí no tienen puto sentido, ¿sabes? Peleando el techo Aquí no tienen Pedreando el techo Tampoco Tampoco tiene sentido aquí Pero ¿Qué significa? En plan Que os están pegando un curro ¿Sabes? Tirando piedra Es que aquí, claro Tirarse piedra Es en plan Algo como Sabotearte a ti mismo ¿Sabes? Tirarte piedra sobre tu propio tejado Ese dicho sí Pero el pedrearle el techo al otro O no le tires piedras a tu vecino Es otro dicho también de aquí Que es en plan Que te lleve bien con la gente que te rodea Pero el pedrearse, ¿no? Marcho ya Que vaya bien Grande domi, tío Que vaya bien en el Valorancio Mucho obrigado por pasarte A nadar, ¿no? A nadar, mirad ¿Ves el barco? Sí Pongo para allá Para el barco Pongo para allá Vámonos Ole Iu Vale Hostia, tenía pinesrina, hermano Debería haber pinchado pinesrina Pues sí Pero bueno Así ahora al menos Vas al lighto mía Al lighto de mí, perdón Debería haberme pinchado Lo que sí que no tenemos ahora Es para secarnos, ¿eh? Ya, pero bueno Llevamos rato mojados ya Yo estoy en azul ya Por si nos ponemos malos Ahí estamos Yo estoy en azul de frío Sí Lo bueno es eso Que como tiramos ahí sina No pasa nada Ah, qué ganas tengo De que me llegue el micro nuevo Me llegue la pantalla nueva ¿Qué micro te has comprado? El Shure, cabrón Ah, el Shure, ¿te has pillado? Sí Hostia, puta ¿Te has comprado mesas de esta de mezcla? No, yo tengo yo Yo tengo una tarjeta de sonido Eso, tarjeta de sonido Sí, ¿no? Sí, sí, sí Una Focus Elite Una Scarlett, vaya ¿Y qué es buena o qué? La que tiene la Andrés Ajá Tu puta madre entonces, ¿no? Aunque ayer no le iba muy bien Sí, pero porque la Andrés Quiere una de no sé qué Quiere la Apolo Que la Apolo son 600 euros de Tarjeta de sonido Y su puta madre, ¿sabes? La que enseñó el Juan ayer Que le puso el menos 13 O sea, que le recomendó el menos 13 Y que le estuvo ayudando Eso es un compresor Eso no es una tarjeta de sonido Eso es otro rollo Pero esto mezclado, ¿no? También, ¿no? Viene todo junto, ¿no? Claro, claro Viene tarjeta de sonido y compresor Que eso es una locura, ¿eh? Pero porque Juan se compró No se compró un Shure Si te fías, se compró otro Sí Bueno, ¿y tú has visto El que tiene el Juska? La de estos de sonido Que tiene el Juska Analógica Que es exagerada, tío Tiene una locura, tío Está guapísima ¿Tú no lo has visto? Sí, no Mírate el vídeo del setup de Juska Que le enseña Y es increíble ¿Qué ha montado algo guapo ahí o qué? Aro, es que él por lo visto Trabajaba del tema de sonido Y todo ese rollo, ¿sabes? Ah Y tiene montado en plan Un actor grande de esta Con 7000 ruedecitas Para ajustarle las mierdas Eso Sí, sí, sí Todo eso es grande Tú, obviamente De lo que estaban hablando ayer ellos Tú, obviamente Tú puedes ecualizar un micro Con compresores Y con programas Del ordenador Con software Sí, sí, sí Pero nunca Va a ser igual de preciso O por ahora No puede ser igual de preciso Que algo analógico No, claro ¿Sabes? Claro, claro, claro Yo este, por ejemplo Yo lo tengo de esa manera Pero este es un micro de USB Normal y corriente Y eso, ¿sabes? No, este es El que yo tengo es XLR Sí, sí El que tú tienes ahora, ¿no? Yo tenía un E-Ware de esos XLR antes Pero cambié a este Porque el que yo tenía Era de estos de 20 euros Y me pillé este Más cómodo, entre comillas De USB Y ese rollo Yo la verdad que estoy contento Con cómo suena Se podría escuchar mejor Suena muy bien Pero lo tengo más o menos Medio bien retocado Me gustaría tocarlo Y ponerlo mejor Pero es lo que hablamos ayer En plan Si algo va bien No lo toques Porque me da miedo tocarlo Y ponerlo peor Y no vuelvo a ponerlo Así de bien Pero... Que me traigan el XLR O sea, que me traigan el XLR Perdón Sí Lo que haré fue Seré actualizarlo a muerte ¿Sabes? Y hace micro para toda la vida Porque me he comprado más el XLR Pero no el XLR El antiguo grande Sino me he comprado la versión nueva Que es la pequeñita Que es la pequeñita esta Mira, Adko Ah, sí El chiquitito Ese lo tiene el Juster Creo que se lo he visto yo Al Juster El XLR ese pequeñito Mírame Mira esto Tú esperando el XLR Tal cual, eh ¿Contra quién juega España? Ah, contra Costa Rica Contra Costa Rica Contra mí Contra mí Estoy yo jugando contra él En verdad ¡Hostia! Que me he caído Y he atacado Vale Hostia, tío Cuidado No saltes al agua, eh ¿Por qué? ¿Estás partido el tobillo? No, casi Vale, vale, vale Esto es una isla Donde hay barcos Y todo eso Todo el rato Ya después llegamos A la siguiente Vale Y nada Eso Yo lo que tengo ganas Es del Xure Porque como Se me va a escuchar De putísima madre Claro Da gustito, tío A mí me encanta Ver los directos De la gente Que tiene el Xure Y eso Es increíble, tío La voz Como el cuerpo Que le da a la voz ¿Sabes? Eso, eso, eso Eso da gusto Yo con este micro Suena mi voz Como muy aguda Sí A mí me pasa también Con la mía Me pasa también Con la mía Y tampoco la tengo Tan de eso Pero Mi voz, por ejemplo Yo no sé ustedes Yo soy el típico Que odia mi voz Tío, a mí me cuesta Mucho escucharme En plan ¡Buf! ¡Qué coraje! Yo considero que tengas Una voz desagradable Y nada Un poco No, no Balas Del 5x45 ¿Me la llevo por si acaso? La guardo yo La guardo yo Que tengo yo cargador De la M4 Otro pati Y yo da En los barcos Da luz Militar, eh O sea que Vamos a mirar, sí Hay que mirar ¿Pero se podrá entrar a este barco Dentro o no? Ni puta idea Tío Mira aquí hay una caja de armas ¿Esto qué es? Sabot round Muy dañado ¿Esto qué es? ¿Dónde? Ah, a ver Míralo Sabot Ah, estas son las armas especiales Tío Ah, pues pilla las balas Por si acaso las encontramos Y me parece tú que las encontramos Ojalá encontre la arma especial Nunca he encontrado la arma especial De este mapa, la verdad Ajá Yo es que no sé ni cómo es Pero ni siquiera de verlo, ¿sabes? Yo tampoco, yo tampoco Ah, vale, vale Yo de Banoff sí vi el Juan Cuando pilló el tiestro ese El alien, sí El alien Pero ya está Mira, otra caja ¿Otra caja? Sí Caja de proyectiles trazadores Para ti Vale, pues pilla la Porque no sé ni dónde estás ahora mismo Aquí Te veo, te veo, te veo Estoy aquí arriba, mira Hola Aquí, aquí Espérate, me vas a ver si no me mato Vale, perfecto De puta madre Trazadoras para mí ¿Pero trazadoras para mí? Ah, sí Para la Palmosis, ¿no? Aquí en el barco Vale, se puede A ver qué hay A ver qué hay, sí Me daba miedo entrar, ¿sabes? Digo, espérate a ver si me he quedado pillado De arriba tuya Vale, yo estoy por aquí abajo A ver si A ver si encuentro algo Vale, caja La caja de armas Yo caja del 308Win Me la llevo porque es una bala Que es bastante buena, ¿no? Eh, sí Vale, podemos encontrar Armitas que usen el 308Win ¿Qué arma usa el 308Win? Eh, la sabana El tundra O sea, tú estás gorda Ajá, vale, vale Pómero yo Ah, entonces este te viene a ti Bien, ¿no? No, yo tengo el CR257 Ah, coño Joder, estoy pesado yo Pensando todavía que tenía algo de eso Nada, se remonta A mí se me pone Todo grande Con el que me pille Nuevo ¿Qué? Tiene... Todo grave Con el que te pillaste nuevo Vale, perdón Le he ido mal ¿Te queda... El... Esto de cuero? Eh, sí Me queda Súbemelo, porfa ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Toma Ahí está Para las botitas estas Súper chulas Que me voy a encontrar ¿A ver? Botas de asalto, tío Oh, de puta madre Voy a subir yo arriba A ver todo, ¿vale? Mándale Aunque aquí... Está guapo, tío Porque está en las cajas estas Raro Sí, 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 sí O sea... Aquí en el puente No se... Sí, se me pone grande Que yo que lo he leído mal Cállate Tonto Es que me ha puesto A mí se me pone Todo grave Con el nuevo que me compré Y he leído A mí se me pone grande Con el nuevo que me compré Y estaba pensando yo En plan ¿Que se te pone grande? Que lo he leído mal, tú La filia to rara, ¿sabes? ¿Refuerzo? ¿Refuerzo de mira de hierro? Para una M4 Basura, basura Basura, ¿no? Vale Pues salimos, ¿no? Sí Vamos Vale, volvemos para el otro lado Por aquí Y por aquí Y allí en medio Hay un barril militar Que eso voy a ir del tirón a verlo Uh, me caigo Por aquí ya está ¿Cómo le sabe al parkour, chiquillos? Vale Ahora esta zona de aquí Aquí... Barrita de luz Me la llevo, por si acaso Sí, por entrar en la mochila Porque nos va a hacer falta, en verdad, ¿no? Sí Está encendida, está apagada, está apagada, ¿no? Está apagada, está apagada Siempre te aparecen apagadas Vale Uh, allí hay dos barriles más, ¿verdad? Ah, no, uno, uno, carajo ¿Por qué coño había visto yo dos? Vale, pues te espero aquí Mira, aquí hay una chaqueta de uniforme Aislamiento bajo, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has encontrado? Emilio, he encontrado La mochila militar tocha La que puedes ponerle las armas Puedes ponerle granadas Puedes ponerle de todo Nah De puta madre, pues vente para acá Voy, voy Y vamos para el otro lado Del carajo, tú Hostia, esta es la mejor mochila del puto juego, ¿eh? ¿Tanto? Literalmente, sí, sí, sí Y... y... y tanto, ¿sabes? O de puta madre, entonces, tío Sí He encontrado la puta mejor mochila del juego Qué alegría Vale, para el norte, para allá Es que le puedes poner de todo Puedes ponerle la botella Puedes ponerle de todo, hermano O sea, la botella esta, por ejemplo Ah, no, la botella no Te puedo poner cuchillo, hermano ¿Le puedes poner la bombona esta? La... La... Cantimplora Sí, cantimplora, sí Yo tengo... Yo tengo cantimplora ¿Hagamos un cambio? Por si quieres, claro, claro De una, de una De una, de una De una botella me he caído con el cantimplora Sí, 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 así Yo ahorro hueco y tú ganas agua Total, y lo mismo da que da lo mismo Toma, aquí la tienes Sí Da el tirón ¿Dónde está el agua, carajo? Aquí Es que mira esta puta mochila, cabrón Mira esto Está guapísima, tío Es como la del PUBG, ¿sabes? La mochila de nivel 3, ¿sabes? Pero mira los huecos Los huecos son lo que mola A ver, a ver Mira todos los huecos que hay Yo, cuchillo, funda de pistola, granada, el War Nada, pues ya Está guapa, está guapa Está guapa, está guapa Está de puta madre Vámonos Vámonos Vale, pues cruzamos por aquí arriba Sí Está la pasarela esta Hay que revisarlo todo esto, ¿eh? Porque salen cosas guapas Sí, 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 sí De momento buen sitio, ¿eh? Sí Yo creo que hay que saltar ahí un poco, ¿eh, Emilio? Ah Ahí enfrente Eso Vamos, niño Vale ¿Cómo coño te has subido aquí, cabrón? Ah, vale Pues es que mi muñeco no quería subir Vale, más balitas De balas Ahora ya llevamos balas, ¿eh? A lo tonto Sí Vale ¿Y el otro cargador de AK, Emilio? Oh, no me diga eso Oh, de puta madre, tú Pero espérate ¿Por qué la dejas en el suelo? ¿Por qué siempre que cambio algo Lo dejas en el suelo con sus muertos? Pues nada Los recargo Llevo dos cargadores llenos, tú De puta madre, tú Muy bien, muy bien, muy bien Mejorando, mejorando El AK se pupa, ¿qué es? Hombre, que sí se pupa ¿Esta es la AK grande? ¿O esta es la AK... La grande es la AKM, ¿eh? Sí La AKM es la que está La tocha Vale, vale, vale Ten en cuenta que el AKM lleva Un cargador de tal vez 30 balas Uy, que me he caído Con balas que uso Para este fusil de francotirador, ¿sabes? Sí, sí Hostia Tormenta otra vez, tú Sí, esta zona parece Tu zona de tormentas a muerte Eh Ahora Que no podía subir por ahí Tú estabas buqueado Otra AK ¿Otra AK? Sí A ver si tiene la culata meón Oh, tiene mirada, ¿eh? ¿No la puedo abrir? ¿Qué pasa? ¿Está buqueada? Quítate el arma de la mano Sí, sí La pillo Tengo que hacerle el zoom Un papo de pillarla Coger en la mano Ya Vale, la culata ¿Cómo la tiene? Muy dañada No, está igual que la mía Está igual que la culata mía Está igual que la culata mía Muy dañada Vale Pero el cargador Es de los grandes, tú Oh, el de 45 Sí, 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 sí Del tocho Y la mira Me la había llevado también A ver cómo está, ¿sabes? Ponla aquí Y la mira Ponla aquí Y esto, tíralo aquí Vale Vale, voy a tumbarme aquí un momentito Para hacer cambio Vale, vale, vale Voy a recargar este también Hostia, el cargador de 45 Tú, de puta madre Lo malo es que el cargador Está en la mierda Eso influye Eso no lo sé Porque en el arma sí sé que sí Pero en el otro Ni puta idea, tío Ni idea, ni idea A ver, ¿qué pasa? Esperemos que no ¿Qué pasa? Que me he perdido Lo que estáis hablando Que se pase No sé He compartido el directo Varias veces Grande Tu muñeco está gordo ¿Qué muñeco está gordo? ¿Yo? Ah, no, mi muñeco Mi muñeco, vale Otro gol de España En cuatro horas No has encontrado a nadie No, de momento no hemos visto A nadie Ahora no ¿Dónde está? En vez de escuchamos tiros En la power plant Pero parece que por esta zona No hay mucha gente Eso es helicrash Sí, lo he escuchado, tío Eso es en la isla De donde venimos, tío En la isla donde venimos Había un helicrash Justo para allá 21 minutos ¿Qué otro gol de España? ¿Y cuánto van? Me cago en todo De un jugador ¿De qué fue? De un jugador Vamos, España No sé qué ¡Vamos! Bueno, vamos a seguir Vámonos Espérate Las balas Le meto trazadoras Mismo, ¿no? Que le den por culo, ¿no? Sí, igual Estas son del 5 Estas son del 308 Estas Voy a abrirme Para llenarme el cargador 2-0 Vale, vale, vale Anita Eso no, ¿eh? A mí A mí es que Ya te digo Me da un poquito de igual Este año Vale Cargador lleno Cargador lleno Lo cambio Le quito el cargador Pequeño este Aunque tiene 19 balas ¿Por qué tengo este cargado Con 19 balas? Yo no he disparado, tío ¿Por qué tengo el cargador Este? Si yo lo habíais rellenado ¿Por qué lo tengo Con 19 balas solo? Ni idea Tengo 3 cargadores Uno de 45 Y dos de 30 Demasiado, ¿no? En verdad Ah, va bien, va bien Yo más cargadores No te haría falta Yo siempre suelo Llevar 3 cargadores El cargador No se arregla Con nada, ¿no? El kit de De reparación de armas Vale Vamos, cuando tengamos uno Nos lo vamos a fumar En cero coma, eso Como lo sabes Porque tenemos Todas las armas Hechas un asco Sí ¿Pilas tiene alguna Que te sobre, asco? A ver Si no le meto yo la mía Y a chuparla Nada, nada Le meto yo la mía Y dejo yo la Las que tenía Te las di Dejo yo la UMP Sin mira Y ya está Le quito la mira A la UMP Si encontramos otra pila Por otro lado Pues la pillo Pero de mientras no La que estaba rota Voy a mirar Cómo está la mira esta Y si no La mira que estaba rota La tiro al carajo Vale Esta está bien Esta está perfecta Lo único es que es para un lejos Tío No me gusta el AK Para tan lejos Pero bueno Yo la mira se la quitaba Sí, a que sí Es demasiado, ¿no? La puesta Sí Lo he pensado, lo he pensado ¿Qué hago? La tiro? La mira Yo, guardatela Tampoco hace falta que la tires, ¿eh? Porque esta no le vale Pa... Pa la otra, ¿no? Pa... 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 Vale Me la guardo y ya está Le pongo la mira Le pongo esta a esta Es una pena en verdad, tío Porque esta... Ya Pero bueno Es que no puede hacer otra cosa Tampoco, ¿sabes? O sea Hay que ser prácticos también Con las cosas que uno lleva Sí, 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 sí ¿Por qué no le puedo quitar la pila? Gracias, joder Se la combino Y se la pongo a otra... Le pongo otra vez la mira de vuelta a la esta Y ya está el carajo Es que muchas te las admiran ¿Sí? La verdad es que las balas que salen dentro de una caja Sí Las balas salen en buen estado Sí Ah, bueno Pues mira, eso está bien Sí Vale Me están fijando y tal Y sí Las que salen... Las que están en una caja Siempre te salen en... En buen estado En buen estado, ¿no? Pues salimos por aquí mismo, ¿no? Y tenemos pa' allá, ¿no? Vale Mira, aquí hay un container por aquí Claro, claro Por eso, por eso ¿Dónde va a ser el partido? Lo estaría viendo por internet o algo, supongo, ¿no? No, por la televisión pública, coño Bueno, es que él está en Costa Rica No sé yo si allí lo estarán televisando por pública o no Depende del sitio Sí, yo creo que sí, coño De una tele Hay sitios donde no se televisa, ¿eh? Creo, ¿eh? ¿No? Creo que hay sitios donde no se televisa Plan por... Ah, pastillas de codeína, más Me las llevo, ¿no? Yo tengo, yo tengo Si quieres píralas pa' ti Tengo 24 Muchas, ¿no? Nah, muchas, muchas Suelto, con 12 voy bien, ¿no? Sí Mi país ni equipo Ni equipo tiene, tranqui Tú eras... Tú eras... ¿Dónde eras? ¿Tú eras cubano, eras? No me acuerdo No me acuerdo Otra caja aquí Hay un montón de cajas, tío Sí, sí, aquí arriba hay otra ¿La de aquí arriba la has mirado? Sí, tiene una granada de humo de mierda Me la llevo por si acaso Total, la llevo en el chaleco Cuba, sí, ¿no? Bueno, Cuba tenía equipo Grande shadow por el follow Gracias, tío Bienvenido, bienvenida Hombre, Cuba Equipo tiene, cabrones Lo que no tiene... ¿Qué se clasifica? Claro, no se habrá clasificado Ya está, ¿no? Supongo Uy No tiene Tener tenía, de todo ¿Qué has encontrado ahora, cabrón? Que tú estás hoy Que te luce, vamos Que te sale He encontrado un cargador Con balas del 300 BLK ¿Esto qué es? Ni puta idea Pero la primera vez que veo este cargador es mi vida, vaya Qué guapo, ¿no? Sí ¿Nos lo llevamos por si acaso? Sí, a ver qué hay Vale Por ahí no se puede salir, ¿no? No Vale Coño, pues fíjate tú en esta zona Que nunca hemos estado Que parece una zona de mierda ¿Hemos encontrado cositas? Hay un montón de accesorios tochos, tío Sí, sí, sí Hemos encontrado cositas Accesorios, ¿sabes? Bueno, coño, accesorios Tengo encontrado dos AK, ¿no? Literalmente Vamos a revisar esa mierda de ahí Vale A ver, voy a mirar un momentito el texto de esto En Chile no se televisa por TV abierta No vamos al mundial Claro, es que eso es lo que supongo A ver, cabrón Ahí estamos En países donde no se hayan clasificado Lo mismo no se han ahorrado el dinero directamente Pero es una putada Porque yo, aunque España no juega el mundial Yo el mundial Lo vería, tío En plan, está guapo Ya, pero hay países que dicen Mira, para gastar la millonada Que son derechos de autor y tal Pues no lo hacemos y punto Mi país es bueno en béisbol ¿Qué? ¿Cosarrica? ¿Y Cuba? No, no, Cuba, Cuba, Cuba Y un boxeo Pero también porque está muy americanizado Por cojones, ¿no? Un poco, ¿no? Cuba está un poquito No, pero ellos, por ejemplo El boxeo en Cuba es muy famoso Tienen hasta su propio estilo de boxeo Yes, aro Sí, hombre, de boxeo sí Pero el boxeo lo veo más mundial El béisbol es más Más americano, sí, sí ¿Sabes? A muerte Es como un deporte muy americano ¿Sabes? En Japón también se juega mucho Pero también porque le flipa mucho ¡Coño! Qué susto, carao Otra vez Otra mochila de las nuestras Penal ¿Penal? ¿A quién? Una olla Una olla, mira O me ha trinco a toda la... Voy Hemos triunfado, ¿no? Sí Pero nos falta... No tenemos fuego ahora, cabrón Bueno, pero tenemos la olla Para meterle agua, tío Sí, eso sí Es verdad El gas Pero a penar, tío Hostiao, hostiao, hostiao ¿Qué pasa? El trueno, ¿no? Hermano, hermano Sí, 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 sí Yo también lo he escuchado He salido de la casa Y parece que me ha explotado Un misil nuclear al lado ¡Ja, ja, ja! ¡Tos agerado! Me cago en la puta, tío Claro, con estos cascos, cabrón Otros chilenos Yo creo que aquí hay ya Dos chilenos en el... O tres, no sé En el... En el... Demasiado, ¿no crees, no, Emilio? Demasiado, sí, tío Talvisero Que no está por aquí Hace días que no lo leo Y alguien más, creo yo Vamos, Keylor ¡Uh! ¡Keylor! Keylor es bueno, tío Keylor lo mismo la para, ¿eh? ¿Quién lo tira? De puta idea, ¿no? Yo es que, fíjate tú No sé ni la alineación De España este año, tío No sé ni a quién le han convocado Todos chavalitos jóvenes He visto... Ahora he visto una foto Literalmente de... Típica foto promocional Del equipo En plan de los 4 o 5 jugadores Y de los 4 o 5 Conocí a uno Mira... ¿Has visto la Petro? ¿Qué se ve desde aquí? Sí, es de allí adelante, ¿no? Sí Ahí está lo más tocho que hay Lo más tocho Allí está Pero nos falta... Bueno, tú puedes ir, ¿no? Tienes el NB Kuntero, ¿no? No, me falta el chaquete en la chaleca ¡Bah! El chaquete esa Yo lo veo y apoya a Latam Y Españita ganando 3-0 Es lo que tiene, tío Yo no sé Yo no sé cómo estará el equipo de España este año Pero últimamente... Tengo muy joven Con mucha hambre Que van a correr Van a correr mucho Y ya está Sí, ¿no? Yo que no he visto nada No he visto nada Me he comitado la rubia Lo siento, bro También te digo que es normal Que Costa Rica perdiera... Es normal, pero... Estoy lleno barracones, cabrón Ese sitio tiene que ser la polla ahí, ¿eh? Lo que tiene que haber ahí metido Me cago en Dios Ese sitio tiene que ser la pollísima ahí, tú Hostia puta, tú Hay que ir ahí, Emilio Sí, 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 sí A ver si conseguimos la chaqueta, ¿no? Espérate Sí Nuestro próximo objetivo va a ser Ir a la power... A la... A la estación esa de mierda ¿Dónde se consigue la chaqueta, Azco? Pues me imagino que la base militar es esta Pues habrá, supongo yo Podemos... Tenemos dos opciones Tenemos para tirar A una isla de la derecha Que está un poquito más abandonada Hay cuatro tonterías O irnos ya a la isla grande de la izquierda Isla grande, isla grande Isla grande de la izquierda Vamos con los gordos, sí Ok, pues vamos para allá, ¿no? Vamos allá con los gordos A ver si encontramos NBQ A ver si encontramos a alguien para matar Vale, yo no creo que haya mucha gente por esta zona ya, ¿eh? Nos hemos alejado mucho del centro del mapa Aquí Como mucho puede haber un tío como nosotros Claro Un viciado Aquí la peña que esté ya será pro Un viciado va a ir pillando tiesto Vale, pues tiramos recto, ¿no? Directamente Sí Vamos a la línea Porque nos humilló, que ya vea Que ya vea Que ya vea el que nos humilló Sí, 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 sí Totalmente Era un puto viciado Así que tiene que tener mínimo 1.000-2.000 horas fácil Ese tío era increíble Nos reventó el culo exagerado No vea cómo se escuchan los truenos Una locura, ¿eh, Rubio? Es una locura, tío Yo estoy con los cascos Y me los acabo de quitar Para, no sé Descansar un poco a la vez, hermano Porque es barbaridad Exagerado, exagerado Suena fuertísimo Exagerado, tío Oye, entonces, ¿os mola el mapita ese ahí abajo Para ver ustedes por dónde estoy? Así veis lo que yo voy mirando En verdad, como ustedes sois buena gente Sí Ponerme un Oak O un CC Sí, está guapo Está bien, ¿no? Eso yo no lo veo en el juego Yo tengo el mapa al lado Lo típico No me da el trueno, hermano Ha durado un montón el sonido, ¿no? Hostia, tío Tengo el mapita al lado Como siempre Pero lo he puesto ahí así ¿Veis ustedes lo que yo miro? Porque lo he pensado antes Digo, como me pego mucho rato hablando En plan de Kio, si cogemos por aquí Vamos por allí ¿No lo veis? Está raro Es una locura, tío O sea, cuando hay un rayo Prácticamente te dejo de escuchar Sí, sí, yo igual O sea Bueno, me marcho Grande straight, tío Muchas gracias por pasarte Muchas gracias Muchas gracias, tío Muchas gracias Tío, me fui de hotel Sí Y me he acostumbrado ahora A beber en pajita, tío ¿Y eso? No sé, ahí en el hotel Mira, yo en mi casa nunca Hemos tenido pajitas Sí Nunca, nunca Pero en el hotel Lo típico, ¿no? Que te piden una copa y tal Y te ponen pajitas Está bien Nos robamos Nos robamos al hotel Como 6-7 vasos Y me he hecho los pajitas En el hotel también Ay, tío, tío Tú sabes que bebé los cócteles Los cócteles, los cubatas Y eso con pajitas Con lo que más lo sabes Sí Sí, sí, sí Porque al absorber Para adentro Te está también Como metiendo más a saco El fondo De donde se acumula Más el alcohol Ah, amigo Entonces Nos vemos Grande estrés, tío Por eso Cuando estás con pajitas Tú no te das cuenta Cuando te echa un cubata Que se queda todo borroso Por el fondo Es porque el alcohol Está en el fondo El agua ¿Sabes? Como que se divide No tanto Se mezcla más No es como aceite Pero se queda más Alcohol en el fondo Entonces con la pajita Siempre tengo la manía De agitar un poquito la copa Sí, yo igual Yo igual Yo lo mezclo Si no Digo aquí Que se mezcle todo bien Y te ha acostumbrado a ella Y ahora estoy más a gusto Que nadie bebe con pajitas Lo bueno que tiene, tío Eso Eso está de puta madre En verdad Si te compras los vasos estos Que son térmicos Que tienen la tapadera Con pajitas ¿Sabes? Si te acostumbras a eso Pa' bebé En directo En stream O en otro ese rollo Está de puta madre Porque Es menos coñazo ¿Sabes? Que se te olvide el tapón Que se te caiga Que se te vuelque Con las pajitas esas Está del calado pa' bebé Vale Subimos, ¿no? Sí, sí, sí Esta zona Está llena de licrashes Ya, a ver ¿Lo ves en el mapa? Sí, sí Esperemos que esté llena también De recursos Ojalá, ¿eh? Yo, mira Yo pararía un poco Me metería en una casa Me escurriría Me echaría un visual Sí Planificaría un poquito Qué ruto vamos a tomar Y ahí ¡Pam! Nos metemos, ¿sabes? De una Para no empezar a ir Como pollo sin cabeza De un lado pa' otro Vale Está La casita está a la derecha Pero es de puta madre Está de puta madre Lo que quiero saber Dónde coño estamos Con la antena esta Por eso, por eso ¿Sabes? Es que es para organizarnos Para todo Vale Casita de doble planta Sí Para comer Para beber Para todo Vale Cuidado aquí Limpio ¿Limpio? Sí Vale Pues vamos a cerrar las cositas Vamos a tumbarnos aquí Y voy a ir a un cuchillo Estoy escuchando una cabra, ¿no? Yo también Una vaca, ¿no? Ah, no, una cabra Una oveja Sí, una cabra Sí, una cabra Por aquí atrás, ¿no? Sí No estaría mal, ¿eh? O sea, yo voy A tope de comida Sí, sí Yo voy bien de comida Pero Filetito Entra un tropezo y espalda Vale A ver Vamos Vamos a ubicarnos Habemos cruzado De aquí para acá Estamos Literalmente No Literalmente Aquí No Aquí Sí Vale, estamos aquí Estamos aquí Aquí debería estar la torre, creo Pero no se ve Estamos aquí Ok Entonces Tenemos Aquí Zona Aquí tenemos una ciudad De edificios altos Todo edificio alto ¿Qué dice, loco? Bueno, no Hay también bajos De dos plantas Pero, hermano Hay un montón de torres Harta, tú Y hay algunas torres Hay dos torres Medio súper hartas, loco ¿Dónde hay una comisaría? Allí hay comisaría Coche de policía De esto de bomberos ¿Nos merece la pena eso ahora nosotros? No, ¿no? No Nosotros ya vamos full milidad, ¿no? Sí Necesitamos chalecos antibalas Necesitamos Vale Necesito fusil de asalto Por lo menos Hay que estar atento Mira, esto es guapo La ciudad de Costa Está todo inmunta Qué guay Habría que Mirar Si podemos Encontrar Mmm Coño, se me ha olvidado Lo iba a decir Soy gilipollas, perdón De todas maneras Para el norte Tenemos que tirar para el norte Literalmente Y a chuparla Tenemos que tirar para el norte Porque aquí hay el crash Ah, sí Ya sé lo que iba a decir Ahora voy a ver el crash Hay que mirar Hay que estar atentos, tío Por si vemos El crash Que hay un montón De licras en esta isla Hay un montón, sí Por eso hay que estar atentos Esto que es un campo furbo Loco, hay un campo furbo Pero en plan Con sus gradas y todo, eh ¿Es un partidito o qué? No hay cojones, ¿vamos? Hermano, hay que Es que lo que te digo Tienen que hacer un Un evento Pero en este mapa, tío Y yo, que hay un cementerio En plan Sí, sí Sí, sí Un evento en este mapa Estaría guapo, tío Claro, claro Si tienes de todo, cabrón ¿Qué hay de todo? Aquí, ¿sabes? Hola, Patricio ¿Cómo andas? ¿Quién es Patricio? ¿Quién es Patricio, cabrón? ¿Quién es Patricio? ¿Ya me he perdido yo? Vale Asco, yo creo que Tira para el norte Coño, el nuevo follow No hay follow, ¿no? No ha habido nuevos follow Ha sido Shadow Antes, ¿no? Que ya le he dicho yo Que es Muerto Grache Pero no ha habido más follow, ¿no? A mí no me sale, desde luego A ver si se me ha bugueado A mí la feed Ah, que me está dando Como va, ¿no? ¡Qué arte tiene, Jorgen! ¡Hijo puta! Vale Tiramos para el norte Quillo, hay un hospital En el hospital Tienen que salir cositas en EBQ, ¿no? Podría ser, sí Podría ser, sí Vale, pues podemos Podemos hacer eso Tiramos para el norte Hay cositas en EBQ Y ya después En el norte De todo lo que entramos En la base aérea Está rara Que hay Muchos bidones militares Y edificios militares Poquitos Tiramos para el norte, entonces ¿No? Y a chuparla, ¿no? Sí En el sur hay un campo de fútbol, ¿eh? Está guapo Está guapo eso Un campo de fútbol Hay una glicera Justo en el centro, ¿no? Sí, sí, sí Voy a beberme La botellita de agua Estoy en blanco Ahora aprovecha Escúrrete también Sí, es verdad Bueno, pero está viviendo Escurrir no es para nada, ¿no? Bueno Yo prefiero estar Húmedo Y luego que me moje Hasta el corrado mojado, ¿sabes? Sí, eso sí, es verdad ¿Cómo lo haría un DayZ En la vida real? Pero después me acuerdo De que tengo familia Chávez, eso es la putada Es que estaría guapo, ¿eh? ¿Tú crees que Esto te marcaría Algunas diferencias La experiencia que has tenido En estos juegos Y ese rollo En plan de Apocalipsis Zombi ¿Te marcaría Alguna diferencia En un Apocalipsis Zombi ¿De verdad? Yo creo que sí ¿Tú crees que sí? Sí Yo soy de ese pensamiento Yo creo que A ver, evidentemente Jugar un videojuego No te va a hacer Disparar bien un arma Y tal Pero si, por ejemplo Te va a hacer Recordar Oye, tengo las manos sucias Tengo que limpiarme las manos Antes de comer Eh Necesito hacer una hoguera Por eso decir que necesito Palos y combustible Y una fuente de ignición Todas estas cosas ¿Sabes? Sí, eso sí O sea No sé Puede ser, puede ser Puede ser Es que, en verdad Piénsalo, ¿eh? O sea, de todo a nivel concepto ¿Sabes? Obviamente al nivel hacer Obviamente lo que te digo ¿Sabes? Por mucho que juegues En DayZ Nadie te va a hacer Disparar bien un arma Ni nada Sí, no, hombre También me da ahora mismo Un AK Y seguramente Acabe matándome yo Sin querer Pero tú sabes que el AK Tú sabes que el AK Tiene un cargador Tiene una bala en la recámara Sí, hombre, claro ¿Sabes qué? Para descargar la bala De la recámara Tienes que hacer Un cierto movimiento Sí, 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 sí Hombre En eso podría Así Lo que te digo Podría afectar Porque ten en cuenta Que también Como este juego Es un simulador Trata de ser realista Hombre Obviamente No tengo ni puta idea De cómo recargar Un de esos Pero sí Yo creo que sí Oye La oveja O sea, la cabra Porque eso no es una oveja La cabra Sí ¿La matamos o qué? Eso es lo que te iba a decir ¿Qué hacemos? ¿La matamos o qué? Yo podríamos matarla La troceamos La hacemos a la... Claro, lo que no tenemos Es hornillo Es que la cosa, claro Tendríamos que buscar un horno Déjala, déjala ahí Y ya si después está La matamos Vale Pues... Mírala, mírala Allí la veo Sí Mira la cabrita Estoy feliz Mira la estoy contenta Que te meto un tío A ver, espérate Vamos a tirar para el norte Justo para donde está la cabra ¿Vale? Sí El paquito es tan feo Que hubieran los zombies de él Tuvá, mi primo lo respeta, eh Mira, tira para acá Vámonos Mira cómo corre ahora la cabra Mira, mira, mira Asústala, asústala ¡Ahhh! Así ya como yo Cuidado otra Cuidado otra Ahora me ponen a folla ¿Te imaginas? Que todavía os mato, eh ¡Y yo! Vámonos Mira para el norte, anda Vale Aves Hay otra allí Es una oveja ¿Anda hay una oveja? A la derecha A la derecha Mira si es una ovejita Tío, que de animales, ¿no? En esta zona Pues sí, la verdad Vale, cruzando para el norte Justo Allí vamos a encontrar una zona ¿Te imaginas que me mete un cabezazo A ver la cabra? Estaría guapísimo Sería un detalle, en verdad Ahí vamos a encontrar un hospital Ahí está Sí, la veo ahí, lo veo ahí Cruza los dedos que esté la chaqueta De NBQ De NBQ Ojalá Y nada Me comparte pantalla Y te va para allá nadando Y te mete Ojalá A ver si podemos encontrar dos sets El doble es muy complicado Tú ya Yo tengo Dos capuchas Me faltaría tal Pero bueno O sea, faltaría Prácticamente un set entero Porque hace falta la máscara Los filtros, todo A ver Pero A ver Por haber podemos encontrar Quién sabe No la tire por si acaso Ahora me la da a mí Si quiere la otra La otra capucha Y vamos repartiendo peso también Cierra la puerta, coño Voy a lutear yo La parte de abajo, ¿vale? Vale A ver si encuentro algo Aunque por aquí no hay nada Nada aquí Nada Aquí no creo que haya mucho No suele haber mucho Pero de hecho Lo marca como hospital Pero parece un colegio Sí, como unas oficinas raras Sí, sí Y lo marca Lo marca como hospital aquí Sí A ver Es un hospital Pero la cosa es esa Sí, sí, sí Y aquí al lado justo Marca también un helicrash Pero claro No hay helicrash No, es tener suerte Encontrarlo Bueno, si nos quedamos aquí Si nos quedamos en estas islas Rato Vamos a encontrar un helicrash 100% 100% 100% Vale Estoy demasiado abrigado, tío Sí, ¿tienes calor? Estoy en un punto Que si me meto en una habitación Me da... Se me pone en amarilla La temperatura, ¿sabes? Sí, allá ve, ¿no? Tiene... Va bien, va bien Estoy abrigado, sí Si te vienes para abajo Nos vamos para adelante Voy No estoy fuera de la puerta, ¿eh? Aunque el hospital puede ser ese Vale, vale, no El hospital es este, Azco Nos hemos metido en la oficina ¿Sí? El hospital está aquí enfrente Pero esto debe ser hospital también, ¿eh? Sí, sí, no Es que el edificio es igual Pero... Por eso Pero por dentro es oficina, ¿no? Venga, vamos ¿Dónde estás? Ahí Vamos Vale, vale El hospital es este Porque tiene la entrada esta De recesión de hospital Y ese rollo, ¿eh? Vale Aquí hay... Kit intravenoso Pígalo ¿Lo pillo? Yo tengo uno Sí, sí Pígalo, pígalo Tú pilla y ahora repartimos, ¿sabes? Ok Estos son chaquetas de paramédicos Guantes de médico, ¿no? Sí, guantes quirúrgicos Tiene la pinefrina aquí pa' ti Perfecto De puta madre Yo voy pillando y la repartimos Aquí hay desinfectante de ese Morfina ahí a la izquierda Más de esto de carbón Eh... Más de esto básico Otra pinefrina Mira, kit de primeros auxilios, Emilio, pilla esto ¿Y eso? Aquí, aquí dentro Voy ¿Y eso? Quítale el kit de análisis de sangre Y quítale el termómetro Vale Y métete las medicinas ahí Espérate, porque yo tengo otro kit de... Intravenoso de ese Pero el mío está hecho mierda Este está en buen estado Me llevo mejor en el buen estado, ¿sabes? Y este también está hecho mierda Estos dos están hecho mierda Yo tengo aquí otro bueno, ¿eh? Si lo quieres... Si quieres uno bueno, te doy uno bueno Lo tengo yo aquí No, no te preocupes Eso da igual Vale ¿Y aquí qué hago? ¿Meto las vendas aquí o qué? Sí, yo tengo las vendas ahí metidas y tal Pero esto ocupa lo mismo, ¿no? En plan que lleva... Sí, pero si te disparan no se rompe Ah, bueno Lo mismo no Ocupa incluso más Si te disparan no se rompe Vale, vale, vale Ocupa incluso más con sus muertos Vale Mira De pastillas de carbón tengo... Estas me sobran, por ejemplo Yo tengo 12 Yo estoy full de carbón Yo tengo 12 Yo estoy full de pastillas Full medicina Yo... Y de intravenoso tengo dos ¿Qué hago, tío? Estas las tiro, mira Están hechas mierda y al carajo De intravenoso tengo dos, tío ¿Quieres uno tú o qué? Quédate uno Yo tengo uno que me acabas de dar Sí Y me quedo uno, ¿no? Quédate uno más Sí Vale, voy a intentar hacer hueco Para poder meter el coño este aquí A ver si tienes que hacer hueco o no, amigo Si lo tienes ya organizado, ¿no? Yo te digo porque... Ahí está Es como los juegos yo, vaya Sí, sí, porque no se rompe, tío No, no Si eso es la polla Si no se rompe... Está de puta madre Está bien llevado Es por evitar que te pegan un tiro Y te quedas sin vendas, ¿sabes? Sí, 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 sí No, no, no Si está del carajo Si es por eso, mejor ¿Sabes? Así no se rompen las vendas De puta madre Claro Lo que sí Que me debería de vender Una venda aquí Y me ha quitado la... La tiesto esta La... La granada mismo La granada así y eso Pues me la quipo yo en la mano Y ya está Vale Aquí hay... Morfina ¿Me la llevo? Sí, para ti A ver si tengo en verdad Tiestos de médico, ¿tú? Estamos viendo medicinas Full medicina Full comida Soy una farmacia, ¿eh? Con pata Nos faltan armas, tío Armas Y... O sea, a mí me falta una mira parmosin Porque yo con el AK Y una mira parmosin Voy bien y todo de armas ¿Arriba habrá cosa o qué? Sí, sí Protección nos hace falta Chaleco Chaleco, eso Chaleco Sobre todo chaleco Casco Para ti una mochilita Una mochilita para mí Aunque yo con esta Tampoco voy de gusto Pero sí, una mochilita Aria va Sí, sí Tetraciclina 12 tetraciclina ¿Qué hago? Yo tengo Yo tengo ¿Tú tienes? Pues me llevo yo Eh... Me repongo las 3 que había usado Ya tengo otra vez Ya tengo otra vez 12 Que yo tenía 9 Eh... Eso no lo he entendido Vale Guantes Aquí nada Dentro, dentro Vámonos Pues seguimos para bingo, ¿no? En plan... Vale, toma Toma pinefrina para ti Yo tengo, creo, ¿no? Tengo una Ah, me va a dar otra Sí, nos la inyectamos Vale ¿Me la chuto? Eh... Ahora al salir Vale Cuando vayamos a salir Para mandarle un sprint largo ¿Sabes? Vale De puta madre A mí... Lo que sí que me vendría mejor son un pantalón Y ese rollo mejorcito, ¿sabes? En plan más tocho Ah... Que quepan más cositas Porque yo despacio sí que voy un poquito a lo justo con lo que... Con lo que llevo Ah, que me ha apagado, coño Para mí que estar allá a la salida Vale Vamos allá Ahora sí Pum Pinchazo de pinefrina A ver... Esto... A volar ¡Pam! Vámonos Y el AK en la mano Vámonos ¿Por qué no sprinto? ¿A dónde tiramos, Emilio? ¿Por qué no sprinto? Vamos, que estoy agachado Pues hay que tirar para el norte Norte, vale Vente, ven Pa' acá Pa' acá recto Vámonos, vámonos Pa' acá recto, sí Un kit de limpieza de armas también nos vendría Eso viene de puta madre Porque yo tengo las armas hecho una mierda, tío No, yo, yo Yo también las tengo hecho un asco Su puta madre Vale, pero aquí al norte ahora vamos a entrar En una zona que parece como un aeropuerto O... No sé Es como muy grande Es como una base Pero es todo industrial y militar Es muy rara, tío Es como un puerto Es como un puerto más bien Más que un aeropuerto, ¿sabes? Aquí hay muchos coches de policía Ojalá encontrar un puto Humby, tío Hostia, es verdad que lo metieron, ¿no? El Hummer este que ves destrozado Sí, 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 sí Ahora se puede conducir, cabrón Lo he visto, lo he visto, lo he visto, tío Que se podía... Que lo han metido Mira, más balas pa' ti, Emilio, eh Aquí hay balas del 9 Que hago... No, no No, no Más balas pa' mí, no veas, en verdad, eh Sí No hay una mierda Toma Te dejo aquí la caja, el suelo De puta madre Voy con tres cargadores llenos, eh Y una caja de balas aparte Va full, eh Voy full, voy full De balas voy full, vamos Yo creo que no he tenido tantas balas en mi vida Así que ya sabes, nada de miedo pa' disparar, ¿sabes? No, no, no En cuanto te tocó un tío Pa, 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 pa Sí Vale Entramos Eje... Derecha, ¿no? Vale, sí Para entrar aquí dentro, tío Ok, 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 ok Entramos, entramos por aquí Esto lo malo es que hay mucha zona industrial, tío Sí Las mucho punto amarillo, ¿sabes? Bueno, pero todo eso de ahí a la derecha es militar, eh ¿Los barracones eso? Sí, derecha, todo eso es militar Industrial me marca, amarillo Pues debería... Esto es militar, estos son barracones militares O sea, hangares militares Pa' dentro y a chuparla Aunque marque amarillo lo miramos todo Ah, aquí salen armas 100%, mira Debería Aquí hay un casco Pero es de skate, ¿no? Es de skate, sí Es un casco de skate Siguiente, vamos Siguiente ¿Esto es un cargador o qué? No, cuerda No, una cuerda Vale Oye, qué guapo En verdad, es que es otro sitio totalmente distinto Oh, suero fisiológico Píllalo, píllalo Eso es si te deshidrata, ¿no? Sí Bueno, y si te pones malo también Zapato en EBQ Uuuuuh Zapatito en EBQ Vámonos Los he pillado, ¿eh? Dame la capucha Eso te iba a decir Dame la capuchita Por si acaso Lo malo es que yo no tengo mucho hueco con mis muertos Mira, la mira esta la voy a tirar, cara Tírala, tírala Mira, esa toma por culo Y creo que esta También porque está reventada Y no encontramos una pa' arreglarla O sea, que le den por... Esa es una mierda Esa arreglada incluso es basura Sí, ¿no? Pongo que le den por culo Así hago hueco, tío Que le tengo... El raíl no sé si tirarlo No, me lo voy a quedar El raíl me lo voy a quedar No, aguántalo, aguántalo Y el resto... El resto todo es imprescindible O sea, que no lo puedo tirar Ya no saldrán cosas, ¿sabes? Ya no saldrán cosas... Ya falta la chaqueta y eso O sea, me falta la chaqueta, pantalón Y la máscara Y a ti te falta... La chaqueta La chaqueta Sí Ya de puta madre Al menos me he encontrado Una de las cosas Mira ¡Oh! 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 ¡Mama! ¡Que nos vamos los dos, eh! ¡Que nos vamos los dos, niños! Vale, lo que sí que voy a tener Que hacer hueco Para meter la chaqueta y los otros Bueno, si tal Eso lo guardo yo No pasa nada Vale Vale, de puta madre, eh Sí Aparta chaqueta, pantalón Y a ti chaqueta Sí Vale Pero salen cositas en estos hangares siempre No mucho, pero bueno Sí, no, hombre A ver, al menos eso Por ejemplo Ahora mismo estamos teniendo suerte Porque nos ha salido justo Lo que necesitábamos Y está bien que metan Que spawneen por aquí los trajes Porque Sí, por la power plant, claro ¿Sabes? Si quieres ir Vale Por aquí ni nada Otro Ah, no, estos son botas Dibes, y otros zapatos ¡Uh! Mira que poco de encontrar Oh, de reparación eléctrica Pero bueno Ya he tirado la mira Por culo Ah, ¿puedo arreglar la otra? Bueno, si quieres usarlo, claro ¿Para qué te hace falta? Para mí para nada Pero está bien tenerlo ¿Sabes? Voy a arreglar yo la mira De la UMP, ¿vale? Porque está hecha mierda Arreglame esto también, por fin Sí, claro Vale Yo ya tengo la mira De la UMP a arreglar De puta madre Te voy a arreglar esto Arreglame ahí el telémetro ¿Y eso? Me guardo yo El kit de este Sí, sí, porque yo no tengo mucho La verdad Yo voy bastante petadito Telémetro andañado Te lo vuelvo a arreglar Y te lo dejo en buen estado Perfecto ¿Qué más era lo que yo tenía que arreglar? Que dije, esto La mira, pero la tiraste, creo, ¿no? Sí, la otra mira que tiré, claro Y ya está, ¿no? El cargador y eso no era Nada, nada Sí, sí, ya está La mira, la mira Ya está arreglada Muy dañado ¿La máscara se arregla con el poxy? Sí Creo que sí Sí, sí, sí La máscara La máscara se arregla con el poxy O sea, la voy a arreglar Vale El destapado ¿El qué destapado, Jorgen? El abrelatas, que diga Ah, vale, vale El abrelatas que no se puede con eso, ¿no? Con lo de eléctrico no creo que sea para el abrelata, la verdad Lo dudo, la verdad Sí, sí, sí No creo, no creo Ah, tenemos cuchillos y tal No pasa nada Esto también está muy dañado Pero esto no lo voy a arreglar Porque no me hace falta de momento Eh, ya está ¿La has pillado tú ya? Sí Ok Pues prosigamos Para bingo Vale, zombi enfrente Ok Vamos a intentar Que se venga para acá Nos va a ver Se viene para acá ya De lujo Menuda hostia Me ha pegado Vale, no tenía nada Menos mal que no me ha hecho el corte Me creía que me iba a hacer el corte otra vez Digo, ¿verdad tú que me ha pegado una Y me ha hecho el corte? Cortan un montón Mira, chaqueta en EBQ, hermano ¡Buu! Ya tiene el tuer con un tontero Vale, vale, vale Pues ya no es más que nos faltan La chaqueta y pantalón otra vez Sí Oh, de puta madre, eh Del al carajo Oye, en los pantalones y en la chaqueta No se puede meter cosas, ¿no? Del EBQ No No tienen hueco ninguno, ¿no? O sea, sí, pero no puedes guardar cosas dentro de cosas, ¿sabes? Ajá, vale, vale Ah, sí ¿Te refieres a que si la... Pues no te lo tienen hueco? Sí, claro, claro, claro ¿Y no te puedes poner dentro de la chaqueta el pantalón? ¿O viceversa? No No, eso sí que no Y guantes tienen, es verdad A mí me faltan los guantes Él sí lo tiene, él sí lo tiene Yo tengo guantes, sí, sí Es verdad, a mí me faltan chaqueta, pantalón y guantes, es verdad Ahí, ahí lo ha dado, ¿eh? Va a ir chetao, no te creas, ¿eh? La otra vez íbamos con mejor equipamiento Pero lo bueno es que... No vamos nada chetao, nada Vamos Nos falta chaleco que tenemos una mierda La ropa tampoco vamos con la típica milita buena El casco no llevamos el bueno tampoco Pero... A ver, yo creo que el casco es lo mejor que tenemos Sí El casco y tu aka son las dos mejores cosas que tenemos ahora mismo Mira, la sierra de mano, azco Opa No, pero esta es la de arco La de arco, es verdad, es verdad Pero... pero vamos decente Estamos con cositas, ¿eh? Sí, no estamos mal, no estamos mal Ahí estamos Lo que somos de papel Exacto Para cualquier bala no... 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 Parte al medio Nos funde, nos funde, grande Shadow, tío, sí La verdad que sí Que me lo ha recordado No había caído que me faltaban los guantes Qué asco De la mierda ese Reparación de cuero Aquí no hay nada Y por aquí no hay nada, ok Vale, pues la zona amarilla esta Cuidado que encontramos mierdecitas, ¿eh? Jajajaja 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 Nos hemos mirado los dos así en plan... ¿Qué? 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 Aquí enfrente, Aro, Dertino Estas tres de aquí Sí Vale, aquí hay un casco de moto No, no, no Aquí no hay una mierda Y aquí tampoco Para el siguiente, vamos Venga Vámonos para el siguiente Si conseguimos el NBQ Para ahí, vaya, chaval Oh, ah no, vale Esto es un... Iba a decir, no, pero la capucha la tengo de todas maneras, ¿no? Sí Jajajaja Nada Si conseguimos el set entero para ahí, tío Sería la polla Sería la polla, la verdad Sí, increíble Zombi Sí, sí, sí De rollo, pilla la arma en la mano, suelta a los tiestos y vámonos Y vámonos, sí Hay algo bugueado, pero no sé qué ¿Te estás pegando tú con el zombi, no? Sí Vale, aquí no hay una mierda Y te ha hecho un corte Sí Más típico no lo hay Yo creo que eso lo han cambiado, eso no puede ser así Está, 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 está roto, está roto, eh Pegan mucho Pegan mucho O sea, ya no solo que peguen mucho, sino que cortan, cortan un montón Directamente, además, en plan Sí, 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 en plan, te dan un golpe, pam, te cortan, te dan un golpe, pam, te cortan Y es como cabrón Sí, sí, sí Vámonos, ¿no? Sí, vámonos Pasamos, salimos por aquí a la derecha y pasamos a la zona de la derecha que hay muchos bidones y eso de este rollo Aquí, ¿qué hay? Cajas del 7x54, este es para ti y para mí, ¿no? Para ti Para el Mossing Para mí es para el Mossing Del Mossing creo que tengo demasiadas, eh No me, no me... Sí, ya va full Mossing, ya va full No me debería llevar tantas, la verdad Vale, entonces, aquí a la derecha ahora hay muchos bidones Para la derecha, para allá, ¿no? Sí, 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 para allá, justo para donde tú vas Zombie Sí ¿Vamos a tener que saltar muros? No, por abajo, bien, bien Salta, baja ahí Y aquí hay bidones de estos de... De todas clases, el tanto... Sí Aparte del edificio este Aparte del edificio este, todos los bidones, ¿eh? Ahí estamos Multivitamínica Bien Vale, lo voy a asfixiado El muñeco ya tiene poca resistencia, lío puta Eh, zapatos de montaña, por la cara Nah Yo botas tengo muy buenas Mira, más balas para ti, de laca De laca, vale Pues voy a pillar de laca y voy a soltar del Mossing, la verdad ¿Las has pillado el tuya o...? Sí, las pillé yo, las pillé yo Ah, vale, vale, iba yo detrás Mmm, borsa armética ¿Ahí va a ser militar? Eh, sí, pero en esta zona me parece que no Bueno, todo esto es militar, realmente Sí, claro, es un poquito... Esto es como una base extraña, ¿sí? La zona más tocha, tocha militar está en el norte Sí Es la isla esa que, si ustedes se fijan en el mapa, está todo lleno de rojo Pero... Aquí en el mapa... Esta zona Uh, la Swansea... La Swansea Island, esa rara Sí Esa y al norte, todo eso es militar, full, full, full Podemos ir también Sí, 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 sí Bueno, vamos a ir ahí De hecho, vamos Es mi objetivo De hecho, vamos a ir Vale Eh... Chaqueta de combate Yo con mi ropa estoy a gusto Y más balas del SIN Del MOSSIN Del MOSSIN Debería de tirar cajas de balas del MOSSIN Tengo tres cajas de balas y tengo 48 balas aparte No voy a pegar yo tantos tiros en la vida No, y menos con el MOSSIN ¿Qué hago? La tiro, ¿no? Sí Tiro, por ejemplo, las tres cajas, me llevo 48 balas Hombre, yo creo que con 48 balas del MOSSIN Muy sobrao, ¿no? Hombre Si sacan... Dime, dime No, no, dime, dime tú Que digo que si necesitas 48 balas del MOSSIN Es que algo mal estás haciendo, ¿sabes? O mucha gente visto, es una de las Si sacasen un DayZ2 ¿Qué creéis que deberían cambiar? Aparte de las físicas Buah Pues mira Animaciones Animaciones, sí, literal Añadir más animaciones Animaciones Añadir más animaciones Y un sistema para unirte con los colegas Aunque no sea Aunque Aunque una clave del juego sea el encontrarse Pero Ya, eso también, eh Ojo, eso, eh Es que es una clave del juego El encontrarse y eso es un viaje Pero Aunque sea estar en un grupo Para unirse directamente los dos mismos servidores Facilitar En plan Que Alco me invite Yo me une al grupo con él Y Toma, por cierto, toma, toma Que él le dé a jugar al servidor Y entremos los dos juntos Por ejemplo, eso Yo lo añadiría Sí, eso está bien Es que en verdad Lo que iba a decir En verdad El camino por el que iba Era por el de Entrar como grupo Y espalnear juntos Pero Es que Automáticamente he pensado Que sí Que el encontrarse Es un Es Marcar Marcar aliados Es que Te saca un poquito De la De la De la experiencia Creo yo Es que Esto es un simulador Cabrón Es que automa Mira, 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 mira ¡Hostia! ¡Muchilita! Toma Pídatela tú pa' ti Pídatela tú pa' ti Que te gusta negra Que está bonita No, que tú vas de negro Cabrón Bueno El crash Sí ¿Dónde? No sé Lo estoy escuchando San bombazo Vaya Vale ¿Sabes pa' dónde, no? Pues de puta madre Porque yo Me has pillado aquí dentro Guardándola de esto Para acá Vale, vale, vale Pero es que Tal y como lo iba diciendo He pensado automáticamente Le saca un poquito De la experiencia Del juego ¿Sabes? Yo creo que sí Yo creo que sí Para marcar al día de la cosa Tío, yo también No es que te quite la experiencia Pero sí es verdad Que es otra experiencia distinta Exacto Te pierdes eso A ver, yo tengo colegas Con los que he jugado Que por ejemplo Eso lo odian El tener que encontrarse El tener que encontrarse Porque es tan complicado Como que da coraje Ya Hay gente que Sí, sí, sí Es que también es eso ¿Sabes? También es eso, sí Pero a mí por ejemplo Me gusta, tío Yo le veo un Un añadido A mí también Yo le veo un añadido En plan Está guay A ver Yo lo que te digo Me imagino que Si no sabes jugar a DayZ Y es la primera vez Que tal Pues me imagino que Se te hará muy frustrante No encontrarte a tus amigos Jugar tú solo Y tal Pero bueno Es que también eso es parte De la experiencia de DayZ Sufrir ¿Sabes? Es que es eso Es que es eso A lo que me refiero Que es un Es un añadido Tío A lo que es La experiencia de juego Igual si tienes razón Están los brazaletes Para marcar Sí, por ejemplo Es verdad Están los brazaletes También, sí Ahí lo ha dado Están los brazaletes Es verdad que Que si quieres marcar Pues tienes eso Eso también es cierto Ya Pero Sí No sé Yo creo Yo creo que Que añadiendole animaciones Que te lo hagan más De eso Animaciones y rollos De 2022 Sí Incluso Yo lo de No aporta nada Pero ayuda En plan El unirte en un grupo Ya sea para Para unir directamente A un servidor juntos O lo que sea También aporta Otra caja de De las balas mías Tío, paso Demasiada Tengo dos cajas Llenas ¿Sabes? Ya ve Con dos cajas voy bien, ¿no? Dos cajas y tres cargadores Yo creo que voy bien, ¿no? Con el AK Sí, sí Va bastante bien, sí Vale ¿Vamos a la licrae directamente o qué? Venga, vamos, vamos ¿Cuál ha sido tú? ¿Para dónde dices tú que estás? A ver ¿Dónde estábamos antes? Estábamos por aquí, ¿no? Aquí, aquí estábamos Aquí estábamos Aquí Uy, que el kit de costura de cuero Te lo has dejado tú en el suelo o... Sí ¿No lo quieres? Vale No, yo tengo uno en mejor estado Vale Para allá Me lo llevo mientras Tú estabas ahí Sí Ha sido para allá Ha sido para allá O sea, para el norte Sí ¿No? ¿Soy al norte? Sí, para el norte Vale, vale, vale Vale O sea, vale Sé que el licrae puede ser Sí, 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 sí Pues de puta madre Vamos para allá Hay dos En esa zona hay justamente dos Y encima de todo Está el edificio militar También al lado ¿Tiramos para allá o qué? Sí, 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 sí Pero mucho cuidado, ¿eh? Yo el humo no lo veo, ¿eh? No, ni yo, ni yo Creo que nos hemos separado, Azco Ahora nos unimos, ¿eh? Vale Estoy aquí en la puerta ¿Estás en la puerta? Ok, he tirado el tirón para el norte Yo es que estoy aquí al lado De donde está el licrax Espérate, espérate Voy para allá, voy para allá Espérate, ¿eh? Ya estoy aquí en la puerta ¿Dónde estás? Aquí Ahí Mira, es aquí a la derecha Sí, yo lo he escuchado para allá Sí, sí, sí Está allí, está allí Si tiramos para allá Allí hay ahora un edificio militar Y dos Y un Un hueco grande Donde hay Suele haber el licrax Mira cómo gira el radar ese, tú A ver El de la torre de control Sí, sí, sí Jugar por sufrir Es que es un poco, tío Este juego, si no te gusta sufrir En los juegos Este juego no te gusta No es para ti Es que este juego es muy sufrido, en verdad Es como Es nada agradable Es lo que estábamos hablando antes Ah, mira, ya veo el humo Veo el humo ya, ¿eh? ¿Ya lo ves? Sí Vale, sí, lo veo yo también Joder, pues así es uno de más leo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Tiramos directamente para el licrax, ¿no? Sí, vamos por aquí, vamos por aquí ¿O quieres lootear el edificio este militar? No, no Vamos al licrax Ya vemos qué hacemos ahora Ok Es lo que estábamos No va a ver nada En este edificio que sea más interesante De lo que pueda haber en el licrax Claro Vale, vale, entiendo Y encima de todo Los zombies Suelen tener También Chalecos y todo O sea, que Tirito en el coco Chaleco en el pecho Sí ¿Qué es lo que estábamos hablando antes? Escape Frontier Kobe y ese rollo, por ejemplo Son juegos que son muy sufridos Pero Si no te gusta sufrir Esos juegos los vas a odiar de primera Mira, hay otro licrax allá ¿Otro? Sí, 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 lo veo Lo veo No, no, no Ese es otro, ¿no? Aquí a la izquierda El otro estaba aquí, ¿no? Sí, hay dos ¿Dónde está el otro? No lo veo Está detrás de los árboles Hay dos, hay dos Joder, pero ese está lejos Ese creo que está en la isla de enfrente Sí, sí, sí El que tú ves allí Está en la isla de enfrente No se puede llegar, ¿no? Sí, nadando Y por No, no No, no, no No pasa nada Es que son realistas Y la vida es dura Literalmente Pues sí Literalmente eso Pues sí, la verdad Es que es guapo Todo este sitio, tío Es como otro sitio Diferente Está guapísimo este mapa Está muy bien hecho Está de 10, tío El Macmillan este de los cojones Es el puto amo Sí, sí, sí Mira esto Mira los Macmillan No sé qué El que hace los mapas estos Es el puto amo Sí, sí, sí MacLeon, ¿no? Algo de eso O Kevin MacLeon No era de la música de YouTube Sin copyright Vale, zombies ahí Muchos, ¿eh? Sí, sí, sí Está fresquito, fresquito, fresquito Emilio Sí, sí, sí Mira, mira, mira Veo un arma ahí en el suelo Al lado y todo Hay arma, hay arma No tenemos Un poquito a poco los zombies, ¿eh? Sí Sacándolos poquito a poco Es lo que te iba a decir No tenemos silenciados No, es ir matándolos a mano A ver que nos vea este Este viene ya ¿Tuyo creo o mío? No lo sé Pero yo le voy a meter Una de primera Esa Y ya te lo queda tú Muerto Muerto Uh, lata de bacon Perfecto Vamos, vamos Vamos a salir hinchados aquí, Emilio Vamos a salir hasta arriba de aquí Vale De una ¿Hay más? Allí hay dos, tres Ten cuidado Por la izquierda hay unos pocos Allí al fondo hay dos más Sí, sí Quiero ver qué arma es lo que hay en el suelo, tío Hay un arma ahí, ¿no? Eso es un arma O ropa No sé, tío Vale, ¿tú yo? Saco la aca mientras, por si acaso, ¿vale? Sí, sí Protege, protege Mientras que tú pegas Es un buen helicrash este, ¿eh? Está bien protegido O sea, no está muy expuesto No, no, no Y hay mucho Hay mucho zombie también Que de los zombies podemos pillar mierdecilla Cuidado, mira Allá a la derecha hay otro zombie Sí, ese no me ve Ese no me ve No me lo puedo creer Que hayamos encontrado Oh, fuck ¿Qué te pasa? He encontrado El arma que necesitaba ¿Cuál? La SIG El cargador ese que encontré ¿El arma del mapa? No No, ojalá, ojalá Ah, vale Aquí viene un zombie Creo que viene por mí Tuyo, sí Porque me pega Parpel security card Parpel security card Aquí hay una de seriguel dorada Uy Bala del 45 para mí Chaleco defender La diga Problemas, problemas zombies, eh Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás La diga no nos la llevamos, ¿no? Yo no Si tú la quieres pa' ti No, porque no tiene Oh, muchos, eh Sí, 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 sí Vale, los tienes tú Yo empiezo a limpiar Vale Ese se lo ha llevado Qué buena es el hacha esa Me cago en la vida No Coño, no le doy a nadie, joder Otro más al suelo Ah, chaleco de asalto destrozado Me cago en la puta Pero le das harto una mierda, ¿no? No, asalto de basura Asalto de basura Dentro hay un chaleco de asalto Bueno Ajá Vamos a limpiar los zombies Estos dos que nos quedan Vale Para que no nos molesten más De puta madre Bien, 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 bien Ata que venga este Ah, no, le he dado ¿Tuyo? Vale A ver La de ese rígale a chuparla Aquí hay una cantimplora Me voy a llevar la cantimplora Y voy a soltar la botella, ¿vale? Sí Vale, guárate la botella Para... Bueno, déjame la botella Para ser silenciador Para ser silenciador, vale Uy Ahí hay, mira, tío Creo que hay vidas Hay armas también dentro, ¿sabes? No podemos subir, lo sabes, ¿no? Tabú ¿En serio, tío? A ver A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, Emilio Por aquí El Azko los mata El Emilio los lootea Joder, si yo también me estaba cargando Silenciador Emilio, silenciador para tu vaca ¡Uuuh! Y la mira esta no me vale, ¿no? Sí, con el string Con el acople ¡Oh, es verdad! Tu parmosis, por fin No me lo puedo creer No me puedo creer Que vaya a tener el mos... ¡Ah, no! Si el acople no me vale Para el mosis El acople es para la ca Ah, bueno, pero Si puedes, guardo Si no te lo guardo yo eso, ¿eh? ¿El qué? ¿La mira? Sí Voy bastante Tiro el de estos de cuero A chuparla, por ejemplo Vale Yo tengo uno, vale, vale Y pillo la mira y me la guardo Ahí está Voy a recargar la... Estas, qué pena Es un chaleco Me acabo de encontrar, tú Triunfado, ¿no, cabrón? Eh, y encima hemos encontrado La tarjeta de seguridad Para poder ir a la power plant, tú Pero la power plant es la que están a tomar por culo, ¿no? No El... Esto, perdón La... La petrolera Ah, vale, 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 vale O de lujo He pillado bala Yo he pillado bala para la UMP también, tío Encima de todo ¿Ahí hay otro silenciador? ¿En Adco? Eh, sí Es pepistola ese, creo Uh, pues para la UMP, de una Sí, para ti No, porque el de pistola vale para la UMP, ¿no? Sí Vale Silenciador de pistola Buf De puta madre Lo que no tenemos es el tiesto este, tío Para arreglar las armas Me cago en la puta Ya Me cago en la puta Bien, 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 bien Oye, estoy... Os estáis pasando, ¿eh? Tú tenías capucha, ¿no? Tú tenías capucha, ¿no? NBQ Yo capucha, sí Vale Pues nada, vámonos ¿Listo? ¿No hay nada más? No ¿Las balas esas de qué es, eh? Eh, las balas esas de mierda Ah, vale Ven, ven, mira para que veas lo que he encontrado Voy, voy, voy para allá Voy para allá, voy para allá, ¿eh? Sí, sí Vamos, yo llevo el A que lo otro con silenciado ¿Dónde estás? Allí A ver A ver I, 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 i Uh, a ver, a ver Mira esa chiquitina de ahí Uh, a ver Hostia, qué guapa, ¿no? Está increíble, hermano ¿No hay un botón para mirar las armas en este juego? No, ojalá O sea, tienes el... Si le das, creo que a la... Había un botón Sí Que te salía como en la descripción Pero no me acuerdo qué botón era Ah, vale, sí, en el menú, sí Ah Si le tabulas Y pulsas Te pones el ratón encima del arma Y das cliques de... En la ruida del botón Ah, aquí, vale, sí, sí Y me pongo mirar la que no es, ¿eh? Mira también lo que me he encontrado Dios Qué guapa Y esta que lleva el silenciador dentro, ¿no? Acoplao Acoplao Hostia, qué guapa, tú Qué guapa Tómate la suerte, ¿eh? Mira también me he encontrado la tarjeta esa Ajá, a ver Y esta Y eso qué es esto de sonido ¿Esto qué es? De acceso Vale De puta madre Nivel 4 pone, ¿no? Mira, tiene el simbolito parece de umbrella, loco ¿Lo has visto? Sí Ese es el de... Ya te digo, el de... El más tocho El pa' entrar a... Al esto, ¿sabes? Y la cinta Eso será pa' escuchar un audio o algo de lore O alguna mierda, ¿eh? Umbrella, que sí De umbrella totalmente, ¿eh? Guapísimo Qué guapo, tú Hostia, la polla, ¿eh? En verdad Pilla la... Pilla tú la... La cinta y la tarjeta O me la llevo Vale La pilla, ¿no? Ok, ok Sí De puta madre Yo llevo... Porque me estoy organizando Porque el chaleco de Fender este No tiene ningún hueco, ¿sabes? Oh, vale, vale, vale Es putada, entonces, ¿eh? Un poco sí, pero bueno Por así un umbrella totalmente, ¿eh? Ah, podría haberle metido la funda de pistola aquí Mierda Vale Ah, yo puedo... Ah, tengo aquí pegar la cantimplora Y yo lo voy cargando con la cantimplora ¿Sabes, gilipollas? La pena es que el asha Va donde el mousing, tío Si no Ya Me lo ponía también La otra tenía dos... Pa' dos de eso, creo yo Vale, hueco, 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 hueco Ya poco hueco más puedo hacer, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? Lo bueno es que he pillado balitas pa' los UMP Y balitas pa' lasca, tío O sea, balitas Digo yo ¿Cómo tienes tú el asha, Emilio? El asha mío está en buen estado Vale Yo lo cambié antes Encontré una, tío ¿No te acuerdas que te dije ¿Quieres un asha como la mía? Sí, sí, es verdad, es verdad En estos edificios mierda, ¿no? Industrial a muerte, ¿no? ¿Será? Sí, marca industrial Pero no hay nada Supongo, Dios Están vacíos Están totalmente... Qué alegría me ha dado Encontrarme este puto fusil de asalto, tú Nada, ha sido la polla, ¿eh? Vale, estamos aquí al norte del todo O sea, ya estamos prácticamente al norte Aquí a la izquierda hay dos edificios militares O podemos cruzar ya para el sitio 8 Yo cruzaba ya para el sitio 8, ¿eh? Por la pasarela aquella Cruzaba también, sí Yo cruzaba ya Que no sé si se cruza por el muro o algo Aquí tiene parte de arriba Que no hay nada arriba también Ah, sí, mira aquí ¡Pantalón en MQ! ¡No! Pero está destrozado Ah, no, no, no está muy dañado Pero ¿por qué no me cabe? ¿Por qué no me cabe? ¿Si me cabe aquí? Esto está bugueado, ¿no? ¿Por qué no me cabe? ¿Si me cabe aquí? ¿Por qué no lo puedo coger? Póntelo en la mano Vale, voy Voy a quitarle la lata esta Voy a ponerla aquí mismo Ah, vale, no Es que tenían algo dentro, ¿sabes? Y no los podía coger por eso Que falta Una lata de comida Que la he cogido aparte Me la voy a comer y a chuparla Vale Oye Voy a abrirla con el esto Lo puedo abrir, ¿no? Sí Ah, no, sí Yo tengo la vara lata Que... Que me falta ¿De qué? De eso Que me falta La chaqueta, ¿no? Y los guantes Ah, sí Escúchame, como lo consigamos entero Sería épico, la verdad Sería la polla Y al lutear aquello también, ¿eh? Hombre, ojalá, ojalá Lo conseguiremos, vaya Solo es cuestión de tener suerte Sí, hombre, claro Eso es lo malo Que yo no me fui mucho a mi suerte No sé Sí, en verdad, sí, ¿eh? Qué cosa, tío Hostia Grande, Anita Me ha costado días y días y días Encontrar un fusil de asalto ¿Por qué tan distante? No, joder Ya está su rollo, sus cositas Está del hurqueo Sí, totalmente, tío Hemos tenido muy mala suerte otros días Oiga, lo tonto Por eso Hemos pillado Y ya no solo pillado fusil de asalto Sino pilla balas y de todo, ¿sabes? Ya Yo ahora mismo Llevo una AK con tropecientas balas Llevo una UMP Con un cargador nada más Pero con silenciador Con mire y con de todo Llevamos el Mosin Que es lo único que me falta La mira ¿Ha subido tú aquí o qué? Eh, nada Pero va, pero va de aquí Vale Pues arriba es donde he pillado yo el NBQ, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí También Voy a entrar en estos Vamos a entrar en estos Sí, sí A ver si encontramos el resto del NBQ, ¿sabes? Por suerte Me imagino que también habrán tocado De que aquí salga un montón de NBQ, ¿sabes? Para que la peña pueda ir a A la estación esta, ¿sabes? Supongo que sí, claro Que lo han puesto para que A la petrolera Uy, me ha asustado El saco de yute Me creía que era el chaleco, ¿sabes? De NBQ, tú Me he rayado y todo, tú Lo que puedas hacer mañana No lo hagas hoy No, eso es al revés, cabrón Te estás confundiendo de dicho Está liado, ¿eh? Vale, yo estoy igual que tú ya Ya tengo colado también con el cacharro este Vale Ah, mira, el puente nos lleva Sí, sí Es una pasarela, ¿no? Es como un espigón Sí Es un espigón que en el otro lado está roto Está abierto Y ahí ya supongo que sí Tendremos que saltar Nada un poquito para el siguiente espigón Y entramos por la playa Ah, que de puta madre, en verdad Vamos a terminar el UTA Los tiestos estos Por si acaso encontramos El NBQ El NBQ Yo estoy bajo ya, te espero, ¿eh? Bye Y nos vamos Es que Sería la polla ahora Tenemos la tarjeta, tenemos todo Solo nos asaltaría eso, ¿sabes? Sí, sí, sí Sería la pollísima, vamos La verdad que sí Vale, aquí nada Por aquí nada Nos falta todavía el otro de la esquina, ¿eh? Que el otro del otro lado no lo hemos visto Aquí... Aquí hay otra máscara ¿Cómo está tu máscara, Azco? La mía está bien Está en buen estado y entera Vale, esta está dañada Y entera Y esta está gastada y entera Me llevo la gastada Sí Vale Nada, aquí no hay nada Nada, ¿no? Vamos al último y ya nos vamos, ¿no? Sí Espera aquí abajo Vamos, vamos Pues por ejemplo, este fusil Sí El que llevo yo Sí Es de... De un mod Es de un mod, ¿no? Sí, claro, claro Sí, no es vanilla, no es vanilla Entiendo, entiendo Y... Hay un... Bueno, el mapa este está aquí Yo siempre te digo Sí Tiene un mod de armas Que se llama el Morty ¿El? El Morty El Morty Como Rick y Morty Sí Que... Las armas están brutales Sí, no Hay cositas guapas, ¿no? Y meten... Ya solo que las armas estén guapas Sino que meten más variedad Meten más calibres distintos Ah, amigo Esto está guay Sí ¿Has subido tú ya? Sí Me crees que la piedra esta Era algo, tú Vale Qué pena Si nos faltan solamente Dos cosas ¿Qué falta? La chaqueta y el... Y los guantes, ¿no? Eh... A ti, sí Y tú lo tienes entero, ¿no? Yo lo tengo entero, sí Me cago en la puta, tío Bueno, no pasa nada Aún hay sitio por ir, ¿sabes? Sí, 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 sí Es que en verdad Podríamos lootear todo esto Y a lo mejor encontramos Algunas en algún lado De todo esto Pero lo suyo es pasar ya A la siguiente zona, ¿no? Para no estancarnos tampoco A ver, como quieras Me refiero Si... Si es por encontrar el NBQ Y por poder ir los dos Al mismo sitio No me importa, ¿sabes? No me parece una pérdida de tiempo Vaya Tiramos para el siguiente Tiramos para el siguiente Tiramos, a ver Y miramos ¿Qué no encontramos? Pues ya tenemos todo esto Para volver y lootearlo, ¿sabes? Mira dónde está el otro Lee Craft ¿Ves? Se ven hasta los zombies desde aquí Mira Forzar un poquito el respawn, ¿no? De las cosas Sí, sí, sí Claro, claro Podemos mirar también Por toda esta zona, obviamente ¡Coño! ¿Qué pasó? Que me ha asustado otra vez Ah, joder Uy, si he pegado un bote Que lo voy a cago en la puta Es que tú te crees, coño Pero me pego unos botes con eso Hijo de puta Uy, mira Ten fe, ten fe ¿Qué? Uy, hornillo ¿Tienes el resto? ¿Lo guardaste? Sí Uy, eres un máquina He perdido la cuenta Cuántas veces te has asustado Es que yo también Yo ya no sé Yo ya no sé ni dónde vivo Hijo de puta Mira, esto es una comisaría de Takistán ¿Esto? Aquí pueden salir armas Sí, sí Lo marca aquí como militar Entramos, ¿no? Sí, sí Vale, aquí no hay una mierda Esto es la comisaría de Takistán, tú Esto es la comisaría de Takistán No ve tú rara, ¿eh? Sí Se sube por atrás Sí, sí Por fuera, ¿no? Sí Por ahí Vale, vale, vale Voy a seguir yo por esta parte, entonces Subo yo arriba, ¿vale? Pero arriba ni nada Uy, asco Otro AK ¿Qué? Oh ¿Está en buen estado o qué? La mía está gastada Esta está gastada Están igual Ah, vale Están igual ¿Y los accesorios y todo? Sí, los accesorios están peor Están los dos endañados Y yo tengo nada más que la culata dañada Porque yo tenía una empuñadura de antes Ah, amigo ¿Y aquí has entrado? Eh, sí Creo que sí, sí ¿Y en la terraza no sabes nada? No ¿El qué? No, yo estaba mirando a ver si en la terraza salía algo Pero no, no No, no Por mirada Vamos a entrar en esto que es industrial Y ya nos vamos, ¿no? Vale Aunque aquí no sé yo si... ¿No? La cachimba La verdad Había cachimbita, ¿eh? Para echarte ahí una chicha ¿Para dónde te has tirado, Emilio? Eh, para el... Aquí, aquí, mira Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás de ti Aquí, aquí, detrás Ahí Ahí ¿Me has visto? Sí Vale, ya por aquí Tenemos que ir... Mira, mira, mira Todos los puentecitos que vamos a tener que cruzar No veis, hermano Pues vamos, ¿no? Sí, vámonos No veis, hermano Qué tentadores helicrash, ¿eh? ¿Qué habrá ahí? Es lo que te estaba diciendo antes, tío Que seguro creo que ir a una van, tú Tú guapa Ole Pero no me las voy a poner, ¿eh? Dios, es que está ahí en medio, tío ¿Vamos? Un momentito Eh... Venga, va Pero vamos a la isla esta de aquí De la derecha Esta de aquí Que está más cerca, ¿no? Y ahí vamos para allá Sí Vale Y ahora ya de la helicrash Pues vamos para... Volvemos para arriba Y tiramos para la isla otra vez Y ya está Sí, sí Pero hay una... Esto allí también Sí, sí Es que de ahí De ahí ya podemos tirar para allá Y cruzar Nadando otra vez De vuelta para acá Para la isla grande Pero al menos pillamos el helicrash No, es que una pena dejarlo ahí ¿A que sí? La verdad que sí Que hemos sacado cositas buenas Yo quiero un chaleco Tengo que comer Mal sitio, ¿eh? Ahora en el bosque Ahora en el bosque aquel, claro Recuerda que tienes Las latas estas militares Si te las vas a mandar Te vas a poner bien al toque Sí, sí, sí Es más Una de esas creo que... No, me voy a comer primero Las comidas Las latas chicas Para quitarme las del medio Para hacer hueco, ¿sabes? Ah, vale Tengo muchas latitas Tengo... Tres latas de chicas Dos de... De... Alubia de esas De sus muertos ¿Qué hacemos? ¿Sardamos? Sí, espero no matarme La verdad Eso es la cosa Me da miedito, ¿eh? Es que da... Yo creo que no, ¿no? Da sensación de... De que hace pie, ¿no? De que tocas el fondo, ¿no? Sí A ver, la juego ¡No! Se me mata No, vamos No pasa nada, ¿no? Porque se me ha quedado bugueado el arma ¡Vamos! Estos guapo, tú Bien, 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 bien Bien Y es que llevas el arma en la mano Sí Vas nadando con el arma, hostia Sí Mira la baguita Que tengo sed O sea, qué oscuro está Yo no sé Era la presciana Qué oscuro está A día Está hecho ya de noche Ah, claro Son las seis medias Ya de noche Gente, yo estoy un oscuro, ¿no? Me subo la luz un poquito Estoy súper oscuro No, no es coña, ¿eh? Eh... Eh... Va a jugar Juanito otra vez a DayZ hoy, cabrón Sí, va a jugar DayZ otra vez Sí, acabé de poner Palisita de Tranqui de España Y palisita que vamos a meter el Andrés y yo En otra tarde DayZ hasta las tantas ¡Ojo! Ayer los pobres se quedaron un poco mordidos Porque los mataron mucho Es que, tío Lo del... Lo del... La mierda del puto... Sniping, tío De esta gente Los pobres... Es que te ensucia Te ensucia el juego, tío Es una mierda El que no se arriesga no gana El que no se arriesga no gana Se arriesga No gana Literalmente yo en la vida ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime No, eso es raro Hablando de lo de ayer Que... Que a los pobres Lo que les pasó fue Que murieron un montón de veces No sé si fue Sniping o qué Yo creo que al principio Sí tuvieron Sniping Pero luego al final No sé si tuvieron Sniping Yo luego ya no lo sé Sí, pero al principio No ve algo Al principio sí Al principio tuvieron un montón Buff Buff Dita de Izeta, eh Vamos a terminar Nosotros nos vamos Y para allá para verlo, ¿sabes? De una Vamos un par más El loto Ayer y yo Juan Se metió a una base Se metió a una base Lo vi, tío En la base esa Esa es la que se coló De unos notas Que no vea Se tenía montada una base ¿Lo viste, Azko? Sí, es que esa es la cosa, tío Por eso digo que lo de las bases Mola Y que si está bien llevado Te genera otro tipo de situaciones Que son los raideos a las bases Era una locura, eh Eso estaba guapo, tío Era una locura la que se tenía montada Si mi abuela tuviese ruedas Sería una bicicleta ¿Ah? ¿Por qué? ¿Porque la monta todo el barrio o qué? Esa salida no me la sabía yo Fíjate tú Yo iba a decir O una vieja en silla de ruedas ¿Sabes? Pero es más perro la mía, ¿crees? Sí, la verdad Sí, la verdad La mía es un poco de hijoputa, ¿no? Hijoputa, Azko Era esa, era esa No olvidarse que yo soy freestyler Sí, sí, sí Se sabe, tiene barras No olvidarse Tiene barras, tiene barras Lo sabe el hijoputa Yo no Yo me sé la del 3, la del 5 Y esas cosas Pero ya está Tú tienes tabla, ¿no? Ya tengo Oye, los helicrass no despaunean, ¿no? No, si mientras que los veas Mientras que los tengas a la vista Vale, vale Entonces siempre que haya alguien A la vista de un Cerca Sí No despaunea, ¿no? En plan Es como los coches ¿Tú te acuerdas? Que decías Si ya el coche lo has tocado Si le has quitado la rueda y se la has vuelto a poner Y ese coche no despaunea Sí, es verdad Es verdad Barra, van, azco Dice Ya come un momentito Vale, antes de movernos, ¿no? Azco Dale, dale, dale Sí Me he quitado Yo también Me he quitado esto de aquí Que me he perdido media barra O sea, un cuarto de barra de vida, tío ¿Y eso? Con el frío Ah, hostia Pues mira, yo estoy calentito, ¿eh? En plan Yo estoy blanco con la temperatura Ya, no, en el agua, en el agua Ah, bueno Pues yo sigo en blanco con la temperatura, ¿eh? Ya, tal vez Como me bajé un par de escaleras ahí haciéndome daño Se ha roto la bralata, azco ¿Se ha roto ya? Sí Lo abro con el hacha, ¿no? Ya está, chuparla O con el... Sí O toma, con el cuchillo este Te lo rompes menos Sí, vale, mejor Uy, estás caliente, mucho El hacha le quito un montón, ¿sabes? Sí, sí, claro Claro, por eso lo decía Ahí tienes tú el... El Kuroki ese El Kukri Kukri El Kukri El Kiriko El Kiriko No Kiriko era otra cosa, ¿no? Eh... Kiriko muchas cosas Es algo, no sé lo que es Kiriko Eh... Puede ser Shosho, ¿no? Me voy a lavar Kiriko No, pero Es un personaje Del Overwatch 2, por ejemplo Un personaje Kiriko, un personaje Y en Japón Sé que es algo también En plan Porque el otro día jugando al... 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 Al Sekiro Me parece que fue Dijo algo de en plan No sé qué, Kiriko ¿Sabes? No sé... Es algo No sé qué significa Jeriko Es la que sale En los siete pecados capitales, ¿no? Jeriko es... Jeriko es una ciudad bíblica, vaya A ver, a ver Este está roto No dice nada Hay un huevo de zombies, eh Cuento Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Diez zombies hay Diez zombies Pues tiramos para allá, ¿no? Y... Vamos, vamos Tenemos armas silenciadas Lo bueno Sí, tío, ahora sí Yo... ¿Qué hago? Te iba a decir Gasto balas de la UMP Pero en verdad Tengo más balas de la AK Tiro de AK Y a chuparla, ¿no? Y asegurando el tiro, sí Vale Lumbarto no tiene nada Ojalá salga el NBQ, tío Es que... Farta... Ojalá Farta chaquete y... No Porque yo tengo el pantalón, ¿no? Farta chaquete y guante Pa' tenerlo en mente, ¿sabes? Pa' no flipar Me sirve una pieza distinta Que no me voy a flipar Y después me voy a desilusionar Chaquete y guante Chaquete y guante Chaquete y guante Aquí hay balas Más balas del mía del Mosin Que le den por culo Hermano, ¿cuántas balas del Mosin hemos encontrado? Y mira que después Tienes un Mosin con detalle Y no encuentras Yo no encuentro mira No encuentro mira con sus muertos Joder, hay un montón de zombies, ¿eh? Hay 10 Yo he contado 10, por lo menos Vale, pues a tiro, ¿eh? Tú tienes silenciada también el arma, ¿no? Sí Voy a probar, a ver Sí, sí Yo creo que sí, vamos Al menos en la... En la... En la... Eso parece, sí Parece que viene dentro, ¿sí? Mmm... Uno, dos, tres, cuatro, cinco Veo yo Seis, siete, ocho Voy a ir matando desde aquí, Emilio Tú tienes mira, ¿no? No, pero... Mira cómo se ve la planta Tú con el humillo debajo No, no hay nada Vale Sí, está guapísimo, tío Está guapísimo Es que tengo unas ganas de ir ahí Es que el único sitio donde no he ido Vale, ¿empieza a pegar tiro o qué? Empieza, empieza ya ¿Cómo suena, eh? Su puta madre ¿El silenciado o lo tuyo? El arma, el arma Que suena de puta madre, tío Oh, buenos tiros ¡Eh, eh, eh! ¡Este me lo han robado! ¡Ese me lo han robado! ¡Qué lag! ¡Qué lag! Escúchame, ese último me lo han robado Lo estaba pegando perfecto en la cabeza Erpín, erpín Erpín, erpón Sí, está silenciado, sí Sí, sí, sí ¡Ey! O no, eh Se me ha encasquillado el arma Cuidado Vale De puta madre Sí, ¿no? Yo creo que está silenciado Sí, pero... Pero ha sido como raro Es como que está silenciado Pero la han escuchado, ¿sabes? Porque con la... Sí, me voy a disparar, tío El cargador está tan roto Que se me encasquilla cada rato ¡Puta madre! Vale Pero ha sido como raro Te juro que yo creo que el tuyo Está silenciado, pero bugueado ¿Sí? Sí, porque has disparado Con el mío no se han alertado No se han alertado Y con el tuyo se han alertado del tirón, ¿sabes? Tal vez como tiene el esto coplado Suena menos Pero aún así suena, ¿sabes? Tal vez, tal vez Puede ser, puede ser, puede ser Ha sido raro, ha sido raro Vaya reventada nos están metiendo ¿Cómo va, Jorge? Lo que sí que... Cargador del alar Del alar Uh, guantes negros para mí Mira, ya voy con los guantecitos negros, tú Silenciador de pistola, Emilio Voy para allá Porque... Pantalones NDQ Veo una mira Pantalones tengo, tío Cargador del alar Silenciador de pistola Yo tengo el otro Que está gastado Y este como está Dañado, o sea que me van el otro Una M-Lock La M-Lock no aporta, ¿no? Aparte no tengo No, la tiré yo La tiré yo por la... La mira esta No me sirve tampoco Para el Mossy No, creo que no ¿Dónde coño está el Mossy? A ver si me sirve para mí Uy, me sirve para mí Me sirve para mí ¿Qué va, no? A ver A poco Oh, prefiero esta mil veces Sí, sí, sí ¿Qué hago? Me llevo la mira que tú has sortado Por si encuentro el riel ese del Mossy Yo la guardo, no te preocupes Ah, no, yo tengo la otra mira Esta tocha La tuya que es la mira La misma que esta Es la... Es... Binder, Bender 525 Sí, es la misma que tengo yo aquí Es la polla esta mira, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y cargador de la Deagle Mira Hostia, qué pena, ¿eh? Sí Voy a vaciarla Que con el revólver Me sirven las manos Pantalón en el cover mío Está muy dañado Muy dañado Están los dos muy dañados Tío, en verdad Que estén muy dañados No es una putada Hazco Que lo mismo se nos rompe Ya Pero hay que hacer ¿Bolsas? Si no tenemos Sewing Kit Pa... Pa... La costura, ¿sabes? Claro Hazco Bolsas para el chaleco No sé si para el tuyo vale No Vale Y bayoneta del Mossi Se lo voy a poner y ya está ¿No? Se la pongo, ¿no? La bayoneta ¿No? Ya que está Cargador de la LEMAS Vale, pues nada Volvemos, ¿no? Pantalones de patrulla ¿Serán mejor que los míos? No No, ¿no? No Son al aislamiento bajo, además Los guantes esos los he saltado yo Porque me he pillado yo ahí Unos guantes negros, tío Va full negro, ¿eh? Te falta un pantalón negro Me falta el pantalón y los zapatos, tío Las botas 5-0, no veo, hermano 5-0, ¿quién? ¿En España? Sí A ver, en Costa Rica, cabrón Hombre Pero a ver Con todo respeto, me refiero A ver, el año que estaba La otra vez Costa Rica No hizo mal mundial La otra vez Cuando estaba este Pero que tú no puedes comparar Hombre, claro Un país de 47 millones de personas Con un país ¿Cuántos millones de personas Tendrá Costa Rica? Ahora dice Jorgen 58 No sé cuánta gente Vivirá en Costa Rica Será más chico, ¿no? Yo creo más chico Hombre, claro De todas maneras Aún así, nosotros En verdad Tampoco somos un país muy grande Que digamos No, pero tenemos 47 millones de personas Quiere decir que De esas 47 millones de personas 25 sabrán jugar a fútbol Digo yo ¿Sabes? Hombre, por Por probabilidad Por estadística Por estadística Tiene que haber alguno mejor ¿Por qué te crees que Estados Unidos Están buenos En casi todos los deportes? Menos en fútbol Menos en fútbol Por ahora ¿Pero por qué? Porque Son 340 millones de personas No veas Cojones No veas Son 340 millones de personas No ves si es americano Tú O sea, de ahí pues Tiene que haber alguien Que sea bueno en atletismo Otro que sea bueno en no sé qué Otro que sea bueno en no sé cuánto Y los chinos Como dice Shadow Es verdad, ¿eh? Igual que los chinos Los chinos son muy buenos En los deportes No veas Menos en fútbol también Pero por estadística Menos en fútbol Fuera coña Mucho de probabilidad De polla Pero menos en fútbol Y son los más grandes Y Rusia igual, ¿eh? Rusia muy grande Mucha gente Pero también una mierda Pero tampoco invierte en fútbol Por ejemplo, ¿no? O sea, Estados Unidos Por ejemplo, España Como Federación Española de Fútbol Invierte muchísimo más dinero En el fútbol Que la Federación de Fútbol Rusa ¿Sabes? Claro Vale, pues cruzamos a Nado Y ya está Estados Unidos invierte O sea, infinitamente más En deportes No fútbol Sino atletismo Baloncesto Todos estos deportes Sobre todo los deportes atléticos Sobre los deportes olímpicos Invierte en millones, Emilio Millones y millones y millones Aquí muchos deportes Que son olímpicos Gente que va a olimpiadas, ¿eh? Se tienen que pagar ellos los viajes, cabrón Sí, tío Eso me va a corregadera, ¿eh? Mira El Jorgen acaba de hacer un chiste Un poco racista Y a la misma vez Un poco gracioso Pero lo que es racista Los chinos son los mejores En tener el pito pequeño ¿Por qué? ¿Tú eres chino, Jorgen? No sé En lo que está pensando él, ¿sabes? Sí Nosotros estamos pensando en plan No, porque invierten más dinero Y él pensando en pollas Claro, claro Él pensando en pitos Escúchame Quien en pan piensa Hombre tiene, ¿eh? ¿Eh? Eso es verdad Quillo, cruzamos a nado Para ir allá, ¿eh? Eh, pinefrina Epifernina 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 Que te calles, asco ¿Y mi fusil de francotirador? No me jodas que te lo has dejado Eh... Pues eso parece, sí Bueno, pues vamos a la pinefrina Para ir corriendo para allá Pero en qué momento, tío No sé, a lo mejor Cuando has ido a pillar Algo, lo has cambiado Y se te ha ido al suelo O algo No veis, chaval Ahora me di cuenta yo Yo llevo la... La... El mossing con la... Bayoneta Y llevo casi... Casi la bayoneta Arrastrando por el suelo, ¿sabes? Sí, ¿no? Mira, mira Pues lo tienes en la mochila, ¿no? Sí, sí, sí Va para abajo Todo largo, cojones Vas haciendo rastros, ¿sabes? Claro, claro Voy dando marca Vale Ahora Volvemos otra vez para allá Joder, perdón, ¿eh? Me cago en la... No, no 10 euros Oye, en verdad Fuera coña Estaba lejos el puto... El puto... El ikra, ¿eh? Con su puto madre Sí Parecía que estaba más cerca Lo que sí que he visto antes por allí Por esta isla Hay como un edificio, tío Por allí Como una torre para allá, sí Como un castillo, ¿no? Parece Sí, mira Te espero aquí en este arbusto un momentito Que voy a mirar el mapa yo, ¿vale? Dale, dale, dale Eh... Sí, es como... Un castillo, literalmente Hay un castillo, haz cois Sí, dije Yo vi la torre y digo Coño, un castillo Es una isla con un castillo Hay tres helicrash Hay torres de casa No, de casa no Torres militares, ¿no? En plan Bueno, sí, torres de casa, ¿no? Son estas, ¿no? Sí Y ahí traje helicrash Y unas fuentes allí Con unas casitas de... Del mapa que te gusta Yo espero, por Dios Que no me haya despauneado el arma, ¿eh? Si no me voy a enfadar mucho, macho Yo también Joder Vale Creo que ha sido Cuando me estuve descargando el cargador de la Deagle Puede ser Pero que se fue ahí Aquí hay otra isla también Con... Con cosas militares Pero esto es chica Pero está también con gas, tío Está marcando un punto rojo también Ah, eso es lo que vemos ahí adelante, cabrón No, no, no La de ahí adelante es la... La petrolera Ah, ¿sí? Sí, la que tú ves desde ahí es la petrolera Pero la otra Aquí arriba de donde estamos nosotros Hay otra chiquitita Esto es rara Y aquí hay otra petrolera más grande Dios, esta es una locura Es un barco Esto es una locura Aquí... Y también tiene peste de esa, tú Vale, aquí está mi puto francotirador Coño Hostia, qué loco, tío Voy a aprovechar Voy a aprovechar tu vuelta Para irme a ti Vale, dale Voy a aprovechar y irme a un momento Ahora mismo venga No tarda nada Vale Esto me da un montón de rabia, señores Perdón, ¿eh? Odio que me pasen estas cosas Suelo ser muy cuidadoso con todo esto Y suelo revisar las cosas antes de irme Pero me puse a recargar Que por cierto, no he recargado tampoco, ¿no? Porque no le he metido las balas a... Ah, sí, 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 se las metí, ¿no? Creo que sí Lo que no lo he bindeado Voy a hacer esto aquí Esto aquí No, cinco Sí, ahí Lo bueno es que el revólver Nunca se encasquilla Lo bueno Al igual que las armas de cerrojo Tampoco se encasquillan nunca Son detallitos que yo que sé También Saberlo, ¿sabes? Por cierto, mi cámara no está muy pequeña O son cosas mías Podría ser la cámara un poco más grande, ¿no? Yo creo A ver, voy a hacerla Un poquitito Tampoco quiero que sea muy invasiva Yo creo que ahí más o menos, ¿no? He subido un poquito De repente escucho ¡Pum! A mí lo he muerto ¡Pum! 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 Tengo calor, tío! ¿Cómo es posible que tenga calor? Tengo que cambiar la ropa El set entero de casa Da un montón de calor Da mucho, mucho calor La lluvia Es que Voy a por un monster Solo escuche la lluvia Si viene Emilio Dígale que estoy un monster ¿Vale? ¿Yo? Parece que está lloviendo, ¿no? Ha prendido y yo, Juan Pero hace como una hora De jashatting Así que me quedo de mientras Tu compas fue a por No, 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 no Yo no tengo Buya ninguna, cabrón Yo vamos a darle ¿Dónde estás? Que no te veo Tu compas Tu compas fue a por monster Hijo puta Yo ahora me tomaba Muchas gracias Ahora me tomaba yo un monstercito, tío La verdad Pero tengo que ir al chino Y te comprarlo me da pereza Grande chavo, tío Muchas gracias por quedarte mientras No entiendo, no entiendo Que cuando prenda esta gente La gente espante Para verlo, es lógico Está detrás tuya, Emilio Dice algo Que fue por un monster grande Ahí también el Jorgen Muchas gracias Ahí la gente avisando Muchas gracias Son unos máquinas Vámonos Son unos máquinas Yo me tomaba Yo me tomaba No la tengo, perdón Yo me tomaba ahora un monstercito, tío Pero me da pereza ir para el chino La verdad Yo he visto mañana Antes del streaming Sí Y me pillo además Me pillo unas Que son como un poquito más grandes Las latas Las mega monsters, ¿no? Sí Y tiene una tapa Sí Que la puedes girar Y no pierde el gas Esas son las pollas Esas son las pollas Yo ¡Pum! No veo el rayo, tú Yo es que me compro De los de sabores Ya del verde Me cansé, tío En su tiempo Yo creo que he comprado De los de sabores Pero ya De algún punto que dije Me refiero a algo más simple Más simple, ¿sabes? Y yo, algo, me acabo de perder ¿Dónde coño está? No tú Si no, me refiero El El puente Ah, vale, allí Que no lo veía, tú Izquierda, izquierda Sí, sí, sí Joder, no lo veía Gente, te lo juro ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos ya o qué? Ahí adelante Vale Hay que tirar para allá Mira, más balas para ti aquí, ¿eh? Sí, las hemos visto antes Yo ya no cojo más, carajo Tengo muchas Ah, vale Ah, espérate Eso sí Bien, bien, bien visto Bien visto Bien visto Ahí te he visto rápido Voy a recargar el cargador Tú que usabas antes Coño Hombre, claro Dejátelo perfecto, sí Sí, sí, sí Voy a tener que abrir las cajas Al final sí que voy a pillar la caja Fíjate tú Al final sí que voy a pillar la caja esa Ya se están pasando Era que nos ganaran No que nos humillaran Cuanto van Coño Yo estoy comiendo Doritos Tomando spray Viendo un DayZ de chill Cuando debería estar trabajando En fin, la hipotenusa Seis Joder Supongo que será por el Por el tema del golaverá Lo estarán haciendo, tío Y por sensaciones también, cabrón Tú al final un mundial Son partidos tan pequeños Que el Empezar tu primer partido goleando O sea, te sube la moral un montón Sí, eso también Pero claro Como Argentina Argentina ahora tiene Una loza enorme Psicológica, ¿sabes? Eso sí Ahora has perdido el primer partido Qué locura, ¿eh? Eso, tío Qué corgadera Ya ves Vale, yo ya tengo los cargadores llenos Y ya Sí, lo he escuchado Pero ha sido En donde estábamos nosotros, ¿no? ¿Atrás? ¿Otro? Sí, sí, sí Es allí Es donde estábamos nosotros, ¿eh? O sea, deberíamos de aligerarnos Ni para allá, ¿eh? Sí Estamos yendo un poco tarde ¿Nos vamos o qué? Vámonos ¿Dónde está el puente allí, no? Vamos para allá Vé uno solo para decir 6-0 Mmm, eso duele Sí, sí Nos lo ha dicho Jorgen, tío Una gajo y lo que puedes hacer mañana Al revés Al revés Ha venido Ha venido Jorgen Nada más que para decírtelo En toda cuenta Uh, cuidado, ¿eh? El señor está parando peña, ¿sí? Es que Esa situación, ¿no? De que un tío está en una montaña Y de repente ve peña Y empieza a disparar Sí, sí Tenemos mucha suerte De que no nos pase De momento Quédate Ya También sabemos dónde moverme O sea, yo no me O sea, yo no me O sea, yo no me No nos movemos por lugares abiertos Todo el rato Vamos atravesando edificios Y tenemos que atravesar un lado Sí, sí, sí Estamos girando las casas Somos cuidadosos Vamos con pies de plomo Sí, tenemos cuidado Tenemos cuidado Vale, a ver ahora Eso no te puede pasar, ¿sabes? Sí, sí, sí Ahora lo malo es que Para subir no podemos subir Tenemos que ir a nado, ¿sabes? Esa es la putada Ah, ya Privilegios de ser tu propio jefe Está tranquilito, está tranquilito Está tranquilito viendo directito Comiendo dorito Tomando un spray Hijo puta Como lo que le sabe el tío Pero mire, te estás yendo Hacia el puente, ¿no? Sí, sí, ¿no? Tenemos que pasarlo al puente, ¿no? Por la derecha Sí, tenemos que pasar pegadito Por la derecha Pero yo estoy yendo Es que no veo Pero como no podemos subir al puente, ¿sabes? Sí, sí, claro Voy un poquito en diagonal, ¿sabes? No voy recto Voy en diagonal ¿Ves? Allí está la curva justo Allí delante de mí está la curva Del puente Yo voy recto para la esquinita Vamos, al menos para la esquinita Que yo veo del puente Sí, sí, claro Vale, vale, vale ¿Sabes? Porque si lo pasamos en reto Vamos en... O sea, va a ser más... ¿Y a qué mapa crees que jugara, no? Y el Juanito y este No sé, han puesto en el... Tú ya has puesto mapa nuevo Admin nuevo ¿Sabes? O sea, que ni puta idea No sé si se meterían en el de Shenaru de nieve O si han hablado con alguien Para entrar en algún lado Para que lo tengan en plan... Vigilado Vigiladito Que no es muy difícil saber Cuando es stringing naivin, la verdad, tío Se nota muchísimo, loco Es que la gente... Yo no sé por qué lo hacen, tío Te lo juro, ¿eh? Yo te juro que yo no lo entiendo Por tocar los huevos Sí, pero una cosa es que tú quieras tocar los huevos Y otra cosa es que lo hacen muchas veces Parece que creyéndose hacerlos graciosos Y... Ninguna, ¿eh? Ya, porque son niños Muchas veces son chavalitos Que no tienen atención en sus casos Comienza anuncios de criptomanera ¿Qué dices? Sí, sí, es que eso, es eso, tío Buscan atención aquí Cuando no tienen que tocar Es ridículo, tío, es ridículo Es que... ¡Hola! ¡Eh, 20.000 personas! ¡Mira lo tonto que soy! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué es eso, tío? Distinto Los típicos niños Que cuando eran más chicos Pero chicos, chicos, chicos El típico niño que hacía la ruindad Para que todo el mundo Le hiciera caso Sí O sea, es esa clase de perfil ¿Está? Un bastinazo Toma lo que son 10 De 20.000 Pero esos 10 te revientan la tabla Da mucho por culo, tío Es que es la cosa Es que da mucho por culo, tío Es que no los de agua, tranquilo Eléctrico España empieza fuerte, eh Bueno A ver cuando juegue con una tocha, tío Eso, al final Cualquier... No, pero yo lo sabía Yo sabía que España iba a ir a mil Por eso Porque son chavales Muchos de ellos De 18, 19 años En su primer mundial Y tal Y van a ir a tope, ¿sabes? Claro Van a ir a tope O sea, no hay veteranos Que digan Si no van a ir al mundial Me voy a ganar la Champions De Barça Hay un par de ellos Está Jordi Alba Está Sergio Busquets Está... Sí, pero está bien Que haya gente también Con experiencia en el equipo ¿Sabes? Me está bajando He perdido un cuarto De vida del frío, chaval Te lo dije, ¿eh? Antes no perdí nada Ahora perdí un cuarto, loco No veas, ¿eh? La playa no se ve desde aquí, ¿no? No Lo decía por intentar Entra para dentro Reto para la playa Ahora hubiese unas escaleritas, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir justo Ya estaba pensando Lo digo en plan Le falta en alguna zona Una escalerita, ¿no? Bueno, de todas maneras No hubiésemos tenido Que meter el agua Sí, hombre Pero para subir ya Ya No veas Cuando son selecciones así Súper jóvenes Suelen empezar así Lo malo Es que empiecen así Tan fuerte, tan fuerte Tan fuerte Y después se desinflen Y se vayan desmontando Sí, claro Cuando juguemos Contra una selección Ya formada Veterana Que lleva muchos años Jugando todos juntos Y tal como Alemania Ahí se va a ver Realmente lo fuerte Que es España, ¿sabes? Yo que ahora mismo Estoy muy desconectado Del fútbol, tío No sé muy bien España está en el grupo Ahora con Japón Costa Rica Y con Alemania Costa Rica y Japón Deberían ser Rivales Accesibles Sí Y Alemania Debería ser Primera de grupo Ahí es donde se va a demostrar Cómo está España En cuanto Cómo compita Contra Alemania Incluso si le gana Alemania ¿Sabes? Fíjate tú Japón Creo que perdió En la Copa de Asia Le pegó una paliza Me parece que fue Catar Sí Que mira tú El primer partido ¿Sabes? Es que no es el catar El catar es una verdad Ahora cuando tengamos El sitio seguro Tengo que comer también Que estoy en amarillo ya Da igual Bien Que zona más rara Vamos a entrar Tío En esta parte Nunca hemos estado Hay unas rocas Ahí a la derecha Vamos hacia esas rocas ¿Ves ahí a la derecha? Sí la veo Bueno ¿Más a la derecha todavía? Están Estas aquí a la izquierda No estás Sí Y luego hay otras Ahí a la derecha Un montoncito Es niebla No aquello ¿No? ¿El qué? Lo que tú dices Yo no lo veo Mira Donde estoy mirando yo Para allá Sí ahí Esas sí las veo Vale Pues para allá Hay otras Pues no las veo Bueno ti ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Sí, sí, sí Una corcadera No hay problema O sea Lo bueno es que por lo menos Los zombies y tal Sí te los muestras Sí, sí, sí Los zombies y los players Te los muestras Entonces vamos la dando Ya para allá Reto para la playa ¿No? Sí, sí, sí Yo te sigo a ti Que no me fío de mí Hay que salir Porque nos vamos a morir Estoy empezando a pasarlo mal De hambre y de sed Pregunta ¿En España es común El apellido Madrid? No Hermano No Yo creo No sé ni si existe ¿Existe el apellido Madrid? Existirá Seguro que sí Común no es desde luego Bueno ¿Por qué sentido Tendría Apelidarse Madrid? El mío Hostia Él se apellida Madrid El apellido Madrid Sí Qué loco Pues no, no Aquí no es típico No es para nada típico Sí, hostia Qué loco Es la primera vez Que lo escucho Fíjate A ver Que también es normal Hay muchos apellidos Que nos conocemos La N La N Hostia, es verdad Uf Relajación de sonido No vaya Ya ve No, aquí sobre todo Los apellidos más comunes Son los que acaban en EZ Son súper españoles Rodríguez Méndez Hernández Que también serán muy típicos Allí en Latinoamérica ¿No? Todos esos apellidos Puede ser, puede ser Sí Serán muy típicos Aquí en España son típicos Pero porque son El EZ Hernández Y todo esto El EZ Es una Herencia Que lo que nos viene a decir Es que eres hijo de Hernán Eres hijo de Fernando Eres hijo de ¿Sabes? Ah, amigo Ir a Pávez Dice él también ¿Pávez? Tampoco lo había escuchado yo mucho La verdad Bueno, por ejemplo Yo que me he apellido Mendes ¿Sabes? Sí Pues Mendes Es hijo de Los Mendoza ¿Sabes? Ajá Yo soy Lainez Pues tú eres hijo de los No sé qué De los Lain O Lainez Por ejemplo Mendes son Mendoza ¿Sabes? Sí, sí, sí Y así Por eso son los más comunes Hernández Hernández Y Herradó Bueno Hernández Fernández Gutiérrez Todo eso ¿Sabes? Sí Son nombres típicos Por eso Vale, vale Entiendo, entiendo Curioso, curioso Como por ejemplo Hijo de Lain Como los apellidos También Los apellidos de No sé si era Dinamarca Sí Los Ericsson Los Ericsson Y todo eso Ericsson Erics no sé qué Islandia Y ese rollo De Islandia Sobre todo Todos los Pues esos tienen también La misma construcción Es verdad Es verdad En España Antiguamente era Emilio Hijo de Tal Puta No, pero sí Pero que se llamaban Porro Emilio Hijo de Porro Claro, claro Entonces le cambiaron Nombres y pusieron Porres Dicen que cuando Los apellidos son Nombres de ciudades Podrían ser hijos De criminales europeos Que les quitaban El apellido Al llegar a América Dicen Sí Pues seguramente Padraría Totalmente Porque llamarse Madrid No tiene sentido ¿Sabes? Apellidarse Madrid No tiene sentido Claro, es raro Es raro Aquí hay apellidos raros Es típico apellido Es típico apellido Que te dicen ¿Cómo te apellidas? Y tú no quieres decir ¿Cómo te apellidas? Y dices Madrid ¿Sabes? Porque no hay Madrid ¿Cómo te apellidas? Eh, Madalencaña Claro, ¿sabes? ¿Cómo te apellidas? Tenerife ¡Hombre! Es Raúl Que dice el tío Vaya menudo de España Que dice tío ¿Cómo estamos? ¿Qué dice Raúl? No tengo sentido Shadow, sí Sí tiene sentido Lo que no tiene sentido Es la historia Pero tú sí lo tienes No te rayes Mira, yo por ejemplo Es que en verdad Aquí en Europa No es lo mismo que allí Supongo Hay mezclas distintas Yo tengo Mi apellido El primero Se supone que viene de De aquí De Castilla Y de ese rollo De su muerto De todo eso Pero el segundo mío Viene de Italia El segundo mío está Como yo lo escribo O sea, como yo lo escribo Como se escribe en mi familia Y se escribe desde Que sabemos No es como se escribe en verdad En verdad Mi apellido viene de Italia Y mi apellido es Se escribe con dos L Pero al rato del tiempo Desde eso A alguien que fuese muy español Diría Aquí no Tú no estás Si se pronuncia Bonello No se escribe Bonello ¿Sabes? Algún subnormal Diría pues si se escribe ¿Sabes que mi apellido Pasó lo mismo? Sí Mi apellido Casañas Sí Pues el apellido mío Viene de Italia Sí Y era Castagno Claro Los Castagno Claro Y el registrador De allí español Dijo que Casta qué? Castaña Toma por culo Chuparla Pues aquí pasaría lo mismo El mío El mío Es eso El mío En verdad Era Bonello Bonello Con dos L Porque en italiano Es Bonello Pero algún O que tal vez dijeron Bonello Y el tío puso Bonello Y ya está Chuparla Ni me complico Y ya pues de una letra Por ejemplo Han sacado mapa nuevo Del DayZ ¿No? Pues la verdad Es que ni puta idea Te ha dicho ¿Qué pasa? Es que no hay mapa nuevo Es que no hay mapa nuevo Es que me sorprende a mí Yo creo que lo que ha puesto el juego Es porque irá jugado Al de Chernaru con nieve Que es lo que creo que dijo ayer O ni puta idea O porque van a jugar un mapa Que no hayan jugado ellos Que a lo mejor ellos no han jugado Deryl Claro que esa es la cosa Deryl sí la han jugado ellos Vanoff también la han jugado ellos Iztek Iztek no la han jugado A lo mejor van a jugar a Iztek Iztek no la han jugado Que lo dijeron ayer también Lo mismo van a jugar a Iztek Iztek estaría guapo Chernaru con nieve Dice Shadow Vale, vale, vale Todos creen que soy español Y ni de cerca Bueno ¿Qué pasa? ¿Te ofende? No sé Tiene un rojo de comida, eh Yo estoy en amarillo, tío Yo de verdad Hemos venido al final Creo que por el camino largo Si hubiésemos seguido Lo mismo hubiésemos podido subir Al otro puente Y nos estamos Nos estamos pegando La peatona Hasta la playa Nos ve así largo En verdad el camino para la playa Fuera coña, eh Pues sí Sí, yo creo que sí Porque el otro puente Parece que está como roto Y a lo mejor se podía subir Ah, pues ni idea No, no, ni puta idea Yo te lo digo como Como apreciación Como apreciación Tú lo has dicho Ahí a Pregunta al aire A veces De Chile Algún problema Dice Raúl ¿Tú qué, Raúl, pichas? ¿Cómo va, tío? ¿Cómo van las clases y eso? ¿Bien? Espero que todo Que todo perfecto Con Costa Rica No te metas Dice que te van No, no, no Jorgen Aquí somos racistas A ver Voy a quitar ya lo de la N Vale Y el mapa debajo Ya no era un Desaytan Enjoyer No, cabrón Mira el mapa debajo Joputa Desaytan Enjoyer Vente para acá, vente para acá El mapa debajo es el mío, cojones Es el que yo tengo al lado Oye, mi muñeco ¿No es printa por algo en especial? Porque estoy de pie Creo que estoy buqueado en algo No, no, no Estás apuntando No No Ahora Se ve buqueado, tú Pues sí Vale Pero si no se ve nada Porque está en el agua, pues ya Mira La playa, qué bonita ¿Qué pasa? Está muy chico Se ve muy chico O es que lo está viendo en la En el móvil A lo mejor se ve más enano todavía, ¿no? Vale, te veo, Nazco Vale Eh, tranquilo Me acabo de encontrar un cargador Del Sabana, tú Uh, uh Eso es lo que tú tenías, ¿no? No No, tengo el CR527 Ojalá tuviese el Sabana Me voy a acercar, me voy a acercar, tío Tranquilito, eh Tranquilito Voy a aprovechar De grande No, pero se ve muy chico Es que tampoco lo quería poner más grande Para que no se viera Ocupar mucho ahí arriba, ¿no? Bueno, ya va ¿Tienes latas de comida buena? Tengo Todo lo que tú quieras Déjame una latilla, por favor Toma Eh, espérate Eh ¿Dónde está? Aquí Toma, te doy una lata de comida, ¿vale? Y ahora Tengo también Las habichuelas Me las voy a comer Ya Poco a poco Ya me ha quedado menos comida, ¿eh? Ya Tenemos que cazar en breve, ¿sí? No, era por el agua Se ve, se ve Ah, vale, vale Era el virrey, ¿no? Algo de eso, ¿no? O que se veía que estaba en medio todo el agua, ¿no? Vale, 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 vale Esto por aquí Eh Esto también está empapado Eh, yo qué sé Lo he puesto ahí por Por si alguien quiere venir a hacer nuestro sniping No, hombre Lo he puesto porque se veía gracioso Porque estaba yo todo el rato mirando el mapa Y queriéndome guiar Y digo, hombre En verdad En este momento La gente no tiene ni puta idea De qué cojones estoy hablando Porque estoy mirando la pared Diciendo Esto, lo otro y aquello Digo Lo voy a poner así A ver si Se ve en plan bien Y Está gracioso El Raúl no se entera de nada El Raúl está fatal ya El Raúl le tiene El cerebro atrociado El wow Oye Me Me vi que estuviste jugando al Al Valor ¿No, Raúl, tío? Te vi el otro día conectado jugando Me lo diré también Anita Que le estabas dando Duro al Valor ¿Has conseguido salir de hierro? A ver Tengo unas barbitas ya Sí, sí Yo tengo ya Barbita tres días, eh Últimamente estoy jugando bastante Grande, grande Plata uno Cuidado Yo no he jugado más, tío Yo a ver si No he jugado más En todo este tiempo, tío A ver Guante Mojado todavía El guante se puede escurrir Que va, ¿no? El guante no No, no, no Ah, bueno, los míos sí El mío no Ah, porque los tuyos son de tela El mío es de los tácticos, eso He metido hasta dinero He caído en el lado oscuro Jajaja 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 ¿Has probado el warzone o qué? ¿Aquí yo te moló? Pantarones de carga son los míos Fuera coña con el wow Que tengo hasta ganas de jugar Hostia, eso fue Es que Esto está guapo, tío Esas visitas estuvieron Curiosones también Yo todavía tengo las cosas muy mojadas Con la piedra de afilar ¿Te las dejas en el suelo, tío? Eh, 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 sí Vale, la mochila está seca El chaleco está mojado El smegma está seco Las botas están húmedas Yo también voy a aprovechar Voy a comer Déjame... Claro, claro Déjame el croquis Ese es un muerto Para... Para abrir esto, porfi Ahí lo tienes en el suelo Ah, aquí Esos días dice Hubo dos días Jugué tres Pero estuvo guapo Lo peor es que Paguerme entero y todo, eh ¡Que te doy de como a ti! ¡Quita! Que es mía Al warzone El primer día ya está Hasta que no me están revirt Yo, tío Lo del DMZ Se lo he dicho al atco Que lo del DMZ está guapo A mí me gustó, la verdad Yo lo que he jugado Me gusta, está entretenido Esto fuera Déjame el croquis otra vez Vale, está ahí en el suelo De puta madre Que voy a abrir el otro Y... Abierto Ahí lo tienes Ya te lo puedes pillar ¿Apagó esto o qué? No, no Que se está secando las botas Creo todavía Mira a ver si está seca Que comiendo no lo puedo mirar Sí, ya están secas ya Vale Joder, vamos a apagar Ahorrar lo máximo que posible, ¿sabes? Sí, 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 sí A ver si recupero yo la vida Comiendo esto con sus muertos Que no veas A ver Los guantes Seco El chaleco Seco El esto Seco Y la lata esa Ni la quieres, ¿no? Eh... Sí La voy a guardar, sí Vale Yo tengo una lata Ya tengo una lata de bacon Nada más, ¿eh? Ya de comida Ya andamos caso, ¿eh? Sí, yo tengo esto solo Vale ¡Olé, Isao! ¿Cómo estamos? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo que para la isla canaria? ¿Me vienes a visitar? Sí, voy para allá para veros Ja, ja, ja Vamos... Es que mira, te enseño Que en el mapa Aquí Estos de aquí son unas islas que hay, ¿ves? Todo el mapa es esto entero Bueno, el mapa entero es una isla, ¿no? Pero tiene unas islitas aquí arriba Que no habíamos estado nunca Que son estas de aquí, de esta esquina Y hoy teníamos como reto Venir hasta aquí Y hemos conseguido llegar Fuera coña Hemos conseguido llegar Estamos aquí, ¿eh? Sí No hemos muerto todavía Nos vamos dos días sin morir De puta madre, ¿eh? Sí No me fío mucho De los tiros aquellos que hemos escuchado Yo tampoco, la verdad Pero bueno, hay que estar pendiente Y ya está Otra cosa tampoco podemos hacer Yo me estoy subiendo a la comida Vale, vamos a revisar esto Eso es el hierro, loco Dice Hostia, estáis leos Lleváis días jugando Llevamos dos días Empezamos ayer, tío Llegamos hasta el aeropuerto Y hoy... Y hoy hemos llegado hasta aquí La verdad es que... Bastante fluido Guantes NBQ, Emilio ¡Brrrr! Mira esto, tú Que nos falta nada más que... La chaqueta La chaqueta para mí Y tenemos los dos NBQ Y vamos a la central nuclear A la central nuclear, digo yo A la planta petrolera Ole Yo acabo de ver el partido de España Ole, ha ganado, ¿no? Me he enterado Sí, sí, sí Oye, allí nos hemos dejado más cabaña Pero sudando, ¿no? Ah, ahora vamos, ahora vamos Que pregué más, tío Sí, sí, sí Aquí hay un montonazo de cosas Sí Mira las graditas hasta aquí en medio Siete cero hemos ganado No, vea Oh, eso del carajo, tío Abre lata, puta madre Píllalo, píllalo Vale, no me fío mucho, ¿eh? Qué pesado Es que el Jorgen es de Costa Rica Así que un poquito de... De paciencia con él Y yo te... Siete por no sé cuántos son tuyas, ¿no? Sí A ver, es que Costa Rica No me lo pique No puede ser No me lo pique ya el pobre No puede ser ¿Esto qué es? ¿Sabana? ¿Es el Tundra otra vez? Uh, para mí ¡El riel del Mosin! ¡El riel del Mosin! ¡Suuu! Ah, no, el Tundra este no Es otro... Es otro fusil El riel del Mosin Me cago en la... ¡No puedo combinarlo con esta mira! ¿No? No le vale esta... ¿La de casa normal, no? No es la de casa Es la que tú tienes, tío Toma, toma ¿Tú tienes la de casa? Tengo esta y esta Prueba La de casa, sí No, ninguna de las dos ¿Cómo que no? ¿No? ¿Se lo tengo que poner primero al Mosin? No, ponte la mira en la mano primero La mira en la mano Sí Y ahora... Y ahora... No No me deja ahí A ver, voy a probar con la de casa No ¿Tendré que ponerle primero la mira en Mosin? ¿O es que el riel está roto? Espérate, mira No, el riel está en buen estado Déjame el riel un momento, tío ¿Ve? El riel sí me deja ponerlo Pero la mira no me deja Se lo quito Toma, el riel Intenta ponerla con esa mira Sí Podría jugar Jorgen sin problema No, nada bueno Ya lo siento, compañero Pero el furbo es furbo El furbo es furbo ¿Y la otra mira? La de casa, toma Y me da igual Si no gana me pierdo nada Literalmente Qué raro, ¿no, tío? Qué raro, sí Qué raro, qué raro Pues nada Habrá que seguir esperando Joder, qué injusticia Pues sí Pero mira, ya tienes el... El riel, ¿sabes? Por lo menos Pero es raro, ¿no, tío? Sí, no sé No sé cuál te dejará Pues nada Le pongo el riel y ya está, ¿no? Se lo dejo puesto Y ahí en ahorro espacio Y ya cuando eso puedo... Sí, mira, otro Mosin aquí ¿Otro Mosin? Sí Qué pena Entonces, ¿qué hago? ¿La mira esta la tiro o qué? ¿Cuál mira? Porque el Tundra No merece la pena, ¿no? El Mosin mil veces mejor, ¿no? A ver, mil veces tampoco Mira, mira para el Mosin, tú ¿Dónde me mira para el Mosin? Aquí, donde estoy yo ¿Dónde veo? Aquí Vale, te veo No me jodas, ¿mira para el Mosin por fin? Sí ¡Oh! Qué alegría, tío Pañuelito Te lo voy a arreglar Que está medio roto Bueno Sí, a ver Entonces no me hace falta el riel, ¿no? Lo tiro, ¿no? O sea, lo suelto Tíralo abajo, sí Bueno Si quieres, déjamelo a mí Sobre todo Sobre todo por si encontramos Tengo espacio Yo me lo llevo, yo me lo llevo No te rayes Ah, vale, vale Si es por si encontramos algo bueno Yo lo llevo, yo lo llevo Claro, por eso La mira esta si la tiro entonces, ¿no? Porque si no me sirve Una pena, porque esa mira es guapísima, tío Bueno, yo tengo otra, yo qué sé Claro, la mira puh esta típica, ¿no? Sí No es tan buena, pero bueno No es tan bonita, pero bueno, me la llevo Vamos a hacerle, ¿no? No, no La vida No es bonita, no Vale Pues por fin tengo una mira en el Mosin, tú Ni tan mal, ¿eh? Pues sí, la verdad Uy, está rota, tú Se ve... Sí, te la intenté arreglar un poco Pero no... No tenía para más uso Lo suficiente, bueno Pero se vería antes Mira el molino, tú, tú grande Total Vamos a revisar la casa esta, aquí Sí, 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 sí Hostia, qué guapo esta zona del mapa, tío Pues sí, la verdad Hostia, mira A la playa esta, ¿cómo era? A Edén Un poco, un poco Mejor quítala incluso No, mira, sí, es que está... Es que eso, no sé, yo... Antes no estaba, ¿no? Es que esto es nuevo, ¿no? ¿El qué? Lo de las miras rotas, sí No No, 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 que va, que va Es nuevo, ¿no? Sí Que mira Depende de cómo esté de bien Se van cascando, tío Y eso es un... Está guapo A la misma vez que es una putada Es inmersivo, sí Es inmersivo, pero bueno Aquí yo me voy a comer una de estos de cereales Que hay aquí Mándale Ya que estamos, ya que está aquí Me la como y me ahorro de bien A ver si suelta objetos La caja de cereales, ¿sabes? ¿Suelta en objetos? A veces sí ¿Cómo? Es más, en la parte de atrás de la caja Te sale qué objeto te puede salir ¿Te estás cagando conmigo, asco? Si te estás cagando conmigo, dímelo, ¿eh? No, te lo juro, te lo juro ¿En serio? Bueno, es que ya me lo he comido Ya no puedo mirar lo que sale Pero no, no me sale ni nada Sueltan miras a veces, dice ¿Qué? Sí, 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 sí Y brújulas a veces también Sueltan Fuera broma, fuera broma, ¿eh? Sueltan ¿Qué pone? ¿Qué? ¿Tiempo? ¿Tempos? ¿Trompos? ¿Te imaginas? Te suelto un trompo, ¿eh? ¿Te dan taso del Pokémon? Me gustaría, la verdad Estadíme Ojalá ¿Me pueden dar también FPS para el Pokémon? Tampoco me disgustaría, la verdad Un par de FPS me podríamos dejar, sí Un par de FPS me podrían dar Por lo menos Para que vaya un poquito mejor Que vaya mejor de FPS Es el de Izeta Que el Pokémon Hostia, mira que bandera más guapa, Emilio A ver, voy Hostia, guapa, ¿no? Que es una serpiente, ¿no? Brutal, ¿no? Está guapa, está guapa Pero la nuestra Uy, la nuestra ve poco, ¿eh? A lo menos esa se ve más Mira a ver si Corta la vez y se ve más A ver A ver si esos brazaletes Se ven un poquito más Aunque sea A ver, espera ¿Yo qué estoy haciendo? A ver, a ver Fabricar brazaletes Ahí Qué guapo está el abrigo, tío Voy puto, ¿eh? Voy puto, voy puto A ver Bueno Es que está tan en la mierda Que se ve que sin... Porque está muy destrozada Nos quedamos los nuestros Que está en buen estado, menos Chuparla Para que se vea poco Vale Eh, Azko Nos quedaron casas, ¿no? Eso te iba a decir Nos quedaron casas Y aparte Por arriba Está la zona militar ¿Qué hacemos? Bueno, aunque por aquí también Damos la vuelta entera Pillamos primero para acá Para el puerto Directamente Vamos a seguir Por el camino que íbamos Porque yo no sé tú Pero yo soy el típico Que volver de donde he venido Me da pereza Ya, también, también En plan Prefiero seguir para adelante Sí Y ya volveremos Y ya Ha echado Lo prefiero, la verdad Vale Ropita Chaqueta NBQ ¿Qué dices? Mira aquí ¡Uuuh! ¡Pucatira, polla! ¿Nos vamos? ¿Quieres echar una visitita A la este Y desconectemos ahí o qué? ¿En la base? Sí Venga Vámonos Vamos Nos vamos de una Del tirón, ¿no? Del tirón Sí, sí, sí Mira, si tiramos por la derecha Podemos avanzar por la parte del puente Y nadamos menos Azco Yo creo que sería mejor, ¿no? Vale, vamos a revisar las casitas estas Por si hay comida, sobre todo Sí, comida sí que nos hace falta Ahí lo has dado, ¿eh? Los cotos estos de casa Mira, ahí hay un hotel, tío Como en el de Eastech También, ¿eh? Y tiene como pasarela Eso te iba a decir Tiene pasarela Para ir por fuera, loco Pantalones NBQ A ver Tenemos Los dos conjuntos enteros de NBQ, tío De puta madre Sí, sí, sí Mira, cuchillito Que me lo voy a arreglar Pantalones NBQ Están en buen estado Me lo voy a llevar esto mejor Que están en buen estado Los míos están muy dañados Vale, vale, claro, claro Y bala Eso dije de buen estado Bala de los tuyos, ¿eh? Del 7x39 Ahí, ahí, también Perfecto ¿Qué es? Hasta cráter No Ahora vamos a ir aquí A Raúl Hay una planta petrolífera aquí A la Petro, Raúl Que no pudimos girar otra vez Vamos a hacernos la Petro Contigo me hago las Petro en el RU Y con el Azco me hago las Petro en el DZ ¿Sabes? Y las botas también, también, mira Están aquí Tengo las botas, el casco, la máscara Y el guante y todo Ya vuelvo, me voy a ahorcar ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices, cabrón? ¿Dónde estás, Azco? ¿Que has subido para el hotel? No, para las casas, para las casas Ah, vale, vale Aquí sí ¡Bof! Llevamos el conjuntito entero, tú Pues sí Además el conjunto, el verde No el amarillo ese es feo No, no, no El verde, claro, claro El guapo Que ese te lo pones Pero por lo menos no te ven a 3 kilómetros, ¿sabes? Sí, eso es lo bueno Que no es tan cantoso ¿Cómo andas de comida, Azco? La lata, la lata Bueno, estoy en blanco de todo Pero solo tengo la lata esa de comida desconocida de sobra, ¿sabes? Yo tengo la comida militar una Y ya está, y nada más Estamos complicados de comida, sí Vamos al casito, sí, tío Vale Un machete aquí, si te hace falta No, yo voy bien Tengo cuchillo y tengo El cucri este Vale De puta madre Lata de comida No me lo puedo de creer Ole Puta madre Me cago en Toda la puta madre Que me recontra mil parió Prepárate Qué guapo Tiene que estar las vistas desde arriba, ¿eh? Ya ve Hostia puta, tú ¿Quieres que nos quedemos aquí Y nos desconectemos aquí Que llevamos 5 horas Casi 6 Y dejamos los del traje en EBQ Y eso pa' mañana O pa' cuando tú quieras? Vale, pero vamos a mirar entonces El primero al hotel Vale Vamos a subirnos arriba Venga Tío, 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 tío No, no sé dónde está No sé dónde estamos Lleva un tiro No, no, la ha matado, la ha matado, la ha matado A por él, a por él, a por él Hostia, qué buen tiro, asco Hay que rematarlo, hay que rematarlo Que se levanta, ¿eh? Ya se había levantado Lo remato Creo que está muerto Creo que lo he rematado ya, ¿eh? Sí Sí, 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 sí ¡Muelto! ¡Vamos! Lleva la K01, tío ¿La culata me vale para mí o qué va, no? Lleva un Blaze, loco Con mina y de todo Casco, casco del tocho Espérate Lleva comida, lleva comida Lutea tú Lutea tú Y ahora luteo yo, ¿vale? Vale Buenísimo, asco Qué buen tiro, loco Lo he visto caer, tú Le has metido un tirazo de puta madre He pegado un tiro bueno, sí Esto aquí Esto aquí Tú fuera, 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 fuera Joder Fuera, coño ¿Qué tienes aquí? Tiene comida, ¿eh? Tiene comida, sí Eso te iba a decir Yo le he visto comida, loco Tiene comida Tiene Blaze Blaze o Mossy Eh... Mossy Vale ¿La mira del Blaze me valdrá para Mossy? No, porque es la misma Sí Tu puta madre Vale Eh... Luteo Luteo yo, ¿vale? Esto es cargador de Melok Me la suda Esto mierda, todo Mierda, todo Esto roto Der 308 win Benditas Me viene bien nada más Que para cambiarla por esta O sea, por Por cambiarla por las otras Ahora los voy a cambiar Eh... Tiene que tener un enfado Guantes de NBQ Que están de puta madre Porque los míos están muy dañados O sea, que me llevo los guantes de NBQ Y... La máscara No sé qué El casco es el tuyo Las balas de laca No me sirven, ¿no? No, son del 5 No, son del 5 por 45 Las mías son Del 39 Estas son del 5 por 45 Porque es el K101 Ah... Deslutearlo para lutear Y ponerle la ropa seguro En buen lugar Sí También es buena Pero ya habíamos estado aquí Yo estaba solo Si estuviese con pareja Ya hubiese salido alguien Sí, ya hubiese hecho otra cosa Pero... Estaba solo Estaba solito Estaba solito y desolado Vale Pues... Listo Adco Tiramos para el hotel Eh... Eh... Vale Espera que estoy aquí Sí, sí, sí No te rayes No te rayes Yo voy a meterme las benditas estas ¿Dónde están las benditas que pillamos? Me las voy a meter aquí Porque estas están reventadas Y estas... Aunque estas están en buen estado Ah, bueno Están bien, también, también, también Estas son las que están... Carajo Estas más vacías Yo puto las vendo aquí y ya está Hay una olla, eh Que si quieres te la puedes llevar Olla, vale Puedo intentar hacer hueco Qué buena, qué buena Muerto, matado Buenísima, tío La verdad que le he pegado un tiro en la espalda al pobre ¿Cuánto ocupa la olla, tío? Eh... No sé cuántos son Son... Un, dos, tres, cuatro Cuatro y tres Cuatro y tres, ok Sí Ok, ok, ok Voy a intentar hacerle hueco aquí así Pero recuerda que puedes meter cosas dentro, eh Sí, sí, sí Por eso, por eso Voy a intentar hacerle hueco Para meterla Vale ¿Lo de dentro lo quieres o sudando? No, fuera, fuera Todo eso fuera Vale, afuera 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 Y yo pillo la olla Que tiene agua de porcilla Voy a poner aquí Los guantes Los voy a meter No sé Creo que voy a meter la comida dentro de la olla Creo yo ¿No? Dale, sí Claro, claro Comida Comida Y voy a meter el riel este que no voy a usar mucho Y esto que no voy a usar mucho Y ahora La olla Aquí Bien Los guantes Aquí Ok Ah, es que nada para ir haciendo hueco, tío Que ya voy de hueco Es pasivo Eh, corto Es pasioso Es de hueco muy corto Yo también Yo estoy corto también Estoy corto, corto también Vale, pues La puta Vale Esto es medicina Con cinco pastillas potabilizadoras No sé por qué las tenía ahí aparte Bien Nada, ¿no? De puta madre, ¿no? De puta madre, hermano Sí, sí, sí De putísima madre, vaya Bébete el agua de la olla ¿Me la bebo? Sí Y ese filete ¿Para ti? ¿Más para mí? Vale Me la bebo Aquí tengo otro ¡Uff! Pues será este tío el del Blaze, ¿no? Sí Porque hemos escuchado los tiros antes A lo mejor estaba el nota pegando tiros nada más que a zombies o algo, ¿eh? O a... O cazando el tío, tal vez O cazando las ovejas, ¿verdad, tío? Las cabres, eso Por eso tiene la carne Por toda la cara, ¿eh? Por toda la cara, sí La verdad que sí Vale Joder, pues nos vamos de puta madre, ¿eh, marco? Lo tonto, ¿eh? Sí La verdad que sí Ese pobre se tiene que estar cagando en la puta Pero a un nivel La... Mamá Puta que me recontra mil parió Vale, pues Ese chaval tiene que estar cagándose en toda nuestra puta madre Pero vaya La lata de comida desconocida no te la llevas, ¿no? No Después de lo del otro día, ¿no? O sea, después de lo de antes Sí El otro día, como si hubiese pasado ya un siglo, ¿no? Bueno, han pasado un par de días, ¿no? Dentro del juego Sí, dentro del juego, sí Vale Tenía también, tenía una colt, el hijo de puta Hostia Con silenciador y todo Pues del carajo Vamos por el hotel, ¿no? Aquí no hay nada más, ¿no? El... El... Nada, ¿no? La mochila Tiene... Me voy a llevar las alubias Ah, tenía un VSD Espera, 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 espera ¿Eso qué es un VSD? ¿Ander tiene el VSD? Que no lo veo Ven, ven, ven Y un revorbe He visto un revorbe también Sí, eso se lo he dejado yo Ah, vale Pero el revorbe... El revorbe no usa del 357 ese Sí, mira esto Uh, un VSD Hostia Tiene las mismas balas que tu Mosin ¿Y qué es mejor? El VSD ¿Mucho? Mucho, mucho mejor Uh, ¿y qué hago? Eh... ¿Me lo quedo, no? Yo me lo quedaba, sí Yo me lo quedaba Ya mañana le buscamos un cargador ¿La otra mira le valdrá? No, esta lleva las miras de AK Pero no sé si el... El trail este le sirve, ¿sabes? Sí La postura Prueba a ver si le sirve el trail al VSD Voy, 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 voy Entonces... Es una pena, en verdad, el Mosin A ver... Ya, pero es que el VSD es mejor, tío La mira no El trail donde lo tenía yo Aquí, coño, espérate Lo pongo en el suelo un momentito, ¿vale? Ajá Ahí ¿Dónde coño está el esto? No le vale el trail ¿No? No Bueno, no pasa nada No pasa nada Aún así sigue siendo mucho mejor que el Mosin Sí, ¿no? Sí, pero la otra mira seguro que no le vale, ¿no? ¿Cuál? ¿La que tengo yo? No, la mira... Sí, aro esa Suelta la a ver, va a probar Voy Por probar nada más, ¿eh? Que es que antes hemos dejado otra ahí ¿La ha sortado? Ahora Sí, sí Es que no me salía, no me salía No, no le vale tampoco, tío Bueno, no pasa nada Vale Pero claro Claro, esta usa cargador y todo, ¿no? Sí, sí, sí Y el silenciador Cambia el silenciador Le puedes poner el silenciador del AK a esa arma ¿Merece la pena? Sí, ¿no? Tengo yo también una botella En la que vamos a hacer un silenciador Vale, pues llevo para cerca la USG, ¿no? Y para lejos la VSD Para pegar tiro de... De eso Lo único es que, claro De una en una, ¿no? La bala, ¿no? Ahora mismo la VSD, sí Pero ya encontraremos tranquilo un... Un cargador y todo, ¿sabes? ¿Tiene limpieza de arma, no, no? No, ojalá Vale Ojalá Estoy un pasito para atrás Pero para adelante, ¿no? Porque esta es mejor, ¿no? Mucho mejor, Emilio Ok, ok, ok De puta madre Mucho mejor No, el que llegue aquí triunfa, ¿sabes? Un mossi, no sé qué Vale Vámonos para el castillo, ¿no? Para el hotel, sí Vamos para el hotel Para el hotel, eso El revólver no aporta, ¿no? Es que no tengo otra manera para ponérmelo Si tuviese para ponérmelo en plan... Como yo, que tengo esto de la pierna Ahí estamos Si lo tuviese, me lo llevaría nada más que por... Por tener un arma de cerca potente de ese en plan de PUM, ¿sabes? Sí Que me gusta, pero... No Hostia, menuda... Puta suerte, menos mal que lo has visto Yo le he sortado dos o tres tiros, que creo que no le he dado Pero los he sortado en plan con el silenciador, por si acaso Y creo que el no te se ha quedado rayado porque no se ubicaba, ¿no? En plan... No, 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 no sabía de dónde le venían los tiros El yo estaba mirando como para todos lados Sí, sí, sí Fue a correr como para esconderse Y ahí fue cuando le dije No te vas, PUM Yo lo he visto perfecto, tío Las metido, que no veas Todas las armas son PUM No, no, eh Me refiero a un arma potente de esta de... Un puto revólver, hermano El revólver ese con las balas esas Hace un BUM Que no veas Sí, a corte haces el clic, 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 clic ¿Sabes? El típico tapapapapá El ratón Voy a coger aquí la torre Está un momentito alto Vale Uy, sabes lo que nos vendría ya perfecto, perfecto Esto es un filtro de... De máscara de gas Sí, me lo llevo por si acaso Eh... Nuestras máscaras justo no necesitan filtro Entonces no me lo llevo, ¿no? Yo creo que es más... Más gastar espacio que otra cosa Vale, por lo suelto A chuparla ¿A dónde coño está el hotel ahora? Ahí, ahí, enfrente Ahí, ahí, delante Ok, ok Hostia, tío, qué guapo, en verdad, ¿eh? Sí, tío A lo tonto Y hemos recuperado comida Yo llevo dos latas de... De... De bacon de este... Sí, militar Militar Y una lata de... De avixuela, de esas Yo tengo una lata de sardina No de atún, de sardina Y aquí pillamos comida también, ¿eh? Sí Estas tiendas suelen tener comida Era un poncho Lata de comida desconocida Pensé que era una mina Es verdad que parece... Oh, una cervecita Vámonos ¡Olé! Para celebrarlo ahora en la azotea Ya ves A tomar una cervecita en la azotea Ah, mira, un camión de Twinkie Vamos a ver qué hay Venga, 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 venga Ups, zombie, zombie Vale ¿Viene por mí en serio? Sí Que yo no soy el asco Está equivocado Y mira que me he quedado quieto, ¿eh? Vale, que anti implora Unos Twinkies Una botella de agua ¿Unos Twinkies en serio? Sí La polla ¿El silenciador se lo dejo entonces al SVD mientras o...? Yo se lo pondría al AK porque lo vas a usar más, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir ¿Dónde está el SVD ahora? Aquí Y se lo pongo al AK Ahí está ¿Te va a un zombie, Azco? Lo tengo, lo tengo Ok Vale Ahora vamos para el hotel, ¿no? Sí A ver Te imaginas que entro y era una mina el filtro Y yo todo convencido de que era un filtro O sea, mira un filtro ¡Bum! A tomar por culo Me llevo los Twinkies ¡Mueltos! Me llevo la botella de agua para hacer el silenciador Tú tienes cantimplora, ¿no? Yo tengo cantimplora Lo que no tengo es agua Pero tengo cantimplora Bueno, sí, tengo la mitad de agua Lo que no me fío mucho de esa mitad de agua Eh... Se puede llenar con la lluvia también, ¿eh? Sí, ahora es mala Si está lloviendo ahora cuando lleguemos arriba, la lleno Oye, lo de la pasarela esa, tío ¿Cómo se llega? Por arriba, ¿no? Por dentro, supongo, ¿no? Sí, sí, sí Por la primera planta Sí, sí, sube, sube ¿No? No, por ahí no se puede subir, creo ¿Ah, no? Pues sí No sé, normalmente había una puerta ¡Ah, no! Por aquí, por aquí, mira Por detrás, Azco Hay una escalera Roja Ah, voy Una escalera de mano ¿Qué coño? ¿Dónde está la escalera esa? Por detrás, por detrás ¡Ah! ¡Que está bubeado! ¡Uy, hermano! Ten cuidado, no llega arriba, Azco Vale Que está bubeado, tío Y he salido volando, me he rayado ¡Uy, en serio, hostia! Que me mato, tú O sea, no tengo más hueco, en serio Hostia Vamos full, eh No tengo ni un solo hueco No vamos chetao, pero vamos full Bueno, no vamos chetao porque no tenemos chalecos antibalas Porque si los tuviéramos ya Ya iríamos de puta madre, sí Sí Ya sí tenemos armas ya decentes Hostia Hostia El salto que pegas, ¿no? Te ha pasado, tú también, ¿no? Sí, sí Qué susto, yo me creía que me mataba, ¿eh? Yo también Me he quedado vivo, tú Vamos a despedir el directo con unas pistas de puta madre Ya, a ver, ¿eh? Y mira el molino, tú Bueno, espero que no, ¿no? A ver si yo, Juan, deja el directo como nosotros Aro También Estamos teniendo una run bastante buena, ¿eh? A lo tonto, ¿eh? Boom, se mueren ¿Te imaginas? De repente un misilazo en lo alto del edificio Boom, muertos los dos Guapísimo Hostia, tú Vale, yo estoy arriba Nos caemos ahora del edificio, Ardo Hay un muerto ahí Qué guapo Un esqueleto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Se puede subir ahí o no? Parece que no, ¿no? Sí, sí, por allí hay como un huequecito A lo mejor por ahí sí se puede Por aquí hay como un huequecito, ¿ves? Que está esto roto A lo menos por aquí No No, no tiene pinta, ¿no? No Ah, sí, 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 se puede Sí se puede Que no tenía suficiente energía Te hace falta entera Esto es lo máximo que tenga ¿Sabes lo que me da miedo? Bajarme después Ya Bueno Vale, se supone que no me caigo Está en la tabla y todo Deja que se te llene entera Sepárate un poquito para atrás Sí, es que yo creo que tengo Muy poca estamina A ver La cerveza ahí de chill con el compa Huesudo Mira, aquí está el compa Mira Cuidado Granada de humo Y una barrita brillante Barrita tengo yo, ¿no? Sí Y granada de humo me merece la pena llevar Me la voy a llevar, hombre Aquí Todo se ha preocupado, hueico Coño, no puedo Espera ¿Cómo te sientas? No me acuerdo No, mi mochila No puede ser, tío Joder Se me ha caído la mochila para abajo, hermano No me jodas Sí Ha rebotado Sí, tío Joder Puta madre Putas físicas del chino, hermano Me cago en Dios Hostia, tío Joder Qué ridículo Me cago en la puta Hostia, tío Pasas que cosan, ¿sabes? Ya ves, tío Mondongo Aquí se ha muerto El nota este que está aquí muerto Está como Intentando pillar algo de una caja, ¿sabes? En plan Ha muerto como intentando pillar algo de una caja En plan Como las cajas que hemos pillado antes, ¿sabes? Sí Pues sí No me da pedazo de torre, ¿eh? Oye, tío Pues muy guapo, ¿no? Oye, ¿cómo te sentabas en el suelo, Azko? ¿Te acuerdas? Eh, no Posturas Si Intentarse recto Tranquilito Tranquilita Que pena que no puedas hacer eso y tomarte la cerveza, ¿sabes? Ya ves Sería increíble A posturas Eh De la hito, a ver Tu c*** otra cosa, ¿sabes? Mondongo No, es que no tengo suficiente estamina, hermano A ver No vayas a hacer lo mismo otra vez Azko Se la juega Mucho, mucho A ver Poquito, poquito Tiene que ser Ahí ¡No! No se ha caído, no se ha caído Pero pilla carrerilla, cabrón Tírate un poquito más para atrás No, no Hostia Me cae a la p*** Loco, ¿qué dices? Dios de p***, tío Se ha quedado al borde de chito Total, hermano Hostia ¿Cómo se hace para quitar el HUD este de mierda? Eso es lo que te iba a preguntar yo F9 era No F9, ¿qué estoy haciendo? No sé qué hecho F8 No, F8 no Ese tío es cool, no me da la fuerza, eh F7 F11 y clic derecho Vale, Raúl, tío Voy, eh F11 A ver ¿Te imaginas que hago misclic y me mato? Ten cuidado ¿Te imaginas que hago misclic y me mato? ¿Te imaginas? Ten cuidado Hostia, tío Estaría guapo también, la verdad Sí Había un botón que era para quitar el HUD, ¿verdad? Sí Ahí, hacer ejercicio, hacer ejercicio ahí Sí, es que me ha entrado frío Ay, bueno Corazosito no, eh, tampoco Mira, para ustedes Encima del tapo ese Dios, Raúl, te como Te como todo Encima del tapo A la O Ah, esa rara Pero claro, nada más que quitarla Claro Quiero quitarlo todo Yo quiero quitarlo todo Ah, che No Yo creo que ha dicho una letra aleatoria, ¿no, cabrón? Aleatoria, sí Hijo de puta, tío Yo no sé ni por qué coño le hago caso Te lo juro, eh Yo te lo juro que no sé ni por qué coño le hago caso Tío, chabas, eh Hijo de puta, eh Siempre me la cuela No sé, tío Le estoy dando todos los botones y ninguno Ninguno va, o sea que Me voy a tomar la cervecita O en verdad me la puedo guardar Bueno, nada, caramba, me la tomo Nada, tómatela, tómatela Vámonos, niño ¿Te dejo media o qué? Nada, vámonos Y voy saliendo Cervecita Cervecita No me has visto oxidada, tú Grande, tío Bueno, buen sitio, ¿no? Sí Un buen sitio Vale Nos vamos Salir Y a tomar por culo Jugadores eliminados A la tir depresionada, tarde Ya me he salido Llevamos sobrevivido O sea, por lo menos En mi esto pone que llevamos vivo Siete horas y media ¿Siete horas y media? Sí Tiene que estar Y hemos recorrido 36 kilómetros Tiene que estar bugueado porque No No, no, entré en la prueba, voy Cinco horas hoy Cinco horas hoy Llevamos Seis horas y cuarto Yo en directo llevo seis horas y cuarto O sea, que llevaremos seis horas metido Y Y ayer Hicimos tres horas más A mí me pone Ocho horas y dieciséis minutos Me cuadra más Claro, yo es que no morí ayer Yo Spawné y tal y como Spawné es aquí Claro, eso es verdad Yo sí morí Tú sí moriste Tú sí moriste, es verdad Yo pone Jugadores eliminados Uno Infectado eliminado Treinta y ocho Distancia recorrida de pie Treinta y seis kilómetros Tiro más lejano a superviviente Treinta y dos metros Estos cerquitas Lo he matado de estos cerca Al pobre Te habrá contado el remate ¿Sabes? Sí, sí, sí Claro, claro Te habrá contado el remate Vale, para tomar por culo Pues nada hermano Nos vemos mañana si quieres Yo mañana hablamos Y si eso le damos el tirón De una A ver, esta run hay que terminarla Hay que colarnos en la En la Petro En la Petro, tío Nos vemos máquina Un gustazo Seguida así Grande shout Tío, muchas gracias Y bienvenido Siempre que te quieras pasar Aquí estaremos Te puedes pasar también Por el canal del Adco Adco CN Y él también Si no estoy yo está él Grande tío Un placer Pues nada Emilio Adco, hablamos capullo Nos vemos Te hablamos Vamos a ver a este hombre Venga Tío máquina Hostia, que guapo Ha estado guapo Ha estado guapo Y el rollito de ponerle El mapita ahí Está entretenido Ahora mismo lo voy a quitar Para no liarla Bueno, eso ya lo quitaré yo después Que si no Ahora tengo que darle Al modo estudio Espérate, voy a hacer un momentito Para no olvidarme Que si no se me olvida Y mañana la lío Gameplay Y el mapita lo quito Ahí estamos El mapita lo quito Y el mapita lo voy a poner Esto Aquí abajo Aquí abajo, por ejemplo ¿No? Al lado de la captura Y el desarrollo Ahí está Lo voy a dejar así Para mañana ponerlo Y eso Si nos ponemos otra vez en directo Ha estado bien ¿No? Ha molado Ok tío La ruma está guapa El día Ha estado interesante Hoy nos hemos pegado más tiempo ¿Cuánto llevo? 6 horas y pico Nos hemos pegado un rato Ayer estuvimos menos de un ratito Pero es que hoy ha acompañado la ruma Ha estado guay Mañana A ver si vamos a la Petro esa A ver qué coño encontramos Y A ver cuánto duramos vivos De momento ya llevamos 2 días La otra vez duramos 7 días Me parece que fue una semana O 6 días En el otro que tenemos resubido De también De Rizle también fue Pero la otra vez fuimos al circuito La otra vez cogimos otra ruta distinta La otra vez El Raubor con coche En el circuito Estuvo muy guapo también Esa ruma fue la polla Fue la pollísima Íbamos chetaísimos La verdad Teníamos de todo Me partió el pechamen Como dice Anita Grande Pues nada chavales Os voy a abandonar Os voy a dejar Nos vemos Mañana ¿Vale? Seguramente A ver a la hora y todo ese rollo Ya os diré No sé Depende de muchas cosas Y muchas gracias por pasar Muchas gracias por los follow Muchas gracias por el ratito Hoy había unos poquitos de follow Ni tan mal Estaba entretenida la cosa Ojo Cuidado Que hemos llegado a 400 seguidores Cuidado Se celebra 400 somos ya Cuidado Grandísimos Y yo Os dejo Mañana nos vemos Portarse bien Sé bueno Besito a la frente para todos Me voy a ver Juan Jugar de Z Nos vemos Tío Jugar de Z Jugar de Z Jugar de Z Jugar de Z Jugar de Z